Yo, Puño de Fuego Ace, evolucioné hasta convertirme en el Emperador de la Llama Inmortal. Capítulo 81 El Ataque de los Cuatro Emperadores. El Aki del Conquistador de Ace y Kaido Chokan New World, sucursal de Marinec 2, ahora Cuartel General Naval. Mariscal. Los Piratas de las Bestias están a mediodía de las habitaciones de Barba Blanca. Kaido, Trey, Disaster, Shifei y Liu Bao están enviados. Una serie de informes seguían apareciendo en la sala de conferencias. Sengoku se sentó en la silla del Mariscal con una expresión severa en su rostro. Solo ha pasado un mes desde la Guerra de la Cumbre, y el Mariscal de la Marina ya tiene canas y parece cada vez más viejo. Abajo, Kizaru, Fujitora, Momousagi, el Delfín de Té y un grupo de vicealmirantes del Cuartel General Naval. Kaido, es otro tipo problemático. Sengoku suspiró y dijo impotente. Mariscal, ¿cómo abordamos este asunto? Si se les permite luchar, el mar estará sumido en el caos. El vicealmirante araña fantasma no pudo evitar decir. Sengoku dejó el documento que acababa de recibir, con un tono impotente. El mar, se ha estropeado. Nadie puede impedir que Kaido lance esta guerra, y todos esperan que peleen, para comprobar si los rumores sobre la evolución del cubo de Rubik son ciertos o no. Una vez confirmado, será es el comienzo de una tormenta de malestar. De hecho, los verdaderos peces gordos no están interesados en esta guerra, sino en las cosas ocultas detrás de esta guerra. Evolución del cubo de Rubik. Tanto los piratas como los marines quieren confirmar dónde está el cubo de evolución, pero nadie se atreve a provocar a los piratas de barba blanca a voluntad. Solo Kaido, que también son los cuatro emperadores, dio este paso. Este asunto finalmente está decidido, hablemos de otras cosas. Dijo Sengoku débilmente, frotándose las cejas. Kizaru levantó la cabeza, Wutilde Kuzan persiguió al rey malvado hasta West Bloom y puso una recompensa por la cabeza del rey malvado, y ahora parece estar buscando el rastro de ese tipo, el zorro de nueve colas, este hombre frío. Ustedes realmente no quieren ser un cazar recompensas, ¿verdad? Esa no es una buena elección como viejo colega, todavía presta mucha atención al paradero de Aokiji. Pero inesperadamente, Aokiji persiguió y mató a una persona a lo largo de casi tres áreas marítimas y finalmente lo logró. Este proceso hace que la gente sienta un poco de miedo. Kuzan, déjalo hacerlo, siempre y cuando no haga nada que lastime a Marine, dijo Sengoku, sin comentar sobre el comportamiento de Kinksi. El neomarine dirigido por el señor Zepir ha estado activo recientemente. Las transacciones subterráneas de Doflamingo ya no están ocultas. Kaido le proporciona una gran cantidad de armas, algunas personas dicen que Aokiji ha aparecido en E.A.S. Blue, y parece ser bajo presión. Rehabilitación, en cuanto a los otros grandes piratas que salieron de Impel, no hay gran movimiento. Sengoku pensó en esta información y dijo lentamente. Neomarine debe prestar más atención, ese tipo escapó de la prisión, Zepir nunca se quedará de brazos cruzados. No podemos ocuparnos del asunto de Doflamingo por el momento, este tipo 183 ya se ha puesto en contacto con Celestial Dragons, los superiores ordenaron personalmente a Marine que cooperara con las acciones de Doflamingo si era necesario, y él también fue quien cazó a Aokiji, aún no ha sido encontrada la persona que le disparó. Pensando en la herida de Aokiji, el rostro de Sengoku se puso pesado. El espadachín número uno del mundo recibió un duro golpe. ¿Quién hizo el tiro? El carácter valiente de Doflamingo es realmente aterrador. No puedo encontrarlo por el momento. Gion respondió sacudiendo la cabeza. Ha estado investigando este asunto, pero todavía no hay ninguna pista. Incluso si supiera que debía tener algo que ver con Doflamingo, no pudo encontrar ningún rastro. Para herir al espadachín número uno del mundo, ¿qué tipo de fuerza tendrá el oponente? El mar no solo ya no está en calma, sino que también está lleno de diversos misterios. De repente Sengoku se levantó y dio la orden final. Por Usalino, Momousagi, The Adolpins, ustedes lideran a cinco vicealmirantes de la marina para monitorear la batalla entre Kaido y los piratas de Barba Blanca. Recuerden, no se unan a la batalla. El asunto de Doflamingo, el anciano lo informará al generalísimo. Este es el final de la reunión de hoy, todos, presten estrictamente atención a cualquier problema en el mar. Claro. Estación de Barba Blanca. ¿Vienes a atacar al grupo pirata de la OCI? Entonces deja que el caballo venga aquí. Gulalala. Dentro de la habitación, Barba Blanca se rió a carcajadas. Al enfrentarse al desafío de sus compañeros cuatro emperadores Kaido, Barba Blanca no tiene nada que temer. Incluso, lleno de emoción. Padre, Kaido viene de una manera amenazadora, y probablemente no sea tan simple como desencadenar una guerra. Ace dijo solemnemente. Recientemente, alguien difundió la noticia de que el cubo de Rubik de la evolución todavía está en mis manos. El único que puede difundir la noticia es Tehach. Solo cuando Barba Negra descubra que falta el cubo de Rubik evolutivo, saldrán a la luz esas noticias. Por supuesto, también es probable que sean noticias confusas, pero siempre hay gente que no puede evitar querer comprobarlo. ¿Y qué? La OCI los arrojó a todos al mar para alimentar a los peces. Entonces no tienes que hacer nada. Barba Blanca dijo que incluso quería luchar solo contra los piratas de las bestias. El cerebro de Ace funcionaba rápido y continuó. Padre, no importa si hago un movimiento o no, se considerará que el cubo de Rubik de evolución está conmigo. Si no disparas, pensarás que Ace se esconde. Si le disparan, quedará expuesto directamente. Entonces, papá, debemos ganar bien esta batalla y vivir con todos. Mejor, quédate con Kaido. Al final de las palabras de Ace, se llenó de intenciones asesinas. Lo que tenemos que hacer ahora es disuadir a aquellas fuerzas que secretamente codician la evolución del cubo de Rubik. Incluso si están ávidos de la evolución del cubo de Rubik, deben sopesar sus propias fuerzas. Barba Blanca de repente sintió que la propuesta de Ace era muy adecuada para él y no pudo evitar reír. Gula la latil de buena propuesta. A la Ozi le gusta. Después de elogiar, Barba Blanca miró a Ace en silencio, esperando que Ace continuara hablando sin decir una palabra. Todos no pudieron evitar mirar a Ace. Al ver esto, Ace solo pudo anunciar su plan. Primero que nada, esta vez pelearemos. La ubicación, elige la Isla Noelias. Mientras los piratas de las bestias tengan cerebro, no elegirán luchar en ningún otro lugar. La Isla Noelias es una isla enorme en el borde del dominio de los piratas de Barba Blanca, pero está demasiado desolada y generalmente será seleccionada como campo de batalla. Lo más importante es que si Kaido elige luchar en el mar, entonces la fuerza de los piratas de las bestias no podrá utilizarse en absoluto. Es probable que casi la mayor parte del poder de la fruta del demonio sea aniquilado por un grupo de choque marino de Barba Blanca. La razón por la que Ace eligió esta isla también es muy simple, para que la batalla no tenga demasiado impacto en la zona del mar de Barba Blanca. Participantes, 16 capitanes y miembros del equipo. No es necesario que intervengan 43 flotas piratas. ¿Por qué? Por Marco. Quiere usar su habilidad curativa para cubrir todo el campo de batalla y asegurarse de que cualquier pirata herido sea tratado a tiempo. Demasiada gente causará más pérdidas. Ace dijo categóricamente, con un tono incuestionable. La majestad del superior quedó al descubierto y nadie se atrevió a refutar su decisión por un tiempo. Ace, el viejo también solicitó unirse a la batalla. Dijo Jinbei de repente. Es bueno. Ace estuvo de acuerdo sin dudarlo. Como olvidé mencionar a Jinbei hace un momento, este hombre tiene un buen poder de combate en las batallas navales, y los cuatro emperadores ni siquiera temen su tenacidad. A continuación, Ace habló aproximadamente sobre el plan de batalla. Al final de la reunión, Vista recordó algo y lo dijo. Por cierto, Doflamingo ha interceptado en secreto muchos de nuestros envíos de materiales recientemente, apuntándonos deliberadamente. Ace parecía un poco frío, Doflamingo. Su cuenta se saldará con él después de tratar con Kaido. Vista, ¿has encontrado a Monlit Morrie? Aún no, ese tipo ni siquiera devolvió el spinaker, no sé a dónde fue, sigue buscando. Emite una orden de arresto perteneciente a nuestro grupo pirata, ofreciendo una recompensa por Monlit Morrie. Este tipo que lastimó al pequeño Ochi es absolutamente imperdonable. Ordenó Ace, todo su cuerpo lleno de intención asesina. Doflamingo y Monlit Morrie estuvieron entre los primeros en volverse uno contra el otro, y sería un desastre si se quedarán con ellos. Acaí no está muerto y Marine no será demasiado agresivo. Barba Negra no estaba muerta y necesitaba recuperarse. Entonces Ace tiene que matar a los enemigos uno por uno cuando tenga tiempo, en lugar de dejarlos crecer y luchar contra los piratas de Barba Blanca. En medio de intensos preparativos, pasó mediodía en un instante. Isla Noel Jazz. La bandera que simboliza el logo de los piratas de Barba Blanca ondea al viento, instando a todos los enemigos a reclamar soberanía. Sin embargo, los piratas de las bestias ignoraron esta advertencia y toda la tripulación llegó y se preparó para aterrizar en la isla. De repente, una carcajada hizo que los piratas de las bestias sintieran como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Gula la latil de un grupo de pequeños demonios desesperados, tienes tanta prisa por morir. Después de que cayeron las palabras de Barba Blanca, un poderoso impulso surgió de su cuerpo. Tan pronto como Subas, usa la energía del loto de color Dawan. El alto caído con dos cuernos descendió del cielo, y el aquí del conquistador también salió corriendo. Auge. El color del cielo y de la tierra cambió, y destellaron truenos y relámpagos. El imponente choque entre ambos estuvo a punto de estallar y no causó demasiados daños a los miembros de los grupos piratas de ambos bandos. Barba Blanca. Es una sorpresa que tu viejo no muriera en el cuartel general naval, Cep. Dijo Caído con un escalofrío en la mano, sosteniendo una maza. Los dos cuatro emperadores son finalmente el emperador. En las afueras de la isla, muchos periodistas que no temen a la muerte y el delineador de ojos de marine observan en silencio. Y para aquellos que espiaron en la oscuridad, los dos cuatro emperadores optaron por hacer la vista gorda. Debido a que tanto Barba Blanca como Caído quieren ser vistos por otras fuerzas cuando se derrotan, es más disuasorio. Detrás de Barba Blanca, salieron Marco, Aze y los capitanes, seguidos por mil seiscientos piratas. Ja 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 ja, Barba Blanca, ¿trajiste esta pequeña fuerza para morir? ¿O dijiste que después de luchar contra Marine, ya sufriste muchas bajas? Caído se rió y se burló, como si las mil seiscientos personas de la otra parte no fueran nada a sus ojos. Detrás de él, los tres desastres son el líder, seguido por Fe y Liubao, luego el ejército de personas capaces y finalmente el ejército de piratas. Su número es al menos diez veces mayor que el de los piratas de Barba Blanca. Aze de repente se rió entre dientes y respondió en voz alta. Caído, no te preocupes, aunque no tenemos mucha gente, hemos cavado suficientes tumbas para que las uses. En una palabra, el impulso del número de personas se ha recuperado por completo. Estoy aquí para cavar tu tumba. Ja 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 ja. Caído miró a Aze con interés y dijo lentamente. Tú eres Aze, escuché que viniste a Ghost Island en ese entonces, ¿y tú? ¿Por qué no te unes a mí? La OZI puede convertirte en el primer oficial. El significado del capitán adjunto en boca de Caído es el estatus y el poder por encima de los tres desastres. De hecho, Caído también admira mucho a Aze, de lo contrario no habría enviado la invitación. Es solo que Aze no tiene esta idea. Vicecapitán, no está tan mal que me dejes ser el capitán. He decidido que después de que mueras hoy aquí, te ayudaré a manejar a los piratas de las bestias lo más duro que puedas. Dijo Aze con cara de impotencia, como si Caído le suplicara. Los ojos de Caído emitieron una luz fría, su cuerpo se llenó de intención asesina y dijo fríamente. No lo sé. Mocoso, ¿realmente crees que ser el hijo de Luaujie puede ser inescrupuloso? La voz bajó y el aquí de Conqueror estalló. Esta vez Caído solo eligió apuntar a Aze solo. El aura como una bestia prehistórica corrió hacia él, y Barba Blanca estaba a punto de hacer un movimiento cuando de repente Aze dio un paso adelante. El aquí del Conquistador también surgió de él. Auge. Dos corrientes de aquí del Conquistador chocaron entre sí. Aze bloquea la carga del Conquistador de Caído. El Conquistador de este niño realmente puede bloquear el impacto del Gobernador. Los ojos de King se abrieron y su tono era extremadamente sorprendido. King miró a Aze con frialdad, sintiendo una presión inexplicable. Ya que está ansioso por intentarlo, parece que su objetivo es Aze. De hecho, lo que Caído acaba de decir sobre reclutar a Aze fue en realidad estimular deliberadamente a los piratas de las bestias y despertó con éxito su espíritu de lucha. Debo decir que Caído es realmente muy astuto bajo su apariencia despreocupada. Sin embargo, su ataque fue bloqueado por el chico, lo que hizo que Caído pareciera un poco feo. Aze, la Ozi finalmente te da una oportunidad. Entregue el cubo de Rubik Evolución, podemos retirarnos. Barba Blanca de repente dio un paso adelante, Caído. ¿De verdad crees que la Ozi no existe? Caído no solo le dispara a Aze, sino que también lo amenaza en la cara, lo que enoja de Barba Blanca. El brazo se agitó, el puño se envolvió con una máscara blanca y se activó la habilidad Shock Fruit. Hacer clic, el espacio continuó colapsando y las aterradoras fluctuaciones se extendieron a dudo en un instante. Bien hecho. Caído rugió fuerte, su expresión relajada y valiente. La maza en su mano bailó, provocando un fuerte viento y rayos. Auge. Caído, quien desvió el ataque de Barba Blanca, dio un paso atrás. Aunque tanto Barba Blanca como Caído fueron golpeados casualmente hace un momento, es obvio que Barba Blanca tiene la ventaja. ¿Cómo? ¿Una fuerza tan fuerte? Caído estaba desconcertado y sorprendido. ¿No ha luchado nunca contra Barba Blanca? Parece que el oponente no es tan fuerte cuando está en su mejor momento, ¿verdad? Pero como hicieron un movimiento, ninguno de ellos lo aceptará. El cuerpo de Caído se elevó, aparecieron escamas azules por todo su cuerpo y se transformó en una forma de bestia humana. Barba Blanca. Quiero ver qué tan fuerte te has vuelto. Caído sostuvo una maza e hizo un tiro audaz. El grupo de nupes brilló con una luz fría y el corpulento cuerpo de Barba Blanca salió corriendo. Los dos aún no habían tenido una pelea real, solo liberar el aura de bestia, era casi difícil para la A y la A y común y corriente. Al momento siguiente, las dos armas chocaron. Auge. 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 En un abrir y cerrar de ojos, los dos lucharon entre sí más de una docena de veces, cada vez emitiendo un sonido estremecedor. El espacio alrededor de ellos dos colapsó y varias auras estallaron. Barba Blanca empuña con Yunkie, Caído empuña una maza, tú vienes y yo no me rindo el uno ante el otro. Quizás este sea el movimiento entre los fuertes y el cara a cara, justo antes del puñetazo en la carne. El cielo originalmente despejado se ha cubierto de nupes oscuras debido a las dos personas peleando. Min. Ser capaz de cambiar los fenómenos climáticos en virtud del impulso suficiente para ver el horror de este nativo. Todos los que miraban la batalla estaban aterrorizados. Los piratas comunes ya estaban temblando, mirando la versión apocalíptica de la escena de la batalla, sintiéndose desesperados en sus corazones. El gobernador y Barba Blanca dan tanto miedo que parece como si el cielo lo atravesara. Este ataque, ni siquiera puedo bloquear una décima parte. ¿Qué debemos hacer? La batalla del gobernador con ellos nos hace imposible luchar. Pero con Barba Blanca y Caído ocupando el centro del campo de batalla, todos no pueden participar en la batalla. Barba Blanca y Caído parecen haber descubierto esto con un entendimiento tácito. La figura de Barba Blanca saltó y desapareció de la vista de todos en un instante. El cuerpo de Caído cambió de nuevo, convirtiéndose en un dragón verde rodando entre las nupes oscuras, dando vueltas hacia el centro de la isla. Pero la voz de Caído vino del cielo. Todos tomen el cubo de Rubik de evolución. Esta es la orden de Caído a los piratas de las bestias. Ahora Caído ha aceptado y el cubo de Rubik evolución está en manos de Ace. Al escuchar la orden de Caído, los piratas de las bestias estallaron en víctores y luego, liderados por los tres desastres, se apresuraron a matar. Frente a los piratas de Barba Blanca, que tenían diez veces más gente que los suyos, no había miedo en sus rostros, sino emoción. Marco miró fijamente la figura de Jim frente a él, mostrando un fuerte deseo de luchar. Al menos, serán los líderes en el campo de batalla aéreo. Marco. No te impulses. Ace bloqueó el camino. ¿Olvidaste el plan? Tu tarea es asegurarte de que nadie resulte herido. Ellos, me lo dan. Ellos, déjamelo a mí. La voz de Ace es tranquila, tranquila y un poco loca. Al escuchar esta frase, Marco se sorprendió y, cuando estaba a punto de girar la cabeza para mirar, descubrió que Ace había pasado a su lado y avanzaba paso a paso. Cada paso de Ace es muy poderoso, muy tranquilo e incluso se siente un poco lento. Sin embargo, él es quien está al frente de los piratas de Barba Blanca. Nadie lo superó en estatura y toda la clase lo siguió. En este momento, Ace se parece más a un general en batalla. Donde quiera que llegue la espada, es invencible. Crocogile, que estaba cerca de Marco y Ace hace un momento, escuchó las palabras de Ace, y luego miró la espalda de Ace, y no pudo evitar sentirse un poco conmovido, Ace, lleno del aura de un líder, como ellos. Rey. Jin, Kim y Jack lideran a los piratas de las bestias, cargando hasta el final. Cuando vieron la figura de Ace, todos se mostraron un poco desdeñosos. Ace, el emperador de la llama inmortal que vale tres mil millones, realmente quiero ver su llama. La voz profunda de Jin sonó, llena de intención asesina sin ninguna sorpresa. Oye. ¿Qué quiere hacer ese niño? Kim respiró hondo el cigarro y dijo inexplicablemente. Jack, el rey de los barcos, se rió con desdén. ¿El niño que quiere morir quiere desafiarnos a los tres? Es demasiado despectivo. Tengo muchas ganas de hacerlo papilla. Tan pronto como las palabras cayeron, el cuerpo de Jack se transformó en un mamut lanudo, galopando por el suelo, como un carro antiguo, lo cual resultaba intimidante. Jack el Drought. Zoan fruta de elefante especias antiguas capacidad de forma de mamut. A su lado, la obesa King se convirtió en un enorme brachiosaurio, siguiendo el ritmo del mamut. Plaga King. Zoan fruta del dragón especias antiguas capacidad de forma de brachiosaurio. Por encima de ellos, un teranodón negro azabache cargaba en el aire con sus alas batiendo. Fuego ardiente. Fruta del dragón especias antiguas teranodón capacidad de forma de teranodón. Bestias piratas 3 Kanban principales. El aura que emanaba de los tres terroríficos gigantes hizo que los piratas comunes sintieran una fuerte sensación de opresión. Detrás de ellos, todos los experts de los piratas de las bestias comenzaron a transformarse. Ace miró al ejército de animales que corría desde el lado opuesto, sus pasos aún eran pausados y las llamas doradas y oscuras se extendieron lentamente a lo largo de sus brazos, envolviendo el cuerpo de Ace. Es solo que los ojos de Ace se vuelven más brillantes. Momento siguiente. Un brillo dorado brilla a través de los ojos. Aquí del conquistador. X. Estalló una sensación de opresión sin precedentes. El impacto dado a Beaspirates es casi aplastante, mucho más fuerte que el impulso de los tres desastres unidos. Ya sabes, el Aki del conquistador de Ace puede incluso resistir el impacto del 1 o 2 del conquistador de Kaido, ¿será débil? Además, el Aki del conquistador de Ace se despertó antes. Dotado. No es bueno. Aki del conquistador. Maldita sea. Los pequeños me animan. Al sentir el ataque del Aki del conquistador, la tez de Mikazu cambió drásticamente. La última frase fue Kim pronunciando palabras humanas, y gritó para recordárselo a los miembros detrás de él. Solo entonces se dieron cuenta de que Ace todavía tiene una habilidad de ataque grupal tan irrazonable, de vuelta en el cuartel general naval, Ace hizo que 50.000 marines perdieran directamente su poder de combate. Auge. El Aki del conquistador desaparece en un instante. Beaspirates solo derribó a una décima parte de los piratas. En este lanzamiento, Ace controló intencionalmente la intensidad y no liberó por completo el Aki de Conqueror, el propósito es suprimir el impulso de Beaspirates. El Aki de Conqueror es una super herramienta de lucha. Ace luchó hasta el final, con un enredo de Aki de Conquistador, paralizó directamente al borracho Choate, ahora no desperdiciará demasiado Aki de Conquistador por esos minions. Si tuviera la oportunidad, tal vez Ace querría usar el Aki de Conqueror para envolver y a Kaido dos veces. Consciente de los tres desastres que Ace pretendía, no pudo evitar exhalar. El aura de Ace se desarrolló por completo y la llama dorada oscura en su cuerpo hizo que las tres calamidades se sintieran opresivas al mismo tiempo. La llama, parece haber cambiado de nuevo. ¿Por qué siento fluctuaciones peligrosas? Se preguntó Kim mientras la velocidad de avance no disminuía. Llamas extrañas. Ya dijo fríamente. Kim de repente se dio cuenta de algo y exclamó. Ten cuidado. El cubo de Rubik de evolución está en manos de Ace. Su llama debe haber evolucionado de nuevo. Hay que decir que Kim es muy inteligente e inmediatamente se dio cuenta del problema. Porque no importa cómo lo digas, no puede sentir la opresión de las llamas. Al escuchar esto, las tres calamidades le prestaron más atención. En el lado opuesto, la figura de Ace de repente se elevó en el aire y el mar de llamas se extendió a lo largo de sus pies, formando una llama continua Wang Yang de inmediato. El color profundo exuda una fuerte crisis. Puño de fuego. Ace gritó fuerte, y las oscuras llamas doradas en sus brazos surgieron y convergieron para formar un brazo enorme, disparando hacia Jin en el cielo. El teranodón parecía digno y las misteriosas llamas de su cuerpo descendieron en picado como un gran pájaro. Auge. Las llamas chisporrotearon y explotaron. Al mismo tiempo que las oscuras llamas doradas caían del cielo, el impacto del teranodón también se detuvo abruptamente. Jin nunca pensó que el ataque aleatorio de Ace sería tan poderoso. Al mismo tiempo que estalló el puño de fuego, la figura de Ace atravesó las llamas y llegó directamente frente al enorme Brachiosaurio. ¿Eh? Estás buscando la muerte. El banquete de bodas está caliente. Las pupilas verticales debajo de las gafas de sol de Brachiosaurio se encogieron y el tono era frío. Al mismo tiempo, el brazo mecánico del brazo derecho de Brachiosaurus ardió violentamente, quemando las garras mecánicas y las sacó de repente. El aire siseó y las ondas sonoras explotaron. Anillo de llamas, pilar de llamas ascendente. La figura de Ace en el aire no se detuvo en absoluto, y con la rotación a alta velocidad de su cuerpo volador, las llamas de voladoras doradas oscuras formaron una columna de fuego abrasadora y se extendieron. Auge. El brazo mecánico de Brachiosaurus bombardeó la columna de fuego, produciendo un sonido ahogado como el de una campana. Después de evolucionar a Flame of the Boring, los movimientos de Ace también se actualizaron en consecuencia y el cambio de nombre, naturalmente, significa que es más poderoso. Cinco veces el aumento de potencia, eso no es una broma. El rostro de King estaba atónito, como si no esperara que su ataque no pudiera penetrar la defensa de la llama. Al mismo tiempo, una fuerza única irradió y la llama dorada oscura ardió, absorbiendo directamente la mayor parte de la fuerza del impacto en la garra mecánica, y todavía devoraba energía continuamente, debilitando cada vez más el ataque de King. La llama estalló y la llama abrasadora hizo temblar los párpados de King, ¿qué le pasa a esta llama? En realidad está absorbiendo mi ataque. Mientras gritaba, el enorme cuerpo del Brachiosaurio tuvo que retirarse rápidamente para evitar las oscuras llamas doradas. En un abrir y cerrar de ojos, Ace hizo retroceder a Flame and Plague. Derriba el aura de Beas Pirates directamente hasta el fondo. Además, las llamas explosivas se dispararon hacia el lugar de reunión densamente poblado de los piratas de las bestias como balas, causando daños secundarios en un área más grande. Y Jack Dead Road, que tomó la delantera, corrió hacia adelante con su enorme cuerpo en el oscuro mar dorado de llamas, todo su cuerpo estaba cubierto con Armamenta Ki, protegiéndolo del daño de las llamas. Jack estaba muy ofendido. Es una gran vergüenza para el antiguo y digno Zoan enfrentar las llamas con Armamenta Ki por todo el cuerpo. ¿Qué pelea de potencia no es la anulación selectiva de Armamenta Ki? Cobertura de cuerpo completo con Armamenta Ki, es como aprender a usar Armamenta Ki, es demasiado barato. Sin embargo, si todo el cuerpo no está cubierto con una armadura, Jack sentirá una sensación de peligro. Para estar seguro, confiar en que el rey del barco aún elige la forma de seguridad más importante. Momento siguiente. La figura de Ace atravesó las llamas. Este mar de llamas es la encarnación de la voluntad de Ace, y cada grupo de llamas devoradoras que contiene puede ser Ace, y puede aparecer en cualquier lugar a la velocidad más rápida. Como delante de Jack. Auge. Dos manos envueltas en llamas agarraron los colmillos de Jack. Todas las llamas se juntaron en un instante, como una gran red conectada entre sí, y, generando una fuerza enorme para resistir el impacto del mamut. Esa enorme figura se vio obligada a detenerse. Esto es imposible. Jack escupió palabras en tono de sorpresa. Su mamut gigante, conocido por su majestuosa fuerza, fue derribado abruptamente. Sostener es una broma. Hasta ahora. Hace solo, detén los tres desastres. Aquí está en exhibición completa. El impulso de los piratas de Barba Blanca nunca ha sido tan grande. Y los tres desastres están un poco confusos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ambos tenemos el rango de diputado emperador, ¿por qué pelean tres con uno? Vete, la Occe. Hubo un grito de ira y, al mismo tiempo, una figura brillante corrió y se estrelló desde un lado. El mamut, que acababa de ser detenido, rodó directamente bajo el impacto. Al mismo tiempo, la fuerte fuerza y el impacto lo hicieron mirar enojado y no estaba muy dispuesto a aceptar ese final de la clase. Auge. El elefante gigante cayó al suelo e hizo un sonido impactante. Pero, ¿cómo podría derribar fácilmente al mamut de especie antigua de Zoan, conocido por su resistencia y defensa? El mamut tomó forma humana y se puso de pie, mirando al culpable que lo hizo caer al suelo, sus pupilas se encogieron al momento siguiente. ¡Hoz! Tu brazo está curado. Los gritos se llenaron de conmoción. Debes saber que el brazo de Hobbes y fue destruido por Aukiji en Marineford en ese momento, ante los ojos de todos y los ojos del mundo. Y ahora los brazos de Hobbes están intactos. Y lo que es aún más molesto es que el brazo que golpeó a Jack hace un momento era el que debería haber desaparecido. Las palabras de Jack hicieron que Tai y Kim parecieran sorprendidos al mismo tiempo. Después de confirmar que el brazo de Hobbes estaba intacto, los dos gritaron casi simultáneamente. Evolución del cubo de Rubik. Si el renacimiento del brazo no fuera por el efecto del cubo de Rubik evolutivo, ni siquiera creerían en matar a estos dos. Barba Blanca puede hacerlo desde el estado agonizante hasta la cima, entonces, ¿qué es el renacimiento de una extremidad rota? Evolución a el cubo de Rubik. Evolución del cubo de Rubik otra vez. Todo gracias al cubo de Rubik de Evolution. Ese tesoro del que nunca se había oído hablar ha cambiado por completo los sueños de todos en el mar. ¿Quién no quiere hacerse con el cubo de Rubik Evolution y regalárselo un rato? Por un momento, San Calamity miró a hace con ojos de fuego. Frente al cubo de Rubik de Evolution, ni siquiera el impacto de refundir las extremidades rotas provocado por Hoz no es importante. Chico. Entrega el cubo de Rubik de la evolución. Jack resopló enojado, sacó la cimitarra de marfil que brillaba fríamente en su hombro y cargó hacia hace. El enorme cuerpo de Qin se elevó hacia el cielo. Bomba de Brachiosaurio. Como una bala de cañón disparada, debes caer del cielo y usar tu cabeza para producir un fuerte ataque que golpee al enemigo. Pidiendo flores, Qin se convirtió en una forma de bestia humana, con sus brazos y alas combinados en uno, estalló a una velocidad súper alta y corrió hacia hace. Durante un tiempo, hace fue enemigo por tres lados. Vete. Shinning Clash. Todo el cuerpo de Hoz se convirtió en cristales, bloqueó ferozmente a hace y corrió hacia gie. Gramo. Timbre. Las dos cimitarras de marfil que Jack cortó fueron bloqueadas directamente por el cuerpo de cristal. Hoz y Jack se enredan, lo que hace imposible que Jack moleste a hace. Y el impacto de Qin cayendo del cielo se estrelló directamente contra la tormenta de arena amarilla del tornado. La tormenta de arena giratoria a alta velocidad impactaba constantemente el cuerpo de Qin, haciéndole imposible ejercer la fuerza de su cabeza. Y en el último momento, un gancho dorado fue sacado de un costado, cambiando directamente la dirección del sprint de Qin, no solo la logró golpear a hace, sino que también se hundió de cabeza en la arena amarilla. Gran funeral de Sandefail. Cocodrilo controló el suelo para convertirlo en arena amarilla ondulante, haciendo caer continuamente al enorme brachiosaurio de Qin. Cocodrilo. De verdad te uniste a los piratas de barba blanca. El repentino ataque de crocodiles sorprendió a Qin. Debido a que el asunto de la unión de crocodiles se ha mantenido en secreto para el mundo exterior, nadie en todo el mar lo sabe. Qin fue tomada aún más por sorpresa. El enorme cuerpo continuó colapsando en la arena amarilla y finalmente, confiando en el dispositivo mecánico, se paró directamente el cuerpo y lo disparó. Como científico, Qin transformó su cuerpo en una máquina para ejercer un poder de combate más poderoso. Y su ciencia y tecnología no son más débiles que la investigación de toda la familia de Germa 66, sin mencionar que también tiene investigaciones sobre virus. Este tipo de persona es un asesino en el campo de batalla. Cero. Pero aún así, Crocodile lo retuvo firmemente y no pudo escapar. Ahora nadie podrá ayudarte a resistir. La voz de Qin era fría y venía del cielo. Ace levantó levemente la cabeza, con una sonrisa presuntuosa en la comisura de la boca. ¿Ayúdame? No debería haber nadie que te ayude. La llama devoradora. El plan original de Ace era luchar solo contra las tres plagas. Quiere una victoria impactante. Pero Hoz y Crocodile estaban preocupados por la seguridad de Ace. Después de todo, eran los tres signos principales de los piratas de las bestias, por lo que bloquearon a los otros dos y dejaron a Qin con Ace. Todo esto está bajo el control de los piratas de barba blanca. Acompañada por el rugido final de Ace, la llama dorada oscura estalló por completo. Las llamas crecientes rugieron. Qin estaba confundido por las palabras de Ace, pero no tuvo tiempo para pensar en ello, así que usó el movimiento directamente. Rey dragón de fuego. La forma gindelorco en el cielo cambió nuevamente. Transformado en una forma humana, con una espada samurai en la mano, las misteriosas llamas de su cuerpo se envuelven alrededor de la espada samurai y una llama oriental con forma de dragón se dispara de un solo golpe. La llama es como magma y el ataque explota. ¿Dragón de fuego? Ace observó algunos movimientos de ataque familiares y se inmediatamente agitó las manos para controlar el condensado de las llamas devoradoras. Fuego de dragón devorador de llamas. Apareció un gigantesco dragón volador hecho de llamas devoradoras, y su apariencia era casi la misma que la del dragón oriental formado por Qin y la única diferencia eran las llamas que los formaban. Los dos dragones dieron vueltas y salieron corriendo el uno del otro. Pero sus figuras tambalearon, no chocaron entre sí, sino que se enredaron como dos hilos de cuerda. El siguiente momento. El ataque de Qin se debilitó y su llama del emperador dragón de fuego comenzó a debilitar su poder. Es como ser tragado y absorbido por algo. Al darse cuenta de esto, junto con las llamas para tragar que hace grito antes, de repente hizo que Qin se despertara. Tus llamas realmente pueden devorarte. Choque. Es difícil para Qin imaginar que la llama pueda convertirse en una existencia como la habilidad de Dark Fruit, la llama devora. Esto es tan ridículo. Antes de que Qin pudiera salir del shock, el debilitado emperador dragón de fuego fue estrangulado directamente por Aolonguo. Auge. La misteriosa llama de Qin se convirtió en luces y sombras que llenaron el cielo y cayeron. Y el ataque de hace se volvió cada vez más feroz. La energía devorada por la llama devoradora en este momento fue bendecida directamente por A.C. en el ataque. Retumbar. Los dragones de fuego y los tigres aullaron como truenos en el cielo. Todo el cuerpo de Qin estaba cubierto con una armadura y su rostro, que no se podía ver con claridad, ya era extremadamente feo. Emperador sable que se precie. Qin se convirtió en un teranodón en un abrir y cerrar de ojos, estiró la cabeza hacia atrás y salió disparado como una onda. La velocidad era comparable a la de un rayo láser, lo que hacía imposible defenderse. Con un gran impacto, Qin golpeó directamente al dragón de fuego. Auge. El dragón de fuego explotó. Qin se alegró en secreto. Solo quiere usar el ataque super explosivo para destruir el ataque de la llama si la llama devoradora no puede ejercer su efecto devorador. Entregue el cubo de Rubik de la evolución. La velocidad de Qin que atravesó al dragón de fuego no disminuyó sino que aumentó, corriendo hacia Ace con más violencia. Ace no esquiva ni evita. Al momento siguiente, oscuras llamas doradas surgieron de su cuerpo y se juntaron en sus manos. Emperador de la llama inmortal. Ace gritó violentamente y un aura intimidante surgió de su cuerpo. Una energía especial se vertió en el emperador Ian inmortal, haciendo que las llamas devoradoras doradas y oscuras fueran cada vez más profundas como un abismo. Aquí del conquistador. De banalera. Qin, que corría con todas sus fuerzas, de repente sintió que la presión se duplicaba, se sobresaltó y su rostro estaba extremadamente feo. Sinuoso del conquistador. Apretando los dientes en su voz, mezclado con varias emociones. ¿Quién hubiera esperado que Ace usara inmediatamente el truco superior de Conqueror? Inmediatamente, los músculos de todo el cuerpo se tensaron y la llama misteriosa envolvió su cuerpo, ardiendo espesamente. Sin embargo, frente a la ya ridículamente fuerte llama de Ace, el ataque de Qin se debilitó. Dos figuras de llamas chocaron en el aire. Auge. Esta es la batalla de choque más fuerte que estalló en este campo de batalla. Inmediatamente después, una enorme figura descendió del cielo y cayó pesadamente al suelo, creando un enorme bache. De hecho, no hay necesidad de mirar de cerca, un cuerpo tan enorme no es una figura humana en absoluto, así que, significa que la persona caída es Qin. La llama devoradora se extendió, formando un mar de llamas a su alrededor, devorando continuamente energía y acumulándola en el cuerpo de Ace. Borde de la isla. Las personas que observaban la batalla se sorprendieron cuando vieron la figura saliendo de la llama dorada oscura. Ese es, Ace. Solo ha pasado un mes desde la guerra de la cumbre. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Él, no tiene veinte años, ¿verdad? Derrotamos a Qin justo después de pelear entre nosotros. La multitud tiembla. Pero nadie se dio cuenta de que algunas personas se dispersaron y abrieron secretamente sus túnicas, revelando la imagen de los gusanos. Residente del nuevo Shichibuka y Buggy. Capitán Buggy, el error de imagen que tenemos delante está conectado. Los piratas que han cambiado su puro estilo carcelario vinieron a denunciar. Buggy se giró al escuchar las palabras, con una misteriosa sonrisa colgando de la comisura de su boca, y dijo con voz profunda. Envía la señal según el plan. Que todos sean testigos de la batalla de los cuatro emperadores. Quizás nadie hubiera adivinado que esas personas en la escena querían decir que cuatro ocho reinos eran personas organizadas por Buggy. Además, en realidad quiere transmitir la señal del gusano imagen a cualquier fuerza en el mar, ¿qué va a hacer? Informe al mariscal. Recibí una señal del error de imagen y muestra, la escena de la batalla entre los piratas de Barba Blanca y los piratas de las bestias. ¿Qué? Sengoku quedó desconcertado. ¿Error de vídeo al reproducir la escena de la batalla de los cuatro emperadores? Después de que Marina ejecutara a Lugie, y luego la guerra de la cumbre se transmitió en vivo en todo el mundo hace un mes, pero esta vez se lanzó la batalla entre los cuatro emperadores. Sorprendido, Sengoku convocó urgentemente a todos los oficiales de la Marina y rápidamente aceptó la fotografía. ¿Ese es, Ace? Al mirar la figura de Ace, Garp siempre siente que algo ha cambiado. El color de la llama no está bien. Dijo Sengoku en voz baja. Quizás debido a la profunda impresión, Sengoku encontró algo mal de un vistazo. Calamidad de las llamas, Quan Ran fue repelido por el movimiento de Ace. Ace duerme bien. ¿Por qué parece que Ace se ha vuelto mucho más fuerte? Mira esa foto. Ese es Hoshi. Justo cuando la atención de todos estaba en la pantalla de Ace, un vicealmirante de la Marina vio la figura de Diamond Hoshi en la siguiente pantalla. Las armas intactas hicieron exclamar al vicealmirante de la Marina sin tener en cuenta su imagen. Cuando Sengoku vio a Hoshi que estaba peleando con Jack, su expresión de repente se volvió fea, renacimiento con un brazo roto. Debe ser el cubo de Rubik de evolución. Conéctame con el almirante Kizaru ¿Por qué no informaste información tan importante en primer lugar? De todos modos, al ver este tipo de cosas que desafían el cielo ahora, lo primero en lo que pensó Sengoku fue en el cubo de Rubik de la evolución. Blubutilde Wutilde Soy Kizaru, tan pronto como se escuchó la voz de Kizaru en el micrófono del teléfono, Sengoku interrumpió y rugió. Kizaru. ¿Qué estás haciendo? El brazo de Diamond Hoshi ha crecido y el cubo de Rubik de evolución debe estar en manos de Ace, ¿por qué no lo informas? Bum bum bum, uu que aterrador Barba Blanca. El dragón de vino ocho trigramas lo bloqueó tan fácilmente. Mariscal, estoy observando a Barba Blanca y Kaido la voz de Kizaru sonó con cierta impotencia. Y el sonido impactante de Barba Blanca y Kaido chocando también llegó a través del error del teléfono. Es sorprendente que el micrófono del teléfono sea realmente tenaz y pueda transmitir un sonido tan violento, ¿no tiene miedo de que lo exploten? Déjalos en paz, el cubo de Rubik de evolución es importante, ve y vigila a Ace y encuentra la oportunidad de agarrar el cubo de Rubik de evolución. Además, no sé quién ya ha publicado la imagen de la batalla. Prestas más atención. Después de que Sengoku dio la orden, apagó el teléfono y observó la batalla. Azul oeste. Los brazos, vuelven a crecer. El hombre alto y delgado estaba entre la multitud, susurrando en su boca. En ese momento, un escalofrío aterrador salió de su cuerpo. Y Stilde hace tanto frío. ¿Qué está pasando? Mi vino se congeló antes de beberlo. ¿Quién lo hizo? La Ozi, lárgate. Maldita sea, la Ozi también. Descubre al tipo que está haciendo cosas en secreto y mátalo. Varios grupos de piratas dejaron caer las copas de vino con cúbitos de hielo que tenían en las manos y gritaron fuerte. El hombre alto y delgado levantó la cabeza, revelando un rostro que no hacía que la gente se sintiera desconocida. Aokiji. Ruidoso. Aokiji susurró algo, luego se giró y se fue. Todos esos piratas clamantes se convirtieron en esculturas de hielo sin perderse ni uno solo. Reformule la extremidad amputada. Salieron cuatro sílabas mordidas extremadamente pesadas, y Aokiji solo se quedó atrás. Una pierna completamente hecha de hielo es particularmente obvia. Fuerza roja. ¿Eh? ¿Quién envió la señal? Shanks frunció el ceño, sintiéndose un poco extraño. Pero en todo el grupo pirata, nadie conocía la fuente de la señal. Solo escuché a la Key gritar. Jefe. Ven a ver. El brazo de Hobs y ha crecido. Los brazos crecieron. Shanks condujo a los otros cuadros a la pantalla de cambio de señal y quedó atónito. El signo más obvio de Shanks pelirrojo es un brazo roto. Incluso después de que se rompió el brazo, su amigo Aokiji no estaba compitiendo con él en el manejo de la espada, por lo que es absolutamente imposible decir que el brazo roto no tiene ningún efecto en la fuerza. Evolución del cubo de Rubik. El rostro de Shanks estaba sombrío y sus ojos ardían, como si hubiera visto alguna esperanza. ¿Cabeza, qué hay de nosotros? La Key levantó la cabeza y preguntó. Shanks caminó lentamente hacia la cubierta delantera, sin siquiera prestar atención a la escena de la batalla después, y dijo fríamente. Vamos. Los piratas de barba blanca. Incluso si el cubo de Rubik de evolución es un objeto de hace, Shanks no puede dudar. La última conversación había provocado que la brecha entre los dos creciera infinitamente. Cuando nos volvamos a encontrar, seremos enemigos. Es más, es un tesoro que desafía el cielo como el cubo de Rubik de la evolución. Azul oriental. El esparachín número uno del mundo, Aukeye, estaba envuelto en vendas y parecía muy débil. Se escondió en la oscuridad y vio la pantalla de batalla proyectada. Sus ojos parecieron iluminarse. ¿Puede el cubo de Rubik evolución curar heridas, hace? Asegúrate de curar tus heridas antes de la próxima exposición. Doflamingo, definitivamente te encontraré. Aukeye puede tenerlo hoy, pero todo fue causado por Doflamingo. ¿Quién hubiera pensado que Doflamingo habría contratado a un tipo tan horrible? Ahora, Aukeye también puso su mirada en el cubo de Rubik evolución. Sin embargo, con su condición física actual, no hay posibilidad de agarrar la mitad en absoluto, y la última vez que vio a Buggy con sus propios ojos, estaba a punto de quedarse sin chispas, y todavía no podía agarrar la mitad. Él. Entonces, Aukeye encontrará una manera de hacer un trato con Ase. Todavía existe este efecto. Refundición de miembros amputados. Había sorpresa en la voz de Cepid. De hecho, hay dos razones por las que ver la foto perfecta de Diamond Hobbs y provocó un revuelo en el mar. Una es probar dónde está el cubo de Rubik de evolución. En segundo lugar, nunca se me ocurrió que los miembros amputados podrían volver a crecer. Poder hacer esto es simplemente escandaloso. Maestro. Hay esperanza para tu brazo. Dijo A inemocionado. Ve. Ve al mar de Barba Blanca y mira el resultado de la batalla entre estos dos cuatro emperadores. Ceo Marine, se dio la vuelta y partió con la roca explosiva. Isla de la Torta. Mamá tilde tilde esa cosa, tráemela de vuelta. Katakuri, vete. Quiero conservar bien este tipo de tesoro. Pero es una lástima que ese tipo Jin se negara a unirse. Pero el chico que luchó contra él también es muy interesante, aunque no es una raza especial, si puede unirse. La tía Fowren Perors miró las imágenes presentadas por sus hijos e hijas, pero no pudo resistir la tentación de evolucionar el cubo de Rubik. Veo. Kon colgó el teléfono y se levantó para convocar al ejército del gobierno mundial. Cinco ancianos ordenaron personalmente a Kon que trajera de vuelta el cubo de evolución. El mar está lleno de nubes. Los cuatro emperadores han sido enviados. Gobierno mundial, Marine enviado. Incluso el gran pirata León Dorado Shiki tiene el ojo puesto en el cubo de Rubik de la evolución, y todas las fuerzas de Shichibuka ya han tomado medidas excepto las nueve serpientes. Todo por culpa de esta batalla que fue transmitida. Cuando el mundo no vio el horror de los piratas de barba blanca, se sintió atraído por los enormes beneficios. Wutilde es realmente un brazo intacto, un destello amarillo apareció en el medio del campo, dijo Kizaru con una mirada de sorpresa en su rostro. Diamond Hoth le dirigió una mirada fría, luego se giró y se lanzó a la batalla con Jack. ¿Eh? ¿Kizaru? Hace, que acababa de salir de las llamas, estaba a punto de atacar a Hinn, pero de repente fue bloqueado por Kizaru. La sorpresa no se debe a la aparición de Kizaru, Hace supo desde el principio que la persona que Marine envió para monitorearlos con alta probabilidad es Kizaru, y solo la velocidad de este tipo tiene una ventaja única, ¿será porque Kizaru está listo para unirse a la lucha? ¿Qué está haciendo este tipo? ¿O qué quiere hacer Marine? Sintiendo el creciente espíritu de lucha de Hace y las llamas cada vez más rojas, Kizaru arqueó las cejas y dijo, ¿Es realmente lo que dijo el mariscal, tu llama ha evolucionado nuevamente y el cubo de evolución está en tus manos, Hace? ¿Sengoku? ¿Sabes que me he convertido en una llama? Hace está realmente confundido ahora. ¿Sengoku es inteligente, pero puede este grupo adivinarlo? Otilde parece que aún no lo sabes, tu batalla se ha extendido por el error del vídeo, por todo el mundo dijo Kizaru con una mirada de repentina comprensión, pero su tono estaba lleno de Schadenfreude. También se dio cuenta ahora de que incluso Hace fue colocado uno por uno. Interesante. Auge. El fuego se está disparando. Una ola de ira explotó en el pecho de Hace. Por supuesto que se dio cuenta de que lo habían engañado. O alguien está conspirando contra los piratas de Barba Blanca. Y poder confirmar el cubo de Rubik está en sus manos, sólo Barba Negra puede hacerlo. Esto hizo que Hace fuera aún más asesino con Barba Negra. Pero ahora, en comparación con Barba Negra, lo más importante es disuadir a quienes codician el cubo de Rubik evolución. Pensando en esto, Hace no se contuvo en absoluto. Las llamas devoradoras estallaron. El fuego furioso parecía estallar de ira. Y en la oscura llama dorada de Hace, un toque de verde esmeralda se levantó en el campo de batalla. ¿Eh? Eso es, la luz en el cuerpo de Pizarro se congeló, y miró la fuente de color verde esmeralda con duda cuando estaba a punto de hacer un movimiento. Marco. Al parecer sintiendo la ira de Hace, Marco también debe mostrar suficiente fuerza. A veces, frente a los poderosos, los intereses y nadie se atreve a tocar. Fuego de la eternidad. Marco bebió violentamente. Bajo los pies de los 1600 piratas, llamas verde esmeralda ardían lentamente y una creciente vitalidad se vertió en sus cuerpos para curar a los miembros heridos del grupo pirata de Barba Blanca. Incluso las heridas que son profundas y visibles hasta el hueso se están recuperando visiblemente a simple vista. ¿Cuál es la situación? ¿Lo perforé, por qué desapareció la herida? ¿Y este tipo, tiene ambos brazos rotos, por qué sigue cortando salvajemente con un cuchillo grande? Un montón de locos. Se acabó, siempre y cuando el daño que les hayan causado no sea fatal, se recuperarán de inmediato. Es por las llamas en sus cuerpos. ¿Qué diablos es la llama verde esmeralda? ¿No es azul la llama de Marco Phoenix? Los piratas de las bestias están estupefactos. Hasta ahora, el oponente está lleno de sangre. La tripulación de los piratas de Barba Blanca disparó aún más locamente, aplastando por completo a los piratas de las bestias que eran 10 veces más rápidos que ellos. Bajo el liderazgo de los capitanes, C y Liu Bao no pudo evitar que corrieran. El sonido de gritos y asesinatos fue fuerte, pero los piratas de las bestias colapsaron un poco. Jugadores fuertes como Trey Disasters y C y Liu Bao fueron restringidos por los líderes del equipo blanco 4-6. En cuanto a los demás, mientras la fuerza no sea muy diferente, no pueden morir de un solo golpe, y eso es para darle tiempo a Marco para curarlos. ¡Qué rica vitalidad! Este poder curativo es simplemente milagroso, y Marco también ha evolucionado. Jim salió lentamente de las ruinas. El casco ha desaparecido, dejando al descubierto un largo pelo blanco. Caminando lentamente, limpiando el bloodline en la comisura de su boca con la palma. El ataque de hace hace un momento ya lo había herido. Ahora mira alrededor del campo de batalla y, después de darse cuenta del problema, también comprende la solución a la situación actual, ese es Marco. Es imposible curar a tantos piratas sin darle a Marco la oportunidad de actuar. Marco. Una luz fría brilló en sus ojos y Jim se convirtió en un teranodón y se elevó hacia el cielo, corriendo hacia Marco. Marco no tiene espacio para defenderse ahora y controla la salida del fuego eterno por todo su cuerpo. Frente a mil seiscientos personas. ¿Qué consumo tan grande es ese? No es solo fuerza física, también debes mostrar constantemente observación aquí para poder tratarlo con precisión. Lo que más necesitas es controlarlo de todo corazón. Una vez que peleas, se acaba. También se dispararon destellos amarillos hacia el cielo. Pero Kizaru fue expulsado por Aze debido al momento de estupefacción de hace un momento. Derribando temporalmente el Aze de Kizaru, inmediatamente bloquea frente a Marco. Las llamas devoradoras se convirtieron en una jaula cuadrada, protegiendo a Marco por dentro. Al mismo tiempo, hay otras llamas devoradoras esparcidas por el campo de batalla que absorben energía constantemente, haciendo que la luz devoradora sea cada vez más fuerte. ¡Ascua! No tengo más remedio que matarte para asustar a los demás, ¿has terminado tus últimas palabras? La voz estaba llena de intención asesina. Aze estaba sonriendo, pero esa sonrisa hizo que Jin sintiera un escalofrío incontrolable desde la planta de sus pies hasta la cima del cielo. Aze, ¿qué quieres hacer? Acompañadas por la intención asesina de Aze que se disparó, llamas doradas oscuras se elevaron hacia el cielo, extendiéndose por todas partes, y la energía invisible en el aire continuó condensándose, haciendo que la luz dorada oscura fuera aún más brillante. El joven pelinegro en las llamas, como el dios del fuego, vino al mundo, y el dios vino al mundo. La fuerte sensación de opresión incluso hizo que Jin sintiera que estaba enfrentando a los cuatro emperadores. Deprimente y aterrador. Sin embargo, cuando la imagen se difundió, Aze se convirtió en el papel secundario de Marco, esas llamas verde esmeralda hicieron que todos los marines y piratas se quedarán boquiabiertos. Sengoku se levantó de su silla, señaló la pantalla y dijo, Esta es la llama de Marco. La llama del Fénix también ha evolucionado. En este momento, Sengoku ya no está tranquilo. Tampoco es solo Sengoku, sino que cualquiera que se dé cuenta de esto no está tranquilo. La llama verde esmeralda parece tener un fuerte efecto curativo. Las heridas que perforan el abdomen del pirata se están curando rápidamente. Otras heridas menores pueden sanar en un abrir y cerrar de ojos. Los hermosos ojos de Inna estaban llenos de conmoción y se llevó la mano a la boca en estado de shock. La llama del Fénix recién nacida, sin mencionar los huesos crudos, es suficiente para dar miedo a la gente. Además, lo más importante es que Marco cubre a 1600 personas al mismo tiempo. Una gama de tratamientos tan amplia es simplemente una gran causa de muerte en el campo de batalla. Déjame preguntarte, ¿qué puedes hacer si el enemigo se mantiene lleno de sangre? Evolución del cubo de Rubik. ¿Qué clase de tesoro? ¿De dónde lo sacó Aze? Sengoku no podía entenderlo cada vez más. Incluso Rujie y Barba Blanca no tenían algo, pero Aze lo entendió. ¿No? En la historia del mundo nunca ha habido registro de tesoros relevantes. ¿Será que se están borrando 100 años de historia? La apariencia del cubo de Rubik evolución es como una nube de dudas que cubre todo el mar, de modo que nadie puede ver la respuesta al misterio. ¿Es posible que el brazo de Hotsi sea causado por la habilidad de Marco, en lugar de usar el cubo de Rubik evolutivo? Garp frunció el ceño y dijo de repente. Al escuchar las palabras de Garp, Sengoku una vez más volvió su mirada hacia la imagen de Hotsi, observando los cambios de Hotsi. Parece que, excepto por el crecimiento de los brazos, no hay ningún otro cambio. Sengoku notó los cambios en Hotsi, su poder de combate era el mismo que antes, sin ningún aumento significativo, e incluso su habilidad controlaba la cristalización, y peleó de un lado a otro con Jack de Drogue y no vio nada especial en él. ¿Podría ser, las llamas del Fénix 24 realmente tienen un poder curativo super aterrador? Sin embargo, nadie está seguro de este resultado. ¿Por qué, no sé cuántas cosas ha hecho Hotsi con el cubo de Rubik evolutivo en este mes, y cuántos miembros de los piratas de Barba Blanca han usado el cubo de Rubik evolutivo para fortalecerse? Barba Blanca, Hace y Marco son los que seguramente usarán el cubo de Rubik evolución. Un hombre que se ha recuperado al máximo y tiene el título del hombre más fuerte. Un poder de combate se disparó debido a las llamas, aplastando al diputado del emperador del mismo nivel. Una llama evoluciona hasta convertirse en una super cura, es muy probable que reforme las extremidades. Esto, es horrible. Si los otros piratas de los piratas de Barba Blanca también evolucionan, ¿Quién puede competir con los piratas de Barba Blanca ahora? ¿Una sola facción de los cuatro emperadores? Todos tienen miedo de que Kaido sea eliminado por el grupo hoy. Todos, excepto el cuartel general naval, se dieron cuenta de esto, y todas las fuerzas que vinieron a desarrollar el cubo de Rubik murmuraron. Si es la habilidad de Marco, por el momento, no hay necesidad de entrar en conflicto con los piratas de Barba Blanca, el pelirrojo sostenía la espada en una mano, con una expresión profunda en su rostro. Los piratas de Barba Blanca están en la cúspide, y obviamente no es una elección muy acertada provocarse unos a otros, Kaido, como un pionero, actúa como carne de cañón. Deja que los piratas de Barba Blanca revelen más secretos. Lo que Shanks quiere hacer es disparar en el momento más crítico y llegar a la cima de una sola vez. En lugar de mostrar poder prematuramente, naturamente, causar miedo y atacar a otras fuerzas. Jefe. Hay un 90% de posibilidades de que Diamon Hotsi se deba a Marco, quien no ha cambiado excepto por el crecimiento de sus brazos. El capitán adjunto Beckman analizó con calma. Shanks también es muy sabio, y también notó el cambio y ordenó. Reduzca la velocidad, no entre en la zona marítima de los piratas de Barba Blanca, espere y observe desde la distancia y, si es necesario, ayude a los piratas de Barba Blanca. El plan del pelirrojo siempre ha sido ser el último cazador. Y, si ayuda a los piratas de Barba Blanca en un momento crítico, este favor será suficiente para que Marco le ayude a que su brazo vuelva a crecer. Supercuración, Marco. Aukelle miró a Marco en la foto con ojos ardientes. El costo de dejar que Marco se recupere parece ser mucho menor que el de la evolución del cubo de Rubik. Cuando Marco mostró la llama de la vida eterna, esas fuerzas que estaban a punto de moverse se calmaron. No están seguros, incluso si irrumpen en el territorio de los piratas de Barba Blanca, podrán agarrar el cubo de Rubik de la evolución. Y ahora parece que los piratas de las bestias no son el oponente, esta es la facción de los cuatro emperadores. Solo pregunta, los cuatro emperadores no pueden hacerlo, Shichibukai es aún peor, y mucho menos otras fuerzas pequeñas. En cuanto a hacer equipo, ¿con quién unir fuerzas para un cubo de Rubik Evolution? Nadie quiere ser carne de cañón. Principal campo de batalla. Aze y Jin ya comenzaron. Emperador dragón de fuego guardián. Jin estalló con todas sus fuerzas y la llama misteriosa surgió locamente, casi toda la cual se condensó en la katana. Con un movimiento del cuchillo, un dragón de fuego que era más poderoso que el anterior rey dragón de fuego apareció rugiendo. El dragón de fuego parece revolotear con el viento y su cuerpo se hace cada vez más grande. La majestad del dragón es aterradora, de ámbula por el campo de batalla, rugiendo al joven de cabello negro que está parado en las llamas. Durante la inmersión, las llamas parecieron destrozar el espacio, provocando una clara sensación de vacío alrededor de mielón. Aze parecía feliz y valiente, y sus ojos se volvieron más claros. En ese momento, las llamas a su alrededor dejaron de arder y cayó en un ambiente extremo. E al momento siguiente, las llamas estallaron con un fuerte sonido de ardor. Acompañadas de este rugido, las llamas se condensaron rápidamente en la palma de Aze. En un abrir y cerrar de ojos, un mar de llamas se convirtió en una ruleta de llamas de sólo medio metro en la mano de Aze. Llama emperador corte. Aze bebiendo en exceso. El aquí de Conqueror Instay se integra en el ataque, haciendo que el color de la llama sea más profundo. Frente al rugiente dragón de fuego no fuera de la ruleta que gira locamente en su mano. Fue como arrojar la luna llena. Con una fricción extremadamente pequeña, se deslizó directamente por el aire sin causar fluctuaciones. Pero este ataque causó mucho consumo a Aze. Gastar, la llama cortó como una luna llena y chocó con el emperador dragón de fuego guardián de Jim. La siguiente escena presentó un espectáculo sorprendente. El rugiente emperador dragón de fuego fue atravesado directamente por la luna llena. Al mismo tiempo, una succión irresistible debilitó directamente el poder del emperador dragón de fuego a la mitad, provocando directamente su colapso. Antes incluso de alcanzar a Aze, se disipó en el aire. Y la llama dorada oscura en forma de luna llena, como si viajara a través de la nada, llegó a Jim en un abrir y cerrar de ojos. Sin la más mínima fluctuación ni presagio. Jim Shi desdobló el observatio Naki, pero también sintió rastros vagos. Sin embargo, frente a una fuerte sensación de peligro, Jim usó directamente todas sus fuerzas para cortar la espada katana en su mano, y una llama misteriosa estalló, liberando las últimas fuerzas. Soplo. Hubo un sonido suave. La espada samurai parece estar cortada en el globo. El equilibrio dentro de la llama dorada oscura en forma de luna se rompió y explotó directamente. Auge. Las llamas por todo el cielo rápidamente se magnificaron en las pupilas de Jim. La erupción instantánea de las llamas devoradoras fue como innumerables barras de acero golpeando el cuerpo de Jim, e inmediatamente una bocanada de sangre brotó de su cuerpo como una cometa con una cuerda rota cayendo del cielo. Sin embargo, todavía estaba envuelto en llamas. Se desconoce la vida o la muerte. Otro movimiento. Aze luchó contra Jim del mismo nivel, una vez más mostrando un aplastante enamoramiento. Ya sabes, la fruta mera mera, aparte de sus características, es la fruta del diablo de primer nivel solo en términos de poder. Ha evolucionado dos veces, lo que equivale a 25 veces la potencia del anterior. Excepto los cuatro emperadores y el almirante, que pueden resistir el ataque de Aze. Es más, en el golpe de Aze un momento, Aze también mezcló el Aki de Conqueror. Lo más importante es que las llamas devoradoras estallaron por completo. Al pasar por el emperador dragón de fuego, absorbió directamente casi la mitad de la energía del oponente y luego explotó. Al poder se le puede llamar destruir los cielos y destruir la tierra. Excepto que Jim no sabía si estaba vivo o muerto en las llamas devoradoras, las llamas devoradoras que explotaron por todo el cielo eran como flechas mortales, disparadas contra el gran ejército de piratas de las bestias. Los piratas densamente poblados no pudieron reaccionar en absoluto, o reaccionaron y quisieron resistir, pero luego se mancharon con llamas y no pudieron deshacerse de ellas. En un momento, más de mil piratas fueron enterrados directamente en el mar de fuego. Las llamas devoradoras estallaron, absorbiendo energía locamente, creciendo de manera autosuficiente, y estaban a punto de formar líneas de fuego, rodeando a todos los piratas de las bestias calientes. Entonces, me temo que será la quema de un purgatorio de llamas. Entonces, todas las élites de los piratas de las bestias serán enterradas aquí. Incluso si usas armamenta aquí para salir corriendo, mientras pases a través de las llamas, serás devorado por la aterradora fuerza de succión. Después de que la llama de mera mera fruit evolucione a llamas devoradoras, armamenta aquí ni siquiera puede resistir la característica devoradora. Este es el medio más poderoso de hace. Oh, quémame. ¿Qué está pasando? ¿Cómo desapareció mi energía sexual armada? Algo absorbió mi energía explosiva. Dios mío, ¿qué está pasando con esta llama? Se está calentando cada vez más, estamos rodeados. Ayuda. Piratas de las bestias, totalmente en pánico. A excepción de los tres desastres y C. y Liubao que luchaban solos, el resto del gran ejército casi no tenía salida. Las imágenes transmitidas por el error de vídeo sorprendieron a todos de oreja a oreja. La batalla entre Ace y Jin está completamente aplastada. Para decirlo sin rodeos, esto es casi lo mismo que una púa. Fuerza roja. El quinto, emperador del mar. La que y dijo con incredulidad con los ojos bien abiertos mientras la carne en su mano caía a la cubierta. Su fuerza puede haberse acercado a la de los cuatro emperadores. Beckman tomó un sorbo de su cigarro y se olvidó de escupirlo, ejem, qué fuerte. Ace se convertirá en el mayor enemigo tarde o temprano. El poder mostrado por Ace sorprendió por completo a quienes estaban a punto de moverse. Cuartel general naval. Gap se llevó las manos a la cabeza, como si fuera difícil imaginar la escena que vio. Ace tiene sólo veinte años. ¿A punto de convertirse en una figura de los cuatro emperadores? Luo-Hie le pidió al anciano que criara algún tipo de monstruo. Gap está realmente arrepentido ahora, la disciplina no fue lo suficientemente buena y a Ace no se le permitió convertirse en marine. De lo contrario, con el talento de Ace, diez años después no habrá ningún ladrón en el mar. En ese momento, me temo que seré un rey bandido. A Sengoku le faltaba el aire y murmuró, efectivamente, una recompensa por valor de tres mil millones. Originalmente Sengoku también. Pensé que la recompensa Ace establecida por Kong sería mucho mayor, tal vez fue debido al efecto del oponente en la guerra de Inksan que le prestó más atención. En cuanto a la recompensa de tres mil millones, al menos un pie debe tener la fuerza del nivel emperador para otorgarla. Pero ahora, Sengoku de repente sintió que tres mil millones y es un poco bajo. En el campo de batalla. Los piratas de las bestias se encuentran en una crisis sin precedentes. Por otro lado, los piratas de Barba Blanca estaban vivos y bien, y bajo la super capacidad curativa del fuego eterno de Marco, no hubo ninguna baja. El oponente es la élite de los piratas de las bestias, especialmente el número es mucho más de diez veces su número, y sigue siendo una victoria aplastante para los piratas de Barba Blanca. Conmocionado. Sin embargo, es demasiado pronto para decir que la batalla está ganada. Un destello amarillo apareció de repente detrás de Ace y el destello se apagó. Auge. Ace consumió mucha energía en este momento y casi mata a Jin al instante. También estaba inmerso en un rastro de emoción y directamente dejó que Kizaru pateara el suelo. Haz un gran agujero. La llama flotó lentamente, revelando la figura de Ace. Kizaru, Marina es el primero en levantarse y provocar. Las palabras de Ace sorprendieron a Kizaru. Al momento siguiente, Marco estaba rodeado por llamas verde esmeralda, de pie frente a Ace, su expresión era fría y su tono era aún más frío. El digno almirante de la marina se ha reducido a atacar furtivamente la existencia del oponente, eres demasiado. Marco, que acaba de usar su poder curativo, nunca ha tenido la oportunidad de participar en la batalla. Ahora que la situación general se ha resuelto, Marco finalmente puede liberar sus manos. Incluso si hubiera consumido mucho en este momento, no podría ver a Ace pelear solo con impotencia. Roto, Ace ha encendido la bengala. Esto hizo que Kizaru sospechara aún más. En menos de un momento, antes de que pudiera hacer algún movimiento, sonó el micrófono que tenía en la mano. Bloburu tilde tilde almirante Kizaru. Estamos bajo ataque de la flota de los piratas de Barba Blanca. Solicite apoyo, solicite apoyo. Lo que salió fue la voz de pánico de Momousagi. Dos suplentes, Momousagi y Thea Dolphin, lideraron a cinco vicealmirantes y diez buques de guerra a esperar las órdenes de Kizaru al borde del mar, listos para responder en cualquier momento. Sin embargo, justo ahora, después de que explotara la bengala. Todavía no saben qué pasó, solo están conmocionados por la batalla en la isla. Y al momento siguiente, la flota de los piratas de Barba Blanca apareció densamente alrededor. Hay 43 flotas piratas afiliadas. Aunque no fue enviado por completo, mostró directamente bombardeos indiscriminados contra diez buques de guerra de la marina. Hundió directamente la mitad de los buques de guerra de la marina. En el fondo del mar, también se encuentran las sirenas de los piratas del sol convocadas por Himbei. Cuando Momousagi pidió ayuda, quedaban los dos últimos marines. Incluso si los dos son almirantes de respaldo, ahora no tienen la capacidad de cambiar las tornas. El Eddie Spider, los hermanos de Irvan, y los otros capitanes son suficientes para frenar el récord de batalla de alto nivel de marine. Emboscada. Hace. Esto es lo que planeaste desde el principio. Dijo Kizaru enojado, cambiando su anterior mirada perezosa. No esperaba que Marine viniera a unirse a la diversión, pero fue atacado tan severamente. Si algo le sucede a Momousagi o al delfín de té, Marine realmente perderá a su esposa y perderá su ejército. Kizaru y el mariscal Sengoku, que pueden ver este lugar, por favor comprendan, este es nuestro territorio y ustedes son demasiado ostentosos. Hace declarado al mundo como un rey para mostrar su soberanía. Finalmente, recordó algo y recordó con un tono asesino. Por cierto, dijo papá, si el cuartel general naval quiere reconstruir nuevamente, entonces Aisi puede venir y provocar. Amenazas desnudas. Auge. Sengoku golpeó la mesa frente a él, lleno de una ira insoportable. Hace. Eres demasiado matón. Piratas de barba blanca. Solo esperad el asedio. Vamos, reúne las fuerzas de la marina. Convoca al Shichibukai. Este anciano le pedirá apoyo al mariscal general y debemos destruir a los piratas de barba blanca. Ser Marine amenazado frente a todo el mundo, simplemente ignorar a Marine e incluso rodear la flota de Marine, esto es demasiado presuntuoso. Sengoku ya estaba furioso. Si no estuviera demasiado lejos del campo de batalla, podría haberlo matado ahora. Galbi guardó silencio. De todos modos, Kong le pidió que fuera el instructor que entrenara a los marineros, no quería luchar contra los piratas de barba blanca y no quería luchar contra Ace, lo que lo hacía sentir incómodo. Crane frunció el ceño y dijo con calma. Mariscal, no sea impulsivo. Ahora los piratas de barba blanca no están nada mal, Marine es un enemigo. Siempre habrá gente que seguirá provocando a los piratas de barba blanca, provocando fricciones y peleando con ellos. Si Marine ataca, entonces es simplemente ayudar a esos piratas. Después de escuchar lo que dijo Tsurum, Sengoku se calmó y guardó silencio. ¡As! Ya está en este punto. Sengoku tiene la sensación de que Ace lo está jugando en la palma de su muslo y se siente extremadamente agraviado. Ace ha mostrado algo completamente diferente desde la guerra de Inksan. Fuerza, liderazgo, toma de decisiones, ingenio, majestuosidad, espera, si no fuera por el hecho de que la apariencia y mera mera fluid no podían ser falsificadas, Sengoku probablemente se habría preguntado si Ace era falso. Justo cuando Ace hizo sufrir mucho a Marine por las cosas planeadas de antemano, las fluctuaciones en el centro de la isla de repente se intensificaron. Si barba blanca y Kaido todavía estaban compitiendo antes, consumiéndose mutuamente para encontrar oportunidades, ahora es una batalla desesperada a muerte. Comienza la batalla para bloquearlo todo. Porque a través de la carta de vida de Jin, Kaido sintió que su vitalidad se estaba debilitando rápidamente. Jin es el subordinado más importante de Kaido. El encuentro entre ambos también está lleno de destino. Aunque han sido subordinados durante tantos años, su relación no es diferente a la de hermanos. ¿Cómo podía simplemente ver morir a Jin? Jin. ¿Qué diablos pasó? Kaido no podía entenderlo, Jin ya era el pirata de las bestias más fuerte además de él, ¿cómo podría ser asesinado a golpes después de luchar por un tiempo? ¿Podría ser que Shang si los piratas de barba blanca se unieran? La incertidumbre en su corazón fue reemplazada por ansiedad e ira, Kaido abrió su postura, sosteniendo una maza en ambas manos, liberando el aura de un monstruo. El suelo bajo sus pies se derrumbó con estrépito, como si fuera difícil soportar el impulso. El águide conqueror se condensa y se libera, provocando que truenos y relámpagos oscuros rugan alrededor del cuerpo de Kaido. En la maza están entrelazados el color y el tesoro del rey. David Tunder 8 Trigramas. La fuerza de todo el cuerpo de Kaido explotó en este momento, y su corpulenta figura corrió cerca del suelo, trazando una línea. El accidente de Jin hizo que Kaido lanzara un golpe desesperado. Pico y fuerza total. Barba blanca se rió a carcajadas, luciendo aún más intrépido. Kong Yun-Ki se levantó en alto con ambas manos, una espada parpadeó y luego se envolvió en una capa de máscara de luz y, al mismo tiempo, también se entrelazó con el águide del conquistador. La sangre en barba blanca palpitaba. Por todo lo alto. El movimiento de la figura es exactamente el mismo que el de Kaido. Finalmente, los dos chocan. Las dos armas que condensaron la fuerza más fuerte de los dos chocaron descaradamente. Auge. Durante el devastador ataque, hubo una voz que sacudió el hígado y la vesícula biliar de las personas. Esta enorme isla se derrumbó con estrépito, como si hubiera sido golpeada por un martillo gigante. Entonces, un impacto explosivo vino desde el centro de la isla, haciendo que todos en sus manos se detuvieran. Cocodrilo mordió su cigarro y dijo sorprendido. Oye, ¿por qué no das tanto miedo? Los ojos de Qin se abrieron y su tono se llenó de urgencia y miedo, maestro Kaido. Qin. Se acabó, esta vez voy a fallar. Jack todavía no estaba convencido y quiso aprovechar el impacto para atacar a Hossi, pero fue golpeado directamente por una ola. Cuatro emperadores. No es exagerado tener el poder de destruir el mundo. Incluso Hace contuvo las llamas devoradoras en este impacto y se bendijo a sí mismo. Una grieta oscura y profunda se abrió gradualmente sobre la isla. En la batalla entre los dos cuatro emperadores, el cielo se abrió de nuevo. La profunda grieta parecía ser arrastrada hacia ambos lados por un par de manos invisibles, haciendo que la grieta creciera continuamente. Cielo, el cielo se abrió. Es horrible. Estos son los cuatro emperadores. Efectivamente, son los monstruos uno entre un millón. Los ojos sorprendidos de los piratas casi se salieron. Destroza el cielo. ¿Sigue siendo esto humano? Pero no son solo días. El agua del mar alrededor de la isla estaba agitada y las olas ondulaban, hirviendo como si estuvieran hirviendo. Esto permitió a los buques de guerra marinos asediados encontrar una oportunidad. Al final, Momousagi y el delfín Dete escaparon con un buque de guerra, en cuanto a los otros nueve buques de guerra, todos se hundieron y ninguno de los cinco vicealmirantes sobrevivió. Colapsar. El sonido de deslizamientos de tierra y grietas del suelo. Todos en la isla sintieron la violenta vibración bajo sus pies. ¿Qué está pasando? ¿El chapoteo del agua hizo temblar la isla? Es el poder de la fruta de choque de barba blanca. Algo anda mal. La isla, la isla se va a dividir. Los piratas que se encontraban en la isla de repente descubrieron algo extremadamente aterrador. Una grieta se estaba extendiendo en el medio de la isla, e innumerables terrones de tierra y grava se derrumbaron a lo largo de la grieta. La línea entre el cielo y la tierra generalmente se considera una línea divisoria. Al final, se extendió por completo en un barranco de decenas de pies de ancho, lleno de agua de mar. Directamente convirtió una isla en dos. En el centro de la isla, la maza en la mano de Kaido casi sale volando. Aunque todavía está en sus manos, le tiemblan los brazos. Contra barba blanca, ni siquiera Kaido pudo soportarlo. Barba blanca, por otro lado, retrocedió ante el impacto como una persona normal y luego se quedó quieto. Antes de que Kaido pudiera estabilizar su cuerpo, se convirtió en un dragón verde y se elevó en el aire. Corrieron hacia el borde de la isla donde Hinluyó. ¿Quieres salvar a Hin o vengarlo? Ese es su hermano. Y escapó del ataque de barba blanca, la expresión de Kaido cambió inmediatamente después de lanzar Observation Aki. Vio a los piratas de las bestias muertos y las brasas moribundas asadas por las llamas. Kaido se enfureció. Siguiendo el aliento de llamas, determinó el objetivo. ¡As! No esperaba que todo esto fuera causado por Aze. ¿Cómo ese niño derrotó a Hin tan rápido? ¡Lao se lo va a matar! Si Kaido antes admiraba a Aze, ahora quiere matarlo. El dragón gigante se levanta, con una fuerte y única sensación de opresión. La coerción de los cuatro emperadores. Kinglon rugió y ráfagas de llamas surgieron de su cuerpo, envolviendo gradualmente su propio cuerpo. Mientras tanto, la voz enojada de Kaido se extendió por toda la isla. Antorcha del dragón de fuego Dragón ascendente llama ocho trigramas. Kaido crea un enorme dragón de fuego para envolver su cuerpo, y todo lo que toque la llama se derretirá instantáneamente. Envuelve el águide conqueror alrededor de la cabeza de la antorcha del dragón de fuego para embestir a tu oponente con un poderoso impacto que produce una violenta explosión al impactar. Este movimiento asfixió a todos en la isla. Jack lo miró con los ojos muy abiertos, sin atreverse a responder. Maestro Kaido, está fuera de control. Este golpe es suficiente para destruir la isla en la que se encuentran. ¡Ah! No es bueno. ¡Corre! Kim estaba tan asustado que los puros que tenía en la boca salieron volando. Hace solo sintió un aura aterradora que hizo temblar todo su cuerpo. De hecho, al principio, Hace sí tuvo la idea de desafiar a Kaido, pero solo ahora se dio cuenta de que todavía subestimaba a los cuatro emperadores. Incluso si Flama evoluciona dos veces, Hace todavía tiene mucho margen de mejora en otros aspectos, es decir, ahora no es el oponente de Four Emperors. La razón por la que pudo matar instantáneamente a Kim fue por el estallido de la llama devoradora. Y una vez bloqueado el ataque, ¿qué puede hacer Hace? ¿Cuántas veces se puede realizar una ráfaga de ataques con una ráfaga de fuerza total más el enredo del conquistador? Entonces, antes de la pelea, Hace se dio cuenta del vacío en su corazón. Sin embargo, ¿cómo podría permanecer indiferente ante un ataque que estaba a punto de quitarle la vida? Habitación Setsuna. Se han recuperado todas las llamas dispersas del devorador. Con la llama devoradora retirada, no hay ninguna barrera mortal que atrape a los miembros de los piratas de las bestias, lo que indica que han sobrevivido a la catástrofe. Además, el moribundo Jin cayó en las ruinas, todo su cuerpo exudaba un olor a quemado, su carne y sangre estaban ensangrentadas, su cabello blanco había sido quemado y se veía extremadamente miserable. La energía que traen de vuelta es casi todo el poder del Hace. La llama devoradora se convirtió en una enorme bola de fuego y se elevó en las manos de Hace. Hace exprimió todo el aquí del conquistador y lo vertió en la bola de fuego. Emperador Ian Dios Fuego. Este es el movimiento más fuerte de Hace en nombre del Emperador Ian. Aunque todavía parece pequeño frente al dragón de fuego que bloquea el cielo y el sol, al menos tiene la posibilidad de competir contra uno o dos. Mocoso que no puede controlarse. Deja morir a la Ozi. Ver la aparición de Jin hizo que la ira de Kaido aumentara a un nivel superior. La creencia de que debe matar a Hace está en su corazón y no puede borrarse. Pero de repente, la voz furiosa de Barba Blanca sonó detrás de él. Kaido. Detén a la Ozi. Te atreves a lastimar a Hace, la Ozi mata a todos tus piratas. Barba Blanca no esperaba que Kaido, que estaba luchando contra él, cambiara repentinamente de dirección y decidiera atacar a Hace con todas sus fuerzas. Esto lo hizo incapaz de reaccionar por un tiempo, y ya era demasiado tarde cuando quiso perseguirlo nuevamente. La penetrante luz fría de Kongyun atravesó sus huesos. Barba Blanca también está furiosa como nunca antes. El comportamiento de Kaido es como el de un niño que no puede pelear y luego les pide a sus padres que intimiden a los demás, ¿Cómo puede soportarlo Barba Blanca? Al ver que a Kaido no le importaba, Isin corrió y la figura de Barba Blanca saltó, gritando violentamente en el cielo. Romper. Colapsar. La máscara de energía blanca adherida al cuerpo de Kongyun Kuter inesperadamente formó una forma exactamente como la cabeza del cuchillo. Muestra tu agudeza mientras posees el poder de Shock Fruit. It. Destroza el cielo y explota. La onda sonora explotó. Kaido eligió directamente cubrir todo su cuerpo con Emisenaki y luego recibió el golpe de Barba Blanca para matar a Hace. El rostro de Hace estaba frío y la presión desde el fondo de su corazón lo volvía aún más loco. El factor inquieto en la sangre estaba excitado. Momento siguiente. El fuego divino que lleva el nombre del emperador Ian estalló, golpeando directamente la cabeza del dragón de fuego. Auge. Dos llamas chocan. El calor humano derrite todo a su alrededor, incluso el aire se vacía, haciendo que la figura de Hace parezca etérea. La bola de fuego en la mano de Hace estalló como un rayo de fuego. Sin embargo, todavía estaba fuertemente reprimido y seguía reduciéndose. Un rayo negro oscuro parpadeó alrededor de los cuerpos de Hace y Kaido, e incluso la luz ardiente de las llamas se volvió un poco tenue. En el impacto de la pelea de las dos personas, se extendió una ola de fluctuaciones aterradoras. Bloquear. Bloquear. ¿A quién se le salieron los ojos? dijo Jinu. Ahora Hace bloqueó el ataque de Kaido. Eso es la antorcha del dragón de fuego dragón ascendente llama 8 trigramas. Uno de los movimientos más fuertes de Kaido. Destruir una isla es sólo una cuestión de pensamiento, pero Hace lo bloqueó. Imposible. Jack no podía creerlo en absoluto. Es un majestuoso rey de los barcos, ¿cómo puede aceptar que un niño sea más fuerte que él? ¿No sabes quién soy, Jack? Pero este es el hecho, la sorpresa sólo puede ser que Hace es fuerte por defecto. Pero Hace, que resistió con todas sus fuerzas, no es tan hermoso como parece. Quizás debido a la llama evolutiva, la fuerza del cuerpo permanece en su estado original. En peleas anteriores, dependían del poder de las llamas para oprimir a otros, por lo que las fallas en las habilidades físicas no aparecieron, pero esta vez quedó completamente expuesta. Bajo el ataque de Kaido, Hace lanza la llama devoradora. Cuando la habilidad devoradora se usa en ultimate, todavía no hay forma de disipar demasiado poder. Parece que el poder que surge de los superfuertes está casi más allá del alcance de la energía. Sin embargo, Kaido aún notó que gran parte de la fuerza del impacto fue tragada y absorbida por las llamas de Hace, por lo que no pudo evitar decir fríamente nuevamente. Llama extraña. ¿Pero crees que tienes derecho a luchar contra la Occe con ella? Cuando la voz cayó, el cuerpo de Kaido se hundió de repente. Todo el cuerpo de Hace tembló bajo la presión. Quiere resistir, pero no puede hacerlo en absoluto. Frente a ese tipo de poder, poder resistir ya es el límite del cuerpo. Si no fuera porque el Aki del conquistador de Hace es lo suficientemente fuerte, las llamas por sí solas aún no podrían competir con los cuatro emperadores. Ahora Hace siente que su cuerpo está bajo decenas de millones de presión. Los huesos empezaron a crujir, como si estuvieran a punto de colapsar en cualquier momento. Los músculos de todo el cuerpo temblaron, especialmente las marcas de sangre en los brazos que lanzaban Shen Ming Wu habían comenzado a estallar, dando a la gente la sensación de que estallarían en una niebla de sangre en cualquier momento. Había sangre en la comisura de la boca de Hace y el interior de su cuerpo también resultó gravemente herido. Tilde maldita sea. Es porque el cuerpo está demasiado débil. Hace es profundamente consciente de sus defectos. Lo único que se puede hacer es resistir, utilizando el cuerpo, la llama y la fe inquebrantable. Bajo el persistente ataque de Hace, la elementalización no se puede lograr en absoluto. Esto también es lo que Hace nunca entendió, después de la evolución, puede ignorar la piedra marina y el agua de mar, ¿por qué no puede ignorar a Hace y puede transformarse en llamas a voluntad? Los ojos de Hace estaban rojos e inyectados en sangre, y una llama dorada oscura ardía profundamente en sus ojos. De repente, un destello de luz verde parpadeó. Hace solo sintió una enorme vitalidad vertiendo su cuerpo, reparando constantemente sus heridas, incluso las grietas en sus brazos se estaban recuperando. Fuego de la eternidad. Lleno de alegría, Hace ya no tenía energía para hablar. La figura de Marco se eleva hacia el cielo, justo detrás de Hace, bendiciéndolo infinitamente. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los dos, se detuvo el declive. Cuartel general naval. Al ver esta escena, los marines se quedaron sin palabras. Los dos unen fuerzas para luchar contra los cuatro emperadores. Los piratas de Barba Blanca ya son tan poderosos. Algún infante de marina dijo de mala gana. Garb vio el problema de un vistazo y murmuró, parece que acaba de evolucionar hasta convertirse en llamas, todavía es demasiado joven. Demasiado joven para conocer la importancia de la gimnasia. La habilidad de la fruta del diablo es realmente genial. Pero en última instancia, uno mismo es el rey. Luchando contra los fuertes, ni siquiera Logia puede aprovechar la fruta del diablo. En resumen, si no eres lo suficientemente fuerte, no podrás mostrar tus poderosas habilidades. Déjame preguntar, Anuomo cuánto poder puede ejercer Jokfruid cuando se le da a una persona común y corriente. Aunque no pudo enfrentar a Kaido, la actuación de Ace y Marco todavía preocupaba a Sengoku. Si el cubo de Rubik Evolución siempre está en manos de Ace, me temo que algún día superará a todos. No, debemos encontrar una manera de evitar que esto suceda. Sengoku seguía pensando en cómo hacer que Ace perdiera el cubo de Rubik Evolutivo, incluso si no cayera en manos de Marine, para que Ace pudiera seguir usándolo. Este tipo de habilidad que desafía el cielo continúa siendo bendecida para una persona, entonces, ¿por qué no se puede crear este dios al final? ¿Eres capaz de resistirte a Kaido? Bugi, que miraba la pantalla de principio a fin, finalmente pronunció la primera frase. Lo que hizo hoy fue provocar a los piratas de Barba Blanca, pero no esperaba que los piratas de Barba Blanca mejoraran tan rápido en sólo un mes. Si Kaido no interviniera para atacar a Ace en esta batalla, sería una victoria completa para los piratas de Barba Blanca, una fuerza de los cuatro emperadores aplastó a otra fuerza de los cuatro emperadores, es realmente impresionante. Es ridículo. Aunque dijo que era ridículo, Bugi no sonrió en absoluto. En su plan, el cubo de Rubik Evolution es una pieza indispensable. Debe conseguir el cubo de Rubik de Evolución y saber cómo usarlo. ¿Este es Ace? Admitió a la persona equivocada. Galdino se sorprendió. Dink Sanwar Ace está loco, pero puede competir con el movimiento más fuerte de los cuatro emperadores. Bugi miró a Galdino, que estaba lleno de miedo, y dijo impotente. No necesitas verme mirándote aquí. ¿Cómo es tu actitud informada? Si te escondes esta noche pero tres mil cuchillos arrojadizos, mi tío hará que te arrojen al mar para alimentar a los peces. Cuando se enteró de que había ido al mar a alimentar a los peces, Galdino ignoró la sorpresa y se apresuró a practicar. Mirándose la espalda, Bugi pensó. Es una buena fruta del diablo, pero está un poco baja. Bugi también empezó a desarrollar algunos más fuertes. Ejemplos. Barba Negra, Galdino. Incluso el nuevo Shichibukai, Shiryu of the Rhin, se convierte en el peón secreto de Bugi. Calesa. El que en secreto lo domina todo. Fue después de que Barba Negra pudo usar la habilidad Fruta Oscura que descubrió que faltaba el cubo de Rubik de evolución y estaba tan enojado que casi se escapó de inmediato. Después de decirle a Bugi, Bugi adivinó algo basándose en la reacción de Ace, por lo que Bugi dejó que la gente difundiera en secreto que el cubo de Rubik Evolution está en manos de Ace. Todo esto fue planeado en secreto por Bugi. Es solo que Bugi está mirando aturdido a Ace en la imagen. Ace, como hijo de Luaujie, ¿por qué mostraste tu ventaja? ¿Es la evolución del cubo de Rubik una coincidencia o el capitán Luaujie dejó algunos secretos? La palabra también implica un secreto poco conocido. Kian Liang Daowa, Bugi. La colisión entre Ace y Kaido ocurrió en un instante. Cuando Kaido no logra derrotar a Ace, significa que enfrentará el golpe implícito de Barba Blanca. No hay forma de resistir, solo elegir una resistencia dura. Debido a que Kaido elige atacar a Ace, no hay forma de defenderse del ataque de Barba Blanca. Además, Kaido va a matar a Ace, ¿se lo quedará Barba Blanca? Con el poder de Shock Fruit adherido a la cabeza de Kong Yun Kuter, cayó directamente. ¿Cuándo? Se escuchó el sonido del acero chocando. Como se esperaba de Kaido, la criatura más fuerte, su defensa es tan aterradora que ni siquiera Kong Yun Che puede atravesarla. Y al momento siguiente, se liberó el poder del golpe de Barba Blanca. El poder de Shock Fruit y el ataque de enredo de Kong Kero Saki convergieron y una fuerte onda de aire explotó con un boom. Las escamas Cian de Kaido se han agrietado. Pero ese no es el punto. Lo más importante es que su cuerpo ya ha comenzado a colapsar. Frente al hombre más fuerte del mundo, la defensa de Kaido ha llegado a su límite. Auge. Al momento siguiente, la carne y la sangre colapsaron y las escamas se hicieron ánicos. El dragón Cian tembló por todas partes. Porque justo ahora, el poder de Barba Blanca ya había pasado a su cuerpo, causando una destrucción sin sentido. El poder de Shock Fruit explota en la carne y la sangre de una persona, ¿cuál será el resultado? Al menos la gente corriente no lo sabrá. Porque todos los que sufrieron este golpe murieron. Pero Kaido es diferente, tiene fuerza, pero no está dispuesto a morir. La razón por la que tomó la iniciativa de suicidarse fue porque sabía que no moriría, por eso se propuso un desafío, ¿o es un diseño humano? De lo contrario, ¿por qué no encontró hombres fuertes del mismo nivel, como Barba Blanca y Peli Roja, y dejó que lo mataran? Rugido tilde tilde. El dragón azul transformado por Kaido ruge hacia el cielo. Las llamas en su cuerpo se disiparon repentinamente, no tenía el corazón para controlarlas y ya no quería reprimir a Ace. El ataque de Barba Blanca le hizo sentir una gran crisis y el sentimiento de muerte estaba muy cerca. Si no te importa el ataque de Bai 620 Bear, es posible que realmente tenga que confesar. El poder vibratorio del rugido de la montaña y el tsunami explotaron locamente la carne y la sangre de Kaido. El dolor inmerso en la médula ósea, el impacto de la carne y la sangre impactantes, las relaciones sexuales mutuas, dejaron que Kaido controlara la contracción muscular de todo el cuerpo, Emisenaki se cubrió desesperadamente resistiendo a la fuerza impactante. Kaido se arrepiente ahora. No debería haber usado su cuerpo para defenderse del ataque de Barba Blanca. Esto es cortejar a la muerte. Ese es el estado máximo, o Barba Blanca, que es incluso mejor que el estado máximo. Bajo el ataque de Barba Blanca, el enorme cuerpo de Kaido convertido en un dragón azul cayó incontrolablemente. Antorcha del dragón de fuego Dragón ascendente llama 8 Los trigramas también fueron levantados por el propio Kaido hace un momento. Ace perdió el límite, junto con el tratamiento de Marco, agitó directamente las llamas en sus manos, como un largo martillo en llamas golpeando la cabeza del dragón azul. Auge. La fuerza del impacto, como rocas agrietadas, hizo que la cabeza de Kinglon se balanceara hacia arriba. El ataque de Barba Blanca hizo que su cuerpo cayera. Bajo la acción de las dos fases, la forma del dragón verde de Kaido desapareció directamente, revelando su cuerpo corpulento, y cayó del cielo avergonzado. Auge. Una ráfaga de polvo se levantó formando un pozo con forma humana. Al igual que los suicidios habituales de Kaido, dejando los mismos rastros, excepto que esta vez el suicidio parece tener éxito. La luz verde esmeralda del cuerpo de Marco desapareció de repente. Ya estaba bajo de peso, y con la frenética recuperación y curación de Jin, alcanzó su límite nuevamente. Ni siquiera podía cambiar de forma, cayendo directamente del cielo. El efecto potente corresponde al superconsumo, todo es directamente proporcional. Ace también está al borde del agotamiento. Además, todavía estaba libre de la presión de la muerte que destrozaría su cuerpo en cualquier momento, y todo su cuerpo estaba un poco entumecido o completamente relajado y no quería moverse en absoluto. De todos modos, si te caes, estarás medio muerto como máximo, si Kaido lo pérfora, incluso los huesos desaparecerán. Los dos simplemente no son comparables. Afortunadamente, Marco y Ace todavía tienen compañeros de equipo. Crocodile dio una calada a su cigarro y gritó enojado. Ustedes dos quieren morir. Aunque lo dijo con frialdad, el bondadoso corazón de Lao Sha controló directamente el tornado de la tormenta de arena y los ayudó a aterrizar sanos y salvos en el suelo. Tiene que ser Klock en el momento crítico. Marco, que no murió por la caída, suspiró con felicidad en su rostro. Ace agitó la mano con insatisfacción, viejo Sha. ¿Puedes tener menos arena la próxima vez? Está toda en mi boca. Cocodrilo. Marco. ¿Este humano está hablando? Lao se realmente quiere devolverte el gol. Aunque Crocodile, CE, sabía que Ace estaba bromeando, aún así respondió enojado. Los otros capitanes al lado se acercaron y se rieron cuando escucharon la conversación, el ambiente era muy cálido. Pero veas pírates, el ambiente no es tan relajado. Jack corrió hacia Kaido, Kim corrió hacia Jin. Ambos están vivos o muertos. Maestro Kaido. ¿Estás bien? Cuando llegó Jack, tenía un par de palmas en el borde del pozo y rápidamente ayudó a Kaido a levantarse. Cuando vio la herida en la espalda de Kaido, Jack quedó atónito. Gobernador, la ropa en la parte superior del cuerpo de Kaido se desmoronó por completo bajo el impacto, exponiendo músculos fuertes. En la espalda, una enorme herida del grosor de una palma se extiende desde el hombro hasta la cintura, la mayor parte de la carne y la sangre ha desaparecido y los huesos blancos se pueden ver vagamente, lo cual es impactante. Pero el buen resultado es que todavía está vivo. La Ose está bien. Kaido apartó el apoyo de Jack, jadeó pesadamente y miró a Aze con frialdad mientras se apoyaba en una maza. Aze lo miró sin miedo. Cuando los ojos de los dos chocaron, volvieron a brotar chispas. No esa chispa, la chispa de una batalla de vida o muerte. Sin embargo, un cuerpo se paró frente a Aze, protegiendo a todos los miembros de los piratas de Barbablanca. Eduardo Neugate. Gula la latil de Kaido, ¿todavía te gusta la tumba que hace el Higio para ti? Barbablanca se reía, regiamente sobre todos los piratas de las bestias, incluso sobre Kaido. Originalmente, los cuatro emperadores querían decidir el resultado, ¿cómo podía ser tan simple? Pero Kaido es demasiado engreído. Subestimó a Barbablanca, quien ha regresado a la cima, tal vez olvidó lo poderoso que era Barbablanca en el pasado, o parecía demasiado alto en su propia defensa. De todos modos, varias razones han causado el bochorno actual. También subestimó a Aze. Si puede matar a Aze directamente, entonces todavía existe la posibilidad de defenderse de Barbablanca. Pero desafortunadamente, su movimiento más fuerte fue bloqueado por Aze y Marco. Cuatro emperadores Kaido está gravemente herido. Cuartel general naval. No hubo ningún sonido. Todos los marines quedaron estupefactos. La situación está cambiando demasiado rápido. Los dos cuatro emperadores realmente chocaron, destruyendo el mundo, rompiendo la isla y llenando el mar, y en el segundo siguiente, sucedió tal escena. Kaido, está gravemente herido. Había tensión e incredulidad en la voz. ¿Cómo es esto posible? ¿Os convertiréis en los tres emperadores? Tres emperadores definitivamente no lo harán, incluso si Kaido muere, Aze podrá reemplazarlo pronto. Y stil de un grupo pirata, dos cuatro emperadores. Poco a poco, las voces de las discusiones entre los marines se hicieron más fuertes. El enfoque central. ¿Serán hace los próximos cuatro emperadores? Sengoku reprimió la conmoción en su corazón, se calmó y dijo. Los piratas de Barbablanca ganaron, y ganaron muy a fondo. Ahora, en poco tiempo, ninguna fuerza se atreve a provocarlos. Sí, esta batalla, Barbablanca apenas calentó, ha terminado. Garp suspiró impotente, Aze, tú también estás parado en el medio del escenario. Todos los avances los Aze Aze, y las variables también son causadas por Aze. Me temo que Kaido se arrepentirá hasta la muerte. Subestimó a Aze. Mucho. Con su experiencia en combate, es claramente consciente del papel que desempeña Aze en esta guerra. El viejo rostro de Crane estaba lleno de preocupación y cansancio, y dijo con emoción. ¡Qué pequeño! Al principio, una persona interrumpió el impulso de los piratas de las bestias, corrió hacia Jhin con una muerte instantánea y estaba a punto de destruir el toda la élite de los piratas de las bestias, lo que llevó a Kaido Angry a querer salir de la pelea con Barbablanca, lo que llevó al resultado actual, incluso Marina fue contado por él, debo decir que el desempeño de Aze es incluso mejor que el de Riveard. Evaluación muy pertinente de Crane. Hay que decir que Barbablanca, como la fuerza de combate más fuerte, solo bloqueó a Kaido, e incluso Aze creó la oportunidad de dañar gravemente a Kaido. Esta vez, la actuación de Aze es realmente impresionante. Y Marco, un grupo de tipos monstruosos se reunieron. Garb se cruzó de brazos y dijo con regocijo. Sengoku escuchó el tono de Garb, pero lo ignoró y miró la pantalla con una cara sombría. Esperaba con ansias lo que sucedería a continuación. Kaido realmente será el primer cuatro emperadores en caer. Tres rosa. Kaido falló. No afirmó ser la criatura más fuerte, pero al final murió. ¿Qué derecho tiene a reírse de la debilidad de la Ozi? Doflamingo volvió a golpear el suelo con la botella de vino tinto, con una expresión de enojo en su rostro, como si estuviera un poco enojado porque Kaido no podía luchar y no podía vengarlo. Especialmente cuando la otra parte siempre se reía de él por ser débil, eso lo enojaba mucho. Le proporcionó a Kaido tantas armas, y el oponente perdió tan rápida y completamente, ¿cómo podría parecerse a los cuatro emperadores? Es inaceptable. Es más, Doflamingo y Kaido son socios comerciales, si algo le sucede a Kaido, recortará al menos la mitad de su fuente de ganancias. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó De Linger. Doflamingo volvió a la silla, se calmó y volvió a su habitual mirada loca, entonces sigue mirando, si esta tormenta marina comenzará a surgir de Kaido. Shik 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 shi. De hecho, Doflamingo está esperando. Una vez que se confirme la muerte de Kaido, inmediatamente ordenará un ataque para ocupar la esfera de influencia de Kaido. Ese es un gran pastel. Fuerza roja. Kaido perdió. Shanks parecía un poco digno. El resultado repentino lo hizo un poco inesperado. Hace bloqueó el ataque de Kaido. Jefe, en realidad no lo reemplazará. ¿Kaido? No, Kaido probablemente no morirá, dijo Shanks lentamente, mirando las figuras de Barba Blanca yace en la pantalla. Porque sabe que estas dos personas tienen todo el derecho de hablar en los piratas de Barba Blanca. Puede que hace no lo haya sido antes, pero después de su mituar, si lo es. ¿No morirá? Kaido ya no tiene fuerzas de combate. ¿Barba Blanca lo dejará ir? Preguntó una voz desconcertada. Pero Shanks lo ignoró y el barco quedó en silencio. ¿Qué resultado tan inesperado? ¿Están todos en ese barco convertidos en basura excepto Barba Blanca? La sonrisa de Buggy se congeló un poco. Provocó deliberadamente la guerra entre Barba Blanca y Kaido, solo quería que salieran perdiendo, y ahora se ha convertido en un resultado unilateral. No solo no logró debilitar la efectividad de combate de los piratas de Barba Blanca, sino que también les permitió establecer una fuerza disuasoria aterradora. Ayuda a los piratas de Barba Blanca. Esta batalla, los piratas de Barba Blanca y las bajas. ¿Quién no se siente horrible? Es realmente inesperado que uno de los cuatro emperadores sea derribado del trono sin perder un solo soldado. La cuestión es que Buggy no está reconciliado. No. No podemos seguir así. Tarde o temprano, los piratas de Barba Blanca quedarán completamente fuera de control. Date prisa por Barba Negra, si no puedes sacar a relucir el poder de Dark Fruit, es inútil retenerlo. Galdino, es aún más inútil. Parece que todavía necesitamos algunas personas. Buggy murmuró en su corazón y empezó a calcular. De repente sus ojos se iluminaron y pensó en una persona, con algo de alegría en su rostro, escuché que la situación de Aukeye es muy mala, pero puedo intentar reclutarlo, el resto Shichibuka y Croker. Ese tipo, Dal, en realidad se unió a los piratas de Barba Blanca, ni siquiera quería cara para poder evolucionar el cubo de Rubik, ¡qué humilde! La fruta de la sombra de Monlick Moria fue utilizada por él como un perro. Pero hay un fruto transparente que puede desarrollarse. En la mente de Buggy, rápidamente hizo un balance de la situación en el mar y de los jugadores fuertes que aún no habían establecido un campamento claro. Quiere formar una fuerza sin precedentes. Ve contra los piratas de Barba Blanca, contra la Marina, contra el gobierno mundial. Hasta que el mundo se ponga patas arriba. ¿Cómo puede ser tan fuerte? El rostro de Zepir estaba oscuro, mirando el resultado de la imagen con incredulidad. Zeo Marine ha dejado de avanzar. Después de todo, van a desafiar a los piratas de Barba Blanca, lo cual simplemente no es suficiente para ver. Zepir es fuerte, pero no estúpido. Maestro, ¿qué debemos hacer? Los piratas de Barba Blanca no nos moverán en absoluto. El tono de Ain estaba lleno de preocupación. Zepir hizo un gesto con la mano y dijo. A la larga, la roca explosiva ya se ha obtenido, y el poder que puede destruir incluso el mundo no puede resolver a los piratas de Barba Blanca. Los ojos bajo las gafas de sol de Zepir brillaban de odio. Quiere venganza. Fueron los piratas quienes mataron a su familia, mataron a sus estudiantes, le rompieron el brazo y destruyeron su fe. Para vengarse, está dispuesto a usar el mundo para ser enterrado con él. Detener. Katakuri ordenó a los piratas que se detuvieran inmediatamente. Como resultado de ese tipo de batalla, ya no tienen la intención de volver a ir. Hermano Mayor Katakuri, este no es un buen momento, parece que la tarea de mi madre no se puede completar. Mondor pisó dos libros flotantes y dijo preocupado. En comparación con la desaparición de Kaido, a él le importan más las tareas que les asignó su tía. Basta ver que le tiene miedo a la tía desde el fondo de su corazón. Kaido perdió, ese tipo fogoso, ¿qué oponente? Vuelve, déjame explicarle a mamá, no hay absolutamente ninguna necesidad de hacer sacrificios innecesarios ahora. Katakuri lo abrazó por los hombros y ordenó fríamente. El barco de los piratas de Big Mom regresa. Tal resultado hizo que todas las fuerzas abandonaran directamente su idea original. Después de todo, es imposible pensar que Barba Blanca estará sano y salvo después de volver a entrar en Kaido. Así que las fuerzas que querían esperar a que ambos perdieran para detectar las filtraciones quedaron decepcionadas. En el campo de batalla, el humo de la pólvora disminuyó gradualmente. Barba Blanca. Si la hoci no hubiera sido descuidado, ¿cómo pudiste haberme lastimado? Las palabras de Kaido estaban llenas de desgana, pero las siguientes palabras fueron abiertas y sinceras. Perdí esta batalla, deja que te deshagas de él, pero debes dejar ir a mis subordinados. Hace entrecerró los ojos y dijo en secreto. Kaido es un poco justo. Sin embargo, no se deben confundir la justicia y los enemigos. No debería ser posible dejarlos ir, pero puedes darles la oportunidad de elegir su propia tumba. En cuanto a tu tumba, ya la he elegido por ti. Hace se levantó y dijo. Al mismo tiempo, señaló la grieta en la isla que acababa de abrirse no muy lejos. Mira, es lo suficientemente grande y ancho, ¡qué magnífico es! La audiencia estaba en silencio. Especialmente la voz de Hace parecía todavía flotar en el campo de batalla. Kaido estaba lleno de ira, cuando fue humillado así alguna vez. Engañas demasiado a la gente. Se levantó la maza nuevamente, Kaido se puso de pie y nunca caería a menos que muriera en la batalla. La lesión no debilitó el impulso del rey. Todavía está lleno de fluctuaciones aterradoras que no se pueden ignorar. Y en ese momento, llegó la voz sorprendida de Qin. Mi señor. Qin todavía respira. Aún está vivo. El moribundo Qin, quien fue golpeado por la erupción de Hace, finalmente salvó su último aliento confiando en su tenaz vida. Al escuchar esto, Kaido se llenó de alegría, soportó el dolor de la herida y se acercó a Qin. Qin. Despierta la Ozi, el acuerdo entre tú y la Ozi no se ha cumplido, no pienses en morir así. Bajo las dominantes palabras de Kaido, había un rastro de miedo. Tenía mucho miedo de que Qin no se despertara. Las heridas de Qin eran graves, estaba completamente indiferente a las palabras de Kaido y su respiración era débil. Si esto seguía así, moriría en un día. Los Fei y Liu Bao también se reunieron alrededor de Kaido y se enfrentaron a los piratas de Barba Blanca, pero todos estaban desesperados. La María Negra tiene una figura encantadora, sus hermosos ojos miraron el estado de Qin, no pudo evitar negar con la cabeza en secreto, la situación no es optimista. Los hermanos Ranchi y Peggy Wan se miraron, sin atreverse a mostrar ninguna emoción, por miedo a molestar a Kaido. Incluso el Foz Fu más fuerte guardó silencio. Hoy, sus piratas de las bestias derrotan sin precedentes. Hace mira a los almirantes de los piratas de las bestias, constantemente planeando algo en su mente. Al momento siguiente, le dijo a Crocodile. La Ozi, despeja el campo. Mientras hablaba, señaló a quienes observaban la batalla en la costa. Crocodile apagó su cigarro con cara de disgusto y dijo. Deja de hablar con la Ozi en un tono autoritario. Hace. Aunque la boca expresó insatisfacción, la tormenta de arena desapareció de inmediato. Los reporteros y fotógrafos que estaban observando la batalla huyeron en bote presas del pánico, e incluso las personas organizadas por Buggy tuvieron que irse con la multitud. Directamente en todas partes, la señal se cortó repentinamente. La pantalla desaparece. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está rota la pantalla? ¿Qué quiere hacer hace con Kaido? Sengoku no pudo ver la escena en ese momento y de repente entró en pánico. Sigo orando en mi corazón, hace no debe hacer nada, incluso matar a Kaido Marine es aceptable, solo tengo miedo de que hace haga algo irrazonable. Los piratas de Barba Blanca más los piratas de Kaido, es un coloso que puede rivalizar con el gobierno mundial. Gar no se preocupó demasiado, no te preocupes, ese tipo, Kaido, no se rendirá. Cuatro emperadores, pero con el orgullo de cuatro emperadores. Es absolutamente imposible hacer que Kaido se rinda, es mejor matarlo directamente para evitar problemas. Sengoku asintió con la cabeza cuando escuchó las palabras y ordenó. Envía a alguien a encontrarse con Kizaru y los demás, vigila los movimientos de los piratas de Barba Blanca y de Kaido, e informa tan pronto como haya algo mal. Sí. Kizaru se retiró sabiamente cuando Kaido fue derrotado. Marine tenía diez buques de guerra, y solo uno regresó, junto con el vicealmirante de Marine y soldados, esta vez Marine fue otra operación fallida. En todo el mundo, la reacción ante la repentina interrupción de la imagen es similar. Se puede decir que ahora es el momento que todos esperan con más ansias, pero el resultado es que no pueden verlo, lo cual es realmente pegadizo. Pero para este tipo de cosas, están indefensos. Y en la isla rota a la que nadie le presta atención, solo quedan dos facciones. Los piratas de Barba Blanca. Los piratas de Kaido. Al mirar a los que se vieron obligados a retirarse, Hace también la sintió con satisfacción y luego caminó hacia adelante. Aunque su fuerza de combate es débil ahora, no tiene ningún miedo. Barba Blanca estaba a su lado. Sin embargo, no había ninguna intención asesina en Barba Blanca. Para ser honesto, esta vez no disfrutó la batalla. Lejos de conseguir el sentimiento cordial que deseaba. Barba Blanca, no subestimes a la Oci. Kaido se levantó y se paró frente a sus subordinados. En este momento, todavía no retrocedió ni medio paso. Gula la la latil de Kaido, tú eres el que subestima a los demás. Barba Blanca se rió audazmente. Kaido frunció el ceño, con una expresión de desconcierto en su rostro, Barba Blanca, ¿qué estás tratando de hacer? Estaba un poco confundido. El área circundante ha sido limpiada, pero Barba Blanca no va a hacer nada. Barba Blanca extendió su amplia palma, empujó a Hace hacia adelante y dijo con una gran sonrisa. Kaido, deberías preguntarle qué quiere hacer. En una palabra, le entregué el manejo de este asunto a Hace. Además, Barba Blanca lanzó a Hace y se retiró detrás de él. ¿No es esto una pista silenciosa para las personas que lo rodean? Hace, ha podido convertirse en el tomador de decisiones de los piratas de Barba Blanca. Incluso el propio Barba Blanca decidió no intervenir. No importa lo que decida Hace, esas palmas generosas y cálidas lo apoyarán detrás de él. Una corriente cálida nació en el corazón de Hace, estabilizó su mente y dijo seriamente. Kaido, puedo dejarte ir hoy, pero tengo condiciones. ¿Eh? ¿Condición? Kaido resopló fríamente sorprendido y luego se rió sin cesar. Ja 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 ja, mocoso, ¿crees que puedes amenazar a la Ozi porque está herido? Mata a la Ozi si tienes la habilidad. Hace continuó sin prisa. Si no quieres darle un funeral a Jin primero, será mejor que me escuches. Mirar directamente a Kaido con ojos tranquilos hizo que Kaido sintiera la presión. Kaido no dijo nada, fue aquiescencia las palabras de Hace. Jin, ahora es una moneda de cambio importante. El efecto de la llama de Marco es obvio para todos. La llama de la inmortalidad puede incluso remodelar un miembro amputado. No es difícil salvar la vida de Jin. Por supuesto, también hay miembros de tus piratas de las bestias, puedes dejarlos ir, hablando de esto, Hace hizo una pausa durante un largo rato, conectando los puertos serie de todos. Kaido no solo se confundió. Incluso los capitanes de los piratas de Barba Blanca estaban confundidos al no saber qué tipo de medicina se vendía en la calabaza de Hace. Di lo que quieras. Jack no pudo evitar preguntar. Hace lo miró fríamente, sin decirle una palabra. Pero el significado es evidente. La Ozi está hablando con Kaido, ¿qué derecho tiene Jack a interrumpir? La clave es que Hace puede representar la decisión de Barba Blanca. ¿Y Jack puede representar a Kaido? Si Jack puede representar a Kaido, Hace se morirá de risa, porque puede usar o al Kuni para convertirlo en territorio de los piratas de Barba Blanca. Kaido es tan inteligente, ¿cómo podrían no entender el significado de Hace? Es solo que tomó la iniciativa de hablar, lo que significa que inclinó la cabeza. En esta negociación, él es completamente pasivo. No es lo mismo que no hablar por un tiempo. En cuanto a Hace, simplemente esperó con una sonrisa en su rostro, sin decirle una palabra a Kaido. Al final, Kaido no pudo contener más la respiración, respiró hondo y trató de mantener la calma y dijo. Dime, ¿qué condiciones tienes? Así es. Hace chasqueó los dedos y miró a Kaido con aprecio. Las negociaciones deben tener la sinceridad de las negociaciones. Entonces no diré tonterías. La décima condición. Los piratas de las bestias nos deben un favor y harán algo por mí o por nuestros piratas de Barba Blanca en el futuro. Hablaremos de lo que sucederá cuando suceda, pero deben ser los piratas de las bestias, no tú, Kaido o uno de tus piratas. Gente. El rostro de Kaido estaba lívido, no podía aceptar esta condición. ¿No dices nada? ¿Entonces nos dejaste luchar contra el gobierno mundial? ¿Para atacar a Mariejois? ¿Esto todavía no nos está matando? Gritó King, diciendo que las condiciones eran injustas. Entonces solo puedes admitirlo. No estoy seguro de quiénes serán mis futuros enemigos, pero una vez que la guerra realmente comience de nuevo, debes unirte a nosotros y seguir mis órdenes. Hace ya ha comenzado a allanar el camino para el futuro. Es demasiado pronto para competir en el mundo, y lo primero que hay que resolver ahora son esos muchachos que están mirando el cubo de Rubik Evolution. Si los asuntos de hoy pueden concluir con éxito y las condiciones para controlar y equilibrar a Kaido están a la mano, la amenaza de los cuatro emperadores puede eliminarse primero y, al mismo tiempo, es posible ganar un aliado que actuará en un momento crítico. Tiempo, matando dos pájaros de un tiro. No es justo. Dijo Kaido con indiferencia, ya no interesado en esta condición. ¿Justo? Si quieres ser justo, mira a Jin morir frente a ti. Te rodearé aquí y te atacaré después de que Jin muera. Hace respondió sin piedad. Directamente hizo que Kaido rechinara los dientes, pero no pudo atacar. Sin embargo, en comparación con Jin y Beas Pirates, esta condición es aceptable. Donde hay vida hay esperanza. Después de un largo silencio, Kaido volvió a hablar. ¿Qué pasa con las otras condiciones? Hacer esta pregunta significa que ha aceptado la primera condición. Además, por la apariencia de Hace se dio cuenta de que no solo dijo una condición de manera casual, y obviamente estaba listo. La segunda condición es simple. Después de regresar, termine toda cooperación con Doflamingo. Hace continuó, su tono firme e inconfundible. Doflamingo, los ojos de Kaido parpadearon, y luego dijo cruelmente. Siguiente. Las municiones de Doflamingo son, por un lado, principalmente para proporcionar fruta del diablo hecha por el hombre, pero Kaido aún puede manejar el desarrollo futuro y la preservación actual de la base. Hace está muy satisfecho con la actitud de Kaido, asintiendo con la cabeza mientras estira tres dedos, la tercera condición. Quiero estar solo. Kaido se sorprendió. ¿Quién? Ya mato. Hace dijo con calma. Auge. El impulso de Kaido explotó, miró a Hace y amenazó. ¿Te atreves a codiciar a mi hijo? La Ozi te mató. Joder, bla, 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 bla. Ah, los piratas de ambos bandos están en mal estado. Piratas de las bestias. Este tipo quiere un joven maestro. Piratas de barba blanca. Hace quiere un hombre. Esta situación repentina hizo que los ojos de barba blanca se abrieran un poco y dio un paso adelante dudando para resistir el impulso explosivo de Kaido. Ejem, Hace se tapó la boca y tosió dos veces, el repentino malentendido hizo que su viejo rostro se avergonzara un poco, ya mato es la hija de Kaido. Además, somos amigos y acordamos llevarla al mar para ver, incluso si no estás de acuerdo, no dejaré que quede atrapada en la isla fantasma por el resto de su vida. Al final, Hace se había endurecido visiblemente. Al escuchar esto, todos los piratas de los piratas de barba blanca dieron un suspiro de alivio. ¿Es una mujer? Eso es bueno. Barba blanca miró en silencio a Kaido, como si pensara en cómo sería su hija, ¿sería una buena pareja para Hace? Pidiendo flores, quizás por un tiempo, barba blanca incluso pensó en el nombre de su nieto. Fuera. La Ozi no está de acuerdo. Kaido rugió, lleno de intenciones asesinas. Ya mato, pero su hijo favorito. Debido a su propia derrota, entregar a su propio hijo, ¿no es esto como casarse? Tienes que estar de acuerdo si no estás de acuerdo. La actitud de barba blanca de repente se hizo más fuerte. Finalmente pirata de barba blanca. ¿Tuan tiene la esperanza de tener un bebé y tiende a tener un nieto? ¿Kaido todavía está de acuerdo? Hazlo. Hace miró a los dos cuatro emperadores uno frente al otro y con líneas negras en su rostro. ¿Por qué siempre sientes que algo anda mal? Hace está bien, para tu felicidad, podemos hacer lo que debería hacer un pirata, solo ve a buscarla de vuelta. Marco se acercó a Hace y lo consoló. Hace casi rompe la defensa. Hervir. ¿A dónde va esto? Suficiente. ¿Qué estás pensando? Ya mato es mi amigo. Quería hacerse a la mar en Onijima porque adoraba a Kozuki Oden, pero Kaido lo encarceló, así que tengo que imponer esta condición. Hace explicó apresuradamente sin dar posibilidades de nuevos malentendidos. Hace, no vayas demasiado lejos. No puedo aceptar tu oferta. Barba blanca, peleemos. Kaido de repente movió la maza, agresivamente. Las negociaciones fracasaron. Por culpa de una mujer. Kaido. Incluso si no estás de acuerdo, lo sacaré después de que mueras, no puedes detenerlo. Además, ¿no crees que estás siendo injusto con Yamato? Ella nació en el fantasma. Isla, pero al igual que en Orkuli, nunca había visto lo maravilloso que es el mundo marino afuera. Solo el diario de Kozuki Oden, que se hizo a la mar, le dio fantasías y expectativas para el mundo exterior. También se puede decir que Kozuki Oden es el demonio de Yamato. Si no la dejas ir al mar, morirá. Para siempre. Viviendo a la sombra de Kozuki Oden, sin reconocerte nunca, sin conseguir nunca la verdadera felicidad. ¿Quieres verla vivir y morir en la isla fantasma toda su vida? Entonces ¿cuál es el punto de que ella esté viva? Aze gritó con voz ronca, gritándole enojado a Kaido. Yamato, es el amigo de Aze que la salvará del fuego y el agua. Aze no permitirá que Yamato viva con la creencia de Kozuki Oden, quiere dejar que Yamato sea libre, feliz y sin grilletes. Nadie puede contenerla. Kaido no puede hacerlo, entonces, ¿por qué el muerto Kozuki Oden? El pedante espíritu guerrero Wano Kuni solo te hará daño a ti y a tus seres queridos. La expresión de Kaido se conmovió y algo se conmovió en su corazón. Al final, Kaido ama mucho a su hija, excepto salir al mar, puede hacer cualquier cosa con Yamato, llamándolo hijo y aceptando sus desafíos en innumerables ocasiones, después de lo que dijo Aze, Kaido también sintió de repente que si a Yamato se le permitía vagar por el mar, tal vez cambiaría de opinión. Kaido, Yamato y yo somos amigos, al menos ella confía en mí, no en ti. Aze continuó preparando el cuchillo. Kaido se sintió deprimido. Pero no pude refutar. Finalmente, dijo con voz profunda, está bien. Pero si te atreves a intimidar a Yamato, la Ozi será considerado muerto, incluso si Barba Blanca te protege, la Ozi te matará. Barba Blanca de repente dio una lección. Aze, la Ozi tampoco está de acuerdo con que la intimides. Aze se quedó sin palabras. No puedo explicarlo. Las palmas de Kaido están apretadas en puños y sus articulaciones crujen. Aze dice claramente que son amigos, pero ¿por qué tiene la sensación de casarse con su hija? Tanto Kim como Jack quedaron estupefactos. Es un milagro que Kaido haya logrado contenerse así y no huir. ¿Cuándo sanarás a Jin? Kaido hizo todo lo posible por calmarse y preguntó. Aze arqueó las cejas y dijo con una sonrisa. No te preocupes, hay una última condición. No me engañes demasiado. Incluso te llevaste a Yamato, ¿qué quieres? Los ojos de Kaido estallaron en llamas, furioso. Yamato déjame quitártelo, sabes que es por el bien de Yamato, este no es el precio que pagaste en absoluto. Es el último paso, Aze no puede hacer ninguna concesión. Toma un calco del texto histórico de la señal de tráfico roja que tienes en la mano y dame una copia. Sin esperar a que Kaido interrumpiera, Aze declaró claramente la última condición. Texto del historial de la señal roja. Solo hay cuatro piezas en el mundo. Suficiente para mostrar su preciosidad. Kaido parecía un poco aturdido, y después de pensar un poco en su mente, apretó los dientes y dijo, Está bien. Frotaré todos los textos históricos que tengo en la mano para ti. Bien, diviértete. Aze aplaudió y dijo, El trato está completo, ¿puedes irte, Jin se queda? ¿JH, quedarse? Kaido se elevó hacia el cielo con una maza en la mano, golpeó fuertemente a Aze y rugió, Pequeño mocoso. Has estado jugando con la hoz y todo este tiempo. Los ojos de barba blanca se volvieron fríos y el grupo de nupes bailó y cortó. Vete, Lao Tse. Auge. Los tambores de guerra suenan entre el cielo y la tierra. El cuerpo de Kaido recibió un fuerte golpe, voló hacia atrás y cayó al suelo nuevamente. La línea de sangre que acababa de secarse en la herida volvió a humedecerse, lo que le dio a Kaido una enorme sensación de hormigueo. Después de hablar durante mucho tiempo, Kaido solo quería que Jin se culara, por lo que retrocedió una y otra vez. No esperaba que Aze estuviera jugando con él. Estuvo de acuerdo con todas las condiciones, pero la otra parte dijo, ¿Dejar a Jin? ¿Quedarse a morir? ¿O dejar que los piratas de barba blanca recojan el cadáver? Habla claro antes de llamar. Aze miró a Kaido, preguntándose por qué hizo un movimiento de repente, se acordaron las condiciones y luego le dio la espalda. La clave es que tienes que esperar a que Marco sane a Jin incluso si le das la espalda. Kaido apretó los dientes, con el rostro lleno de ira, deja a Jin aquí, ¿qué quieres decir? Primero, Marco está agotado ahora, al menos necesita recuperarse por un tiempo. Aze estiró un dedo y dijo. Tan pronto como bajó la voz, extendió su segundo dedo, segundo, no has cumplido ninguna condición, entonces no puedes mantener a un rehén. Antes de que se completaran todos los acuerdos, Jin estaba trabajando como un matón en barba blanca. Piratas, lo que puede considerarse como una aceptación. Punto de interés. Hay que decir que la verdad de la operación Aze desconcertó a todos. ¿Rehén? Los ojos de Kaido se abrieron como platos. ¿Ser un matón? Murmuró barba blanca. Al escuchar la palabra matón, Crocodile se sintió un poco confundido, ¿cómo podría haber un sentimiento familiar? Marco susurró detrás de Aze. Aze, Jin es el ayudante de Kaido, ¿no es bueno quedarse en nuestro grupo pirata? Además, si se recupera de sus heridas, no es solo cuestión de irse. Las palabras de Marco tienen sentido. Los capitanes junto a él, así como Kin y Jack de Kaido, todos se dieron cuenta de que las condiciones propuestas por Aze no son vinculantes de ninguna manera. Y, por el momento, parece que rechazar el acuerdo con Doflamingo ha tenido algún impacto en los piratas de las bestias, el resto, por un tiempo, realmente no perjudicó a Kaido. La primera condición, cuando no se permite que suceda, está llena de incertidumbre. No es vinculante, es un acuerdo oral. Una vez que Kaido rompa el contrato, Aze solo no obtendrá nada de la canasta de bambú y al final no obtendrá nada, y dejará que Kaido vaya a salvar al enemigo. Aze negó con la cabeza y sonrió ante esto. Si un caballero promete, es difícil alcanzar a cuatro caballos. No subestimes las palabras de un hombre de verdad. Yo 843 creo mucho en el gobernador Kaido. Eres un hombre como papá. Mientras hagas lo que quieras, te creeré. Mientras hablaba, Aze ya caminó frente a Kaido y levantó la palma de su mano. Kaido tenía una gran sonrisa en su rostro y también levantó los brazos, Aze, la Ozi, te admiro cada vez más. Veníse mi yerno, y todos los piratas de las bestias serán tuyos de ahora en adelante. Ja 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 ja, roto. Choca esos cinco por juramento. Esta simple acción sin ningún acuerdo sustantivo representa el reconocimiento mutuo de ambas partes. No es broma, Yamato y yo somos amigos. Aze replicó. Kaido dijo en voz baja, si Yamato está dispuesto a hacerse a la mar contigo, la enviaré aquí. Si no está dispuesta, este acuerdo será nulo. Aze estuvo de acuerdo y luego expresó su solicitud. No tienes que enviarla aquí, iré a la isla fantasma lo antes posible para traerla personalmente y luego te devolveré a Jin. Hablando de Jin, Kaido miró hacia atrás preocupado. Tienes que asegurarte de que esté a salvo. Los matones y otros pueden luchar por ti, no lo pongas en peligro. Este es el resultado final. No te preocupes, lo entiendo. Aze sonrió. Kaido llegó a este acuerdo y ninguna de las partes puede ver los pros y los contras en el futuro, pero Aze tiene su propio plan. Significa que a partir de este momento, Aze declara oficialmente la guerra de Doflamingo. Y los dragones celestiales detrás de él. Derrocar al mundo, no es sólo la misión del ejército revolucionario. Aze pensó para sí mismo. Por el trato injusto que recibió después de viajar aquí, como si su vida valiera la muerte a sus ojos, este tipo de mundo es simplemente pervertido. Pero al pensar en el ejército revolucionario, Aze no pudo evitar pensar en Sabo. Los tres hermanos no han estado juntos durante mucho tiempo, e incluso ese tipo, Luffy, no sabe que Sabo está vivo todavía. Cuando tengas la oportunidad, ve al ejército revolucionario a ver a Sabo y luego dale un uso del cubo de Rubik evolutivo, cuando Aze estaba pensando en arreglos futuros, Kaido frunció el ceño y dijo, Pequeño diablo, ¿de qué estás hablando? Ahora Kaido se siente calculado cuando ve a Aze pensando. De hecho, este niño es un poco inusual. Y en términos de personalidad, está muy a corre con la personalidad de Kaido. Si el campamento no lo obliga, deben ser los héroes los que aprecien a los héroes. Aze levantó la vista y sonrió, Por cierto, Marco, ¿puedes usar un poco la llama de la eternidad? Aze volvió la cabeza y preguntó. Marco asintió y dio un paso adelante. Un toque de llama verde esmeralda apareció entre sus palmas y luego, unida al cuerpo de Dao Hin, estalló una rica vitalidad que curó rápidamente las heridas de Hin. La llama de la vida eterna. Kaido miró fijamente la llama verde esmeralda, su corazón se movió levemente. Especialmente al sentir que la lesión de Hin se está reparando rápidamente, su corazón se vuelve más radiante. No esperaba que la llama del Fénix evolucionada se volviera tan fuerte. Basado en la ventaja de curarse solo, incluso si Marco no tiene poder de combate, será un boniato para todas las partes, especialmente para Marine. Desafortunadamente, ya es miembro de los piratas de Barba Blanca. En ese momento, Kaido de repente tuvo un pensamiento terrible, si Marco curó a Barba Blanca durante la batalla y ¿quién más en el mar puede provocar a este monstruo? Cambie lesión por lesión, y luego Marco cura a Barba Blanca, y el oponente es estúpido. En apenas un minuto, Marco se detuvo y apagó el fuego eterno. Hagamos esto primero y lo tratarán más tarde, lo que debería poder despertarlo. En tan poco tiempo, la llama de la vida eterna se ha recuperado a este nivel y, si continúa, lastimará al propio Marco. Efectivamente, Hinn gradualmente tomó conciencia. Cuando Kaido le contó a Hinn lo que había sucedido y lo dejó temporalmente con los piratas de Barba Blanca, Tailla simplemente asintió enfáticamente. No hay necesidad de decir nada entre ellos. Justo cuando Kaido lideraba a los piratas de las bestias y estaba a punto de irse, Hinn de repente dijo, Gobernador, su herida, Marco también puede cularlo? Inesperadamente, hace intervino. Por supuesto, pero ese es otro precio. Kaido resopló pesadamente y se fue sin mirar atrás. Salida de los piratas de las bestias. Papá, ¿no me culparás por dejar ir a Kaido? En el camino de regreso, preguntó Hace, de pie junto a Barba Blanca. Barba Blanca se dio la vuelta, le dio unas palmaritas en el hombro a Hace con una amplia y poderosa palma cálida, se rió y lo animó. Hace. Adelante, hazlo, hiciste un buen trabajo. En realidad, no tenía la intención de matar a Kaido, él es un oponente después de todo, el círculo solo quiere derrotarlo en una batalla justa. Hace asintió, su expresión se volvió pesada. Papá, es posible que no seamos pacíficos en el futuro. Este tipo, Doflamingo, nos molesta y no podemos soportarlo, y detrás de él están los dragones celestiales, lo que significa que seremos enemigos del mundo. Mirando a Barba Blanca, Hace dijo lentamente, con un tono culpable, porque esta serie de eventos fue causado por él. Barba Blanca notó que Hace se sintió deprimido por un momento y se rió. Gula la latil de la Oz y te ha dejado ir y hacerlo. ¿Por qué piensas tanto? Los piratas de Barba Blanca siempre estarán detrás de ti. Hablando de esto, Barba Blanca se detuvo, se dio la vuelta, miró a los seguidores detrás de él, levantó los brazos y gritó. Chicos, si no me convierto en capitán, ¿seguirán los pasos de Hace? Reunión. Adelante. As. Sí. Incluso Kaido cayó en manos de Hace hoy. Hace, asciende al trono lo antes posible. Todavía esperamos tener dos cuatro emperadores en nuestro grupo pirata. Los piratas de Barba Blanca ahora suben y bajan por Isin. Si Barba Blanca hubiera dicho abdicación antes, los piratas solo se sentirían tristes y tal vez la abdicación significaría la muerte. Pero ahora, también han notado que Barba Blanca está cultivando deliberadamente a Hace, y Barba Blanca ha vuelto a su punto máximo, por lo que tiene mucho tiempo para entretenerse y no importa si abdica o no. Por un momento, los fuertes gritos temblaron y las olas surgieron. Hace dejó escapar un suspiro y alivió sus ojos enrojecidos, gracias a todos. ¿Cuándo tanta gente confió y apoyó en él? El tiempo vuela, dos días después. La noticia de que los piratas de Kaido se retiraron sanos y salvos se extendió por el mar. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué tipo de trato hicieron estos dos piratas? Sengoku miró enojado el documento que tenía en la mano, su rostro extremadamente sombrío. Efectivamente, lo más temido no sucedió. Los piratas de Barba Blanca y los piratas de Kaido llegaron en secreto a algún tipo de acuerdo, de lo contrario, ¿cómo podrían dejar ir a Kaido en esa situación? Útil de Mariscal Sengoku, este incidente está inseparablemente relacionado con ese chico. Hace, ordenó dispersar el delineador de ojos circundante, debe ser su plan. Quizá Ruf runció los labios. Dijo casualmente. Pero sólo él mismo lo sabe, le tiene mucho miedo a Hace. El dominio mostrado en el campo de batalla es incomparable. Sólo cuando estás en el campo de batalla puedes sentir que los piratas de las bestias han sido reprimidos sólo por Hace desde el principio hasta el final. El quinto emperador del mar, además de Hace, no puede ser nadie más. Sengoku se frotó las cejas y suspiró. El mar está sumido en el caos, y a los superiores no les importa, sólo saben dar órdenes. Si esto continúa, la moral del marine se verá afectada. Después de estas pocas batallas, marine perdió los estribos. Ninguna palabra de justicia puede inspirarlos. Por cierto, ¿se ha llevado a cabo la búsqueda de lava-lava fruit? Informe al mariscal, los subordinados han dado órdenes, mientras haya novedades, infórmelas lo antes posible. El delfín del té se levantó e informó. Fruta lava-lava, es el fruto de Akainu. Después de que Akainu muera, lava-lava fruit renacerá en el mar, Sengoku quiere estar en manos de marine nuevamente y cultivar un poder de combate a nivel de almirante. Está bien, eso es todo, presta atención a los movimientos de las fuerzas principales e informa si hay algo. Sengoku agitó su mano con cansancio. Ahora no puede llevar a marine a hacer nada en absoluto, está controlado por otros en todas partes, tres rosa. En el palacio de Nuda se oía caer agujas. Todos los cuadros de la familia Don Quixote se reunieron, sin atreverse a mostrar su ambiente. Justo ahora, llegaron noticias de los piratas de las bestias de que terminaron todas las transacciones con Doflamingo, cortando la mitad de la fuente de ganancias de la familia Don Quixote, y Doflamingo le pidió a Kaido que los ayudara con algunas cosas. Una vez que la relación entre las dos partes se rompa, el control de Doflamingo sobre el mundo subterráneo se debilitará enormemente. ¡Maldita sea! ¿Qué tipo de trato hizo Kaido con los piratas de Barba Blanca? Los majestuosos cuatro emperadores están tratando de sobrevivir. No me culpes por ser cruel. Ven aquí, controla estrictamente las transacciones en el mundo subterráneo y prohíbe que se comuniquen con los piratas de las bestias. Además, vende la fruta del diablo artificial en el mercado negro a diez veces el precio. Kaido quiere comprarla a diez veces el precio. Si estás dispuesto, deja que otros lo compren. Shik 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 Shittil de esta guerra acaba de comenzar. Doflamingo es como un lunático, debido a sus emociones extremas, todo a su alrededor parece haberse convertido en un hilo tenue. Stream Stream Fruit, hay señales de despertar. Joven maestro, acaba de llegar la noticia de que Ash Blue ha encontrado a Aukaye. Diamandil informó respetuosamente. Es uno de los cuatro cuadros de mayor rango. Con nombre en clave bloque. Doflamingo inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego ordenó. Comuníquese con Marine y déjelos resolverlo. Si no está de acuerdo, comuníquese directamente con Celestial Dragons. Entendido. Joven maestro. Además, contacta de Virgo y déjale que preste atención a los movimientos de los piratas de Barba Blanca, y encuentra una manera de hacer que Marine y los piratas de Barba Blanca entren en conflicto. Algunas cosas son más convenientes para los Marines. Shik 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 Shik. La voz aguda de secas o no, joven maestro, algunos subordinados parecen haber encontrado el rastro de lava lava fruit, y Marine está haciendo todo lo posible para encontrarlo, ¿lo queremos? Dobe Langmin levantó la cabeza, con una sonrisa salvaje en su rostro, fruta lava lava. Encuéntrala. Esta es una buena moneda de cambio, Shik 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 Shik. Una fruta del diablo de logía, el antiguo usuario es Marine Admiral, ¿cómo puede no volver codiciosa a la gente? Isla Fantasma. Hablas en serio. Yamato, que llevaba una máscara de mueca, se sorprendió, y en los hermosos ojos expuestos bajo la máscara, había una profundidad no disimulada. Justo ahora, Kaido encontró a Yamato, le dijo que Ace vendría a llevarla al mar, y él estuvo de acuerdo, y luego Yamato, que estaba listo para hacerlo, guardó su maza de una manera poco común. Sintiendo el cambio en el tono de Yamato, Kaido suspiró en su corazón, parece que lo que dijo ese chico Ace tiene sentido. Bueno, espera a que te recoja. Presta atención a la seguridad después de salir al mar y regresa en cualquier momento si tienes alguna dificultad. Eres el hijo de mi Kaido, la Oce no permite que nadie te intimide. Yo, ¿realmente puedo hacerme a la mar? Yamato todavía no puede creer que su padre, que lo ha encarcelado durante muchos años, cambie repentinamente de temperamento. Tal vez hice algo mal, 1, 8 No te permitió perseguir tus sueños, pero lo entenderás después de un tiempo en el mar, y Kozuki Oden no es más que eso. Tan pronto como Kaido mencionó a Kozuki Oden, la expresión de Yamato cambió de inmediato y apretó su maza con fuerza. Kaido dijo de repente. Esto es lo que dijo Ace. Cepillar, el aura que Yamato levantó hace un momento desapareció sin dejar rastro, y se quejó insatisfecho. Ese tipo Ace, debo darle una lección la próxima vez, que nos veamos. HMPH. Al observar el contraste en la actitud de Yamato antes y después, Kaido se sintió realmente amargado. Sin embargo, las esposas de Yamato fueron liberadas inmediatamente. No te restringiré, de todos modos, tarde o temprano tendrás que hacerte a la mar, pero no te escapes, solo puedo estar seguro si te quedas con ese tipo. Kaido es como un padre anciano en este momento. Y Kaido también pensó que Yamato podría tener la oportunidad de usar el cubo de ruedas, rubik evolutivo con Ace. Mera mera fruita evolucionado hasta convertirse en un poder de primer nivel, por lo que si la fruta del perro, las especies de bestias fantasmas y la forma de dios verdadero de Oguchi evolucionan, ¿se convertirán en un verdadero dios y lobo? Pensando en esto, Kaido todavía tiene algunas expectativas. Al ver que Yamato dejó de hablar y se giró para irse, de repente la voz de Yamato llegó desde atrás. ¿Está, bien la herida? Kaido se congeló un poco, nunca pensó que Yamato se preocupara por él. Ja ja ja, la Ozi es la criatura más fuerte. ¿Cuál es el punto de esta herida? En ese momento, Kaido estaba lleno de orgullo y deseaba luchar contra Barba Blanca durante miles de asaltos. Kaido reconoció a Ace aún más en su corazón, este chico, una promesa de hacerse a la mar puede resolver el conflicto entre nuestro padre y nuestro hijo. Es ridículo. Pero la actitud de Yamato hacia Ace, la Ozi está realmente enojado. Al pensar en la brecha entre la actitud de Yamato hacia él mismo y Ace en este momento, Kaido se enojó inexplicablemente. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado otro mes. Los piratas de Barba Blanca se han enfrentado a numerosos ataques de investigación este mes. Ya sea Marine o todos los piratas, todos están investigando, poniendo a prueba la actitud de los piratas de Barba Blanca y las lagunas jurídicas de los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, los actuales piratas de Barba Blanca son monolíticos. Barba Blanca no sólo está a cargo, sino que la fuerza de Ace se ha disparado, sino que también es el verdadero Fénix Marco, y la voluntad de lucha de todos los miembros es abrumadora. Ace realmente ha preparado el plan del itinerario, pero sólo quiere esperar a que evolucione la tercera oportunidad antes de irse. Dentro de la habitación de Ace. El joven de cabello negro abrió lentamente los ojos y la profunda luz dorada oscura se reveló en los ojos oscuros. Los beneficios de Devour Inflame Tohace no son insignificantes. Cuando Ace usa la llama devoradora con habilidad, no sólo puede absorber energía, sino también absorber ataques e impactos. El efecto es comparable al de Dark Fruit y lo más pervertido es que no tiene que sufrir como Barba Negra. De todos modos, aparte de que Dark Fruit apunta a la habilidad de Devil Fruit, las otras habilidades de Mera Mera Fruit pueden reemplazarla por completo. La tercera evolución. Ace sacó el cubo de Rubik de evolución con una expresión de emoción en su rostro. Sólo han pasado tres meses desde que viajó aquí y los cambios en Ace son obvios para todos. No sólo es poderoso, sino que también es famoso en todo el mundo, convirtiéndose en un gran hombre al que incluso los marines temen. Se ha convertido en el personaje que todos los piratas codician. Porque nadie no quiere el cubo de Rubik Evolution en sus manos. Timbre. Selección de capacidad de evolución, Ace escuchó el claro recordatorio en su mente, no tuvo paciencia para escuchar y respondió directamente. Elige la técnica del cuerpo evolutivo. Timbre. Seleccionado con éxito, evolucionando, acompañado por el sonido claro del aviso, una corriente de energía pura estalló en el cubo de Rubik de evolución y se transmitió a Ace Benjin. Bajo la envoltura de esa energía, Ace se sintió tan cómodo que estuvo a punto de gemir. Por alguna razón, esta evolución hizo que Ace se sintiera más cómodo. ¿Podría ser el motivo de la evolución de la gimnasia? Esta sensación de comodidad hizo que Ace susurrara suavemente y no pudo evitar adivinar el motivo. Pero las conjeturas son conjeturas y él no conoce la razón específica. Una energía pura y misteriosa entró y deambuló por todo el cuerpo de Ace, como si activara cada célula, excitando y activando todas las células. La energía fluye junto con la sangre, y cuando viaja por todo el cuerpo, también integra la energía pura y misteriosa en los músculos y músculos, e incluso los huesos se hidratan, emitiendo un brillo radiante. Con la mejora continua de su fuerza física, la cabeza de Ace se volvió cada vez más astuta, sus ojos se volvieron más claros y profundos y sus sentidos se volvieron más agudos. La energía es misteriosa, enteramente porque no pertenece a ninguna categoría de energía reconocida por Ace, es muy misteriosa, pero muy poderosa. Para Ace, todavía faltan sólo unos segundos para completar la evolución. Al mismo tiempo, una voz nítida vino a la mente de Ace. Número de evoluciones. 0. Frío para llevar. 30 euros. Tiempos adicionales. 1. Sin embargo, por alguna razón esta vez, el cubo de Rubik de evolución no regresó directamente al cuerpo de Ace, sino que todavía estaba suspendido silenciosamente en sus manos. Estaba inmerso en ese estado de evolución, como si hubieran pasado varias horas, o tal vez fue porque su cuerpo cambió demasiado, lo que hizo que Ace se sintiera incómodo. Timbre. Evolución completa. Resultado de la evolución. La fuerza del cuerpo aumentó 5 veces. La dureza aumentó 5 veces. La actividad celular se reaviva, el poder de autocuración aumentó 5 veces. Auge. Ace, que acaba de evolucionar, tiene un aliento bestial que brota de todo su cuerpo. Toda la habitación está en un aura deprimente. La evolución está completa. Este sentimiento es mucho más fuerte que antes. Si puedo tener este tipo de físico cuando me enfrenté a Kaido, definitivamente no me avergonzaré tanto. Murmuró Ace. En definitiva, estoy muy satisfecho con el efecto de esta evolución. Sin embargo, de repente, un claro recordatorio volvió a sonar en mi mente. Timbre. Los seis lados del cubo de Rubik de evolución están restaurados, comencemos el crítico de evolución. La habilidad se selecciona al azar. Timbre. Observación de la evolución de Aki, evolución Aki del conquistador. Maldición. Ace saltó directamente y la llama devoradora estalló inconscientemente, envolviendo todo su cuerpo. Ace no pudo captar los tonos de aviso del sistema. Restaurado el cubo de Rubik. Activar crítico de evolución. Después de sostener el cubo de Rubik Evolution durante tres meses, Ace supo por primera vez que todavía podía usarlo así. Resultó que cuando se restauraran los seis lados, la evolución desencadenada tendría recompensas adicionales. No hablas de algo tan importante. Sistema. Eres demasiado. Las funciones del cubo de Rubik Evolución no están completamente introducidas. Si la OCI no tiene suerte, el cubo de Rubik Evolución será inútil en esta vida. Ah, qué pérdida. Perdí dos oportunidades. Si puedo recompensar la evolución adicional por primera vez, podría haber ganado la guerra de la cumbre yo mismo. Ace dijo enojado. Por supuesto, fue un poco exagerado que se suicidara. En ese momento, el poder defensivo de Marine, incluso si Barba Blanca estaba en su mejor momento, frente a esos viejos y el poder de combate de nivel de almirante, no se atrevía a decir que definitivamente podría ganar, y mucho menos Ace, que tiene ahora solo ha alcanzado el nivel de emperador. El sonido del sistema era muy nítido y sonó directamente en la mente de Ace. El cubo de Rubik está en manos de gente normal, no deberías juntar inconscientemente seis lados, si tenía mucho sentido, Ace no pudo evitar guardar silencio. Después de una pequeña depresión, me sentí aliviado. Afortunadamente, no es demasiado tarde para descubrir el error actual del cubo de Rubik de Evolución. La próxima evolución no será una única evolución. Al mismo tiempo, surgieron resultados evolutivos adicionales. Evolución completa. Resultado evolutivo. La observación a que evoluciona, despierta la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, el asesinato del conocimiento del conquistador no puede afectar al anfitrión, y el anfitrión puede prever aleatoriamente un breve segmento futuro cada mes. Microevolución del conquistador. Velocidad de recuperación de Aki y incrementa cinco veces, la cantidad de Aki del conquistador que posee el anfitrión se triplica. Esta evolución ha terminado. Finalmente, una voz nítida le recordó a Ace que la evolución había terminado por completo. Ace abrió mucho la boca, dejando que ardieran las llamas del devorador, y su mente estaba completamente en el Aki de observación evolucionado. La capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, más rara que el Aki de Conqueror. Pero la habilidad más importante es matar con conocimiento y conocimiento. La observación Aki se ha elevado a un cierto nivel y puede prever las acciones del oponente, e incluso lo que sucederá a continuación, es decir, prever el futuro en poco tiempo. Sin embargo, cuando el Aki de Conqueror es lo suficientemente fuerte, puede cambiar su propia aura, perturbar el conocimiento del oponente y hacerle imposible predecirse a sí mismo. Esta habilidad legendaria ahora sólo aparece en el pelirrojo Shanks. Pelirroja, el pináculo del Aki de Conqueror. Porque su truco también se conoce como matar conocimiento. Se refiere específicamente a Observation Aki. Y ahora, la evolución del Aki de observación de Ace, está dirigida específicamente al asesino de observación. Esto significa que si Ace pelea con Shanks, tendrá la oportunidad de tomar ventaja confiando en sus conocimientos. Conocimientos. Observación Aki, que ignora sus conocimientos, puede ser llamado el número uno. El Observation Aki de Ace ha evolucionado y tiene todas las habilidades que debería tener. Lo que otros Observation Aki no tienen, él también lo tiene. Por ejemplo, predecir un determinado segmento en el futuro. Pensando en esta nueva habilidad, Ace tuvo la idea de usarla, y de repente apareció una imagen frente a sus ojos. Un mundo oscuro. Todo a su alrededor está lleno de una atmósfera oscura, como un mundo erosionado por la oscuridad. A pesar de la oscuridad, Ace todavía vio la imagen en la oscuridad. Una figura corpulenta, sentada descuidadamente en una montaña de huesos, su cuerpo y pies están llenos de huesos, y esta persona no sólo no tiene miedo, sino que también está constantemente entrelazada con materia oscura en sus manos para hacer eco en este mundo oscuro, absorbiendo una ola de energía de ella. Una energía muy poderosa. Ladrón jajaja, este sentimiento es realmente reconfortante. Después de escuchar vagamente estas palabras, la imagen frente a los ojos de Ace se hizo ánicos. Estrépito, Ace se estremeció y recobró el sentido. Apretando los dientes, dijo, barba negra. Así es, la figura corpulenta de ahora era exactamente barba negra. Se puede ver que se está cultivando en ese mundo oscuro. El enorme y denso poder de la oscuridad incluso hizo que Ace sintiera una sensación de opresión. Se puede ver cuán aterrador será el crecimiento de la fuerza de barba negra cuando practique allí. ¿Dónde es eso? Sólo había un pensamiento en la mente de Ace. Deseó poder encontrar este lugar ahora y matar a barba negra. Si este tipo no es eliminado, definitivamente será el mayor desastre en el futuro. Confundido, Ace se acercó a barba blanca. ¿Oscuridad intensa? ¿Dónde estaría este tipo de lugar? ¿Podría ser el lugar donde nació Dark Fruit? Barba blanca frunció el ceño, también muy desconcertado. Durante tantos años al otro lado del mar, parece que no existe tal lugar ni siquiera en el nuevo mundo. En cuanto a las otras cuatro zonas marítimas y nunca he oído hablar de ellas y no hay ni rastro de ellas. En cuanto al lugar donde nació Dark Fruit, también fue una suposición de barba blanca, basada en la rica oscuridad escrita por Ace, pero no sabía dónde estaba. No esperaba que este tipo fuera tan difícil, no sé si es por el terror de barba negra o por Dark Fruit, Ace se frotó las cejas y dijo con dolor de cabeza. Recordado por las palabras de Ace, barba blanca pensó en algo, sus ojos se iluminaron y dijo, hay un lugar, no he estado en él en muchos años y no sé cómo es, pero hay, hay el lugar más probable, después de todo, fue el lugar donde luchó la última fruta oscura. Dejaré que los chicos vayan y echen un vistazo, y si hay algún problema, te lo notificaré de inmediato. Dijo barba blanca pensativamente. ¿Dónde se peleó el último usuario de Dark Fruit? Los ojos de Ace se abrieron, mostrando una gran confusión, y a punto de seguir preguntando, una voz interrumpió la conversación entre barba blanca y Ace. Ace, evolucionó de nuevo. Es una atmósfera tan deprimente. Es casi imposible notar la diferencia entre tu aura y el aura de tu padre. Los capitanes de los piratas de barba blanca entraron y sus voces de asombro sonaron al mismo tiempo. De ninguna manera, después de la evolución de las habilidades físicas de Ace, los cambios han sido demasiado grandes, especialmente el aura de toda la persona, estar allí tiene una especie de poder inamovible. Is. Ace. Puedo sentir la misma aura feroz en tu cuerpo que la de tu padre. Esta vez has cambiado mucho. Marco se sentó junto a barba blanca con asombro y miró a Ace desde el lado opuesto de Ace. Como mano derecha e izquierda de barba blanca, naturalmente Ace y Marco se sientan al lado de barba blanca. Además, aunque barba blanca se entrega principalmente a Ace para que se ocupe de asuntos grandes y pequeños, y también ha expresado su voluntad de abdicar, pero, es realmente imposible dejar que barba blanca se siente, ¿verdad? Ace se recuperó de lo que acaba de decir barba blanca y dijo con una sonrisa. Bueno, después de la evolución de las habilidades físicas, se siente un poco diferente. Si nos enfrentamos a Kaido nuevamente esta vez, definitivamente no nos avergonzaremos tanto como la última vez. Ace. Después de terminar de hablar, una tos muy antinatural salió repentinamente desde abajo. Humano. Después de ser curado por Marco, Jim permaneció en los piratas de barba blanca, tiempo durante el cual se le pidió que se ocupara de varias oleadas de invasores, y según el acuerdo entre Kaido y Ace, Jim no tiene quejas. Palabra. Incluso esta reunión atrajo a Jim. Porque Ace está planeando lanzar una acción contra Doflamingo, aunque es fácil tratar con el hermano Min, después de todo, son los cuatro emperadores contra Shichibukai, por lo que no es fácil de atrapar. Pero la clave está en la relación interpersonal de Doflamingo. Me temo que Marine intervendrá durante la introducción y ni siquiera sé si vendrá el gobierno mundial. Además, el mundo subterráneo en manos de Doflamingo es un gran pastel. Una vez que el hermano Min caiga, será dividido por otros. Otros vinieron a recoger los beneficios, por lo que primero tiene que poner su mano en el mundo subterráneo y reemplazar al hermano Min como el nuevo emperador subterráneo cuando caiga, pero Ace no saldrá solo. Sí, quiere ser el controlador detrás de escena. Todas estas son cosas para más adelante, solo el plan de Ace, que aún no se ha implementado. Jim, no necesitas toser, ya no soy el mismo que entonces, ¿quieres intentarlo? Mientras puedas sobrevivir a uno de mis movimientos, te devolveré inmediatamente. Al ver que Jim estaba un poco conmovido pero aún vacilante, Ace continuó, está bien, con Marco aquí, mientras no mueras, puedo salvarte. Tan pronto como salieron estas palabras, Jim inmediatamente sacudió la cabeza y dijo, 343 no me necesita, me quedaré aquí hasta que tú y el maestro Kaido completen el acuerdo. Enver estaba sorprendida. Estaba realmente asustado. Cuando entró en la habitación, quedó muy sorprendido. El cambio de Ace es demasiado obvio. También puede ser que después de fortalecer su cuerpo, Ace no haya logrado el control total por un tiempo, lo que hizo que las personas a su alrededor sintieran su terror. Jim también sintió el aliento de Kaido, un monstruo con forma humana. Ace es ahora muy fuerte. Desde niño, Ace ha sido un maestro de las artes físicas. Ha estado practicando hasta que se hizo a la mar para conseguir mera mera fruit, pero nunca ha fallado en las artes físicas. De lo contrario, ¿cómo podría convertirse en el capitán del segundo equipo? Después de la evolución, la fuerza y la dureza han aumentado cinco veces en comparación con antes, lo que se puede decir que ha tocado la cima de las habilidades físicas, pero es difícil cruzar este paso. Ace por sí solo no puede alcanzar a Barba Blanca y Garten habilidades físicas, pero está limitado a ellos. En cuanto a los demás, incluso Fujitora y Aokiji no se atreven a decir que superan a Ace en habilidades físicas. Especialmente la evolución de ahora, aunque la evolución de Conqueror Saki no es la evolución más fuerte, ¿cómo puede el resultado de la evolución no ser impactante? La velocidad de recuperación del Aki de Conqueror se ha incrementado cinco veces, lo que significa que si ahorras un poco, casi podrás reciclarlo rápidamente. El Aki de Conqueror, es uno de los métodos de lucha más fuertes. Y Ace ya tiene las calificaciones para ganar a los cuatro emperadores con la llama del devorador, el color de la sabiduría evolucionado y el Aki del conquistador. Posteriormente, Ace introdujo los cambios tras su evolución. Da demasiado miedo. Todos chasqueando los labios, Ace es un horror incomprensible. Gula la latil de Ace, tengamos una guerra. Que todos en el mar te conozcan de nuevo. Barba Blanca se rió, como un guerrero. Cuando habla de iniciar una guerra, se refiere a apuntar a Doflamingo. Después de todo, después de haber bailado frente a un Shichibuka y durante tanto tiempo, si no fuera por el arreglo perfecto de Ace, Barba Blanca habría traído a alguien para luchar por Dressrosa. Ya sean dragones celestiales o el gobierno mundial, adelante. Pero Ace no solo quiere derrotar al oponente, sino que también quiere expandir infinitamente el poder y la influencia de los piratas de Barba Blanca, para que estén lo suficientemente calificados para competir contra el mundo. Cuando eres tan fuerte que ni siquiera te importa el mundo, entonces eres un mundo nuevo. Papá, no te preocupes, me ocuparé de Doflamingo lo antes posible. Las fuerzas subterráneas en sus manos deben estar en nuestras manos, esos pocos jefes subterráneos que están listos para moverse, hablaré con ellos a continuación. Pero papá, hay una cosa más importante que hacer ahora. Dejar que Hobbes evolucione. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de todos los capitanes se iluminaron. Tienen mucha curiosidad, ¿qué efecto evolucionará Hobbes? Cocodrilo respiró hondo. Esperaba con ansias el cambio de Hobbes y, al mismo tiempo, también esperaba con ansias la próxima evolución. ¿Tal vez y sería su turno como cuarto capitán? Ja ja ja, finalmente es el turno de la Hobbes y. Hobbes se rió y se puso de pie, agitó el puño y dijo, yo también lo he pensado, evolucionaré la habilidad de la fruta del diablo. Próximo. Para mecía fruta brillante. Evolución. Sin contar a Ace, Josie es la tercera persona de los piratas de Barba Blanca en usar el cubo de evolución. Sin embargo, Ace no explicó al público que la combinación de los seis lados del cubo de Rubik puede provocar un golpe crítico. Tuvo un intercambio profundo y amistoso con el sistema hace un momento, y sólo entonces supo que el efecto de golpe crítico sólo es válido para él mismo, indefenso al mismo tiempo, no mencionó su mejora de observación aquí. Puede hacer que la destrucción de conocimientos y conocimientos sea ineficaz y también puede predecir episodios futuros. Este tipo de método asesino debe ocultarse bien. Especialmente cuando Jin todavía está ahí. Si lo supiera, representaría a los piratas de las bestias. Pasaron minutos y segundos, pero no demasiado. Las fluctuaciones en Ki-Aozi que aceptaron la evolución se volvieron cada vez más intensas, y toda la persona alternaba entre combate y carne y hueso, como un niño juguetón que seguía encendiéndose y apagándose. Ace, cuidadoso, descubrió que el suelo bajo los pies de Hobbes también estaba mezclado con un rastro de cristal. Momento siguiente. Hobbes explotó. Con él como centro, la cristalización se desvaneció como una ola y se extendió a los alrededores. Cacaca. El suelo, mesas y sillas, paredes y una serie de cosas están cristalizadas. La fruta brillante de Paramecía despierta. Ja 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 ja, el fruto del círculo ha despertado. Hobbes observó los cambios a su alrededor y no pudo evitar reírse. Y su efecto de despertar es similar al de otros Paramecía, que consiste en asimilar las cosas que lo rodean. Los capitanes de los piratas de Barba Blanca están bien, ya vivieron la escena de la evolución de Marco, luego de una breve sorpresa, todos felicitaron a Hobbes, y le pidieron que mostrara su poder luego de despertar. Pero el sorprendido Jim no pudo reaccionar por un tiempo. No hice nada. Me quedé allí un rato y la fruta despertó. ¿Qué clase de tesoro es el cubo de Rubik de la evolución? Se puede decir que su corazón está lleno de conmoción y miedo. Lo que sucedió en esta escena fue realmente increíble. Y esta forma de promoción, ¿no es demasiado desafiante para el cielo? De repente, a Jim se le ocurrió la idea de arrebatar el cubo de Rubik de evolución y huir después de agarrarlo. Sin embargo, la existencia de Barba Blanca, hace y Marco lo hizo estar sobrio y abandonó esta idea poco realista. Para arrebatar el cubo de evolución en el campamento base de Barba Blanca, hay que pulverizar toda la espuma ósea. Jim sacudió la cabeza lentamente y luego escuchó a Hoth y decir. Después de despertar, la fruta brillante puede convertir las cosas circundantes en cristales, y su fuerza es absolutamente dura. Hoth dijo con total confianza, se ve que esta evolución le ha dado bastante confianza. Además, puedo hacer una armadura de hedro. Así. Mientras decía eso, Hoth se puso en cuclillas, con las manos presionadas contra el suelo y un estallido de luz brillante se extendió, envolviendo a Marco en él. El siguiente momento. La luz se disipó y vi que todo el cuerpo de Marco estaba cubierto con una capa de cristales brillantes, que se ajustaban completamente a todo su cuerpo y no afectaban su movimiento en absoluto. No sólo eso, a excepción de los ojos expuestos y los orificios para respirar, no hay debilidad en todo el cuerpo. Una armadura hecha de mastil duro. Hoth, tu habilidad es un poco pervertida. Esto equivale a crear una armadura indestructible para los demás. Puede que la defensa no sea tan fuerte como Ultimate, pero apenas puede bloquear el ataque del vicealmirante de la Marina. Todos se sorprendieron, pero Hoth pensó en una cosa. Hoth, ¿cuántas armaduras puedes hacer? Durante un tiempo, se pensó en el nombre de Hoth. Armadura de cristal. Guapo y elegante. Cuando llegue el momento de construir una unidad de armadura invencible, ¿no será invencible en el campo de batalla? Mil. Este ya es el límite superior, más me afectará, y la habilidad es sólo una que debo mantener, por lo que sólo puedo producir una cantidad limitada y no puedo fabricarla ni almacenarla con anticipación. Los ojos de Hoth se iluminaron, mil. Eso es mucho. Date prisa y elige un ejército en un momento, y haz de este ejército un gran asesino en la batalla. Mientras hablaba, Hace parecía haber visto cómo este equipo de armadura brillaría en el futuro. ¿Pero por qué todavía necesitamos el control de habilidades después de despertar? Marco no entendió mucho. Hace arqueó las cejas, pensando que ésta también podría ser la razón de la evolución del cubo de Rubik. Después de todo, el poder de desafiar el cielo siempre debe ser limitado. Si Hoth puede seguir fabricando armaduras, entonces los piratas de Barba Blanca serán realmente invencibles. Puedo preguntar cuántas personas pueden resolver la defensa que incluso el vicealmirante es difícil de atravesar. Tal vez sea porque el despertar de Paramecía sólo dota a las cosas de características, por lo que debe mantenerse para siempre. Hace explicó enérgicamente una ola basada en su propia suposición. Aunque los miembros de los piratas de Barba Blanca todavía estaban discutiendo por qué la habilidad de Hoth no podía usarse a gran escala, los Embers ya estaban paralizados. Un grupo de locos. Si Hoth da a mil personas un poder superdefensivo, ningún ejército de ninguna fuerza puede competir con él. Incluso el ejército de bestias del gobernador no puede hacerlo, quizás, Brute pueda. Hinn frunció el ceño y siguió murmurando en su corazón. Y los bárbaros de Kaido son una fuerza superpoderosa. Se puede decir que es la unidad estrella de los piratas de las bestias. Sin mencionar nada más, al menos hasta donde Hinn sabe, los piratas de las bestias probablemente no tengan más tropas que los bárbaros con quienes enfrentarse. Aquí, después de que Hoth evolucionó, Hoth anunció su plan a todos. Todos, voy a salir por un tiempo y abolir el poder del mundo subterráneo de Doflamingo. La voz estaba llena de frialdad e intención asesina. ¿Es posible hacerle algo a Doflamingo después de eso? ¿Hace? Hoth, que acababa de evolucionar, se estaba preparando y ansioso por intentarlo. Debo decir que los piratas de Barba Blanca han sido pacientes con Doflamingo durante mucho tiempo. Si no fuera por Hace, me temo que un capitán le habría hecho algo a Dressrosa hace mucho tiempo. Bien. Esta vez, comencemos con Doflamingo. En ese momento, ni la Marina ni el gobierno mundial podrán interponerse en nuestro camino. Hace dijo directamente. Entonces me vino a la mente algo. ¿Doflamingo sigue vendiendo fruta del diablo artificial en el mercado negro? Así es, vende casi todas las frutas artificiales en el mercado negro a diez veces el precio. Después de que Hace preguntó, una voz respondió de inmediato. Hinn levantó la cabeza y dijo con incredulidad. ¿Diez veces el precio? ¿Doflamingo está loco? Crocodile tomó un sorbo de su cigarro y lo escupió, luego dijo lentamente. Eso es la fruta del diablo, todavía se están comprando diez veces el precio, ese es el mundo subterráneo. Ustedes, los piratas de las bestias, no solo gastaron mucho dinero, sino que no ni siquiera tengo la mitad de la fruta del diablo hecha por el hombre. Cómprala de nuevo, Hinn se quedó helado. Solo sabía que los piratas de Barbablanca tenían fricciones feroces con Doflamingo, pero no esperaba que sus propios piratas también estuvieran en la misma situación que Mingo. Imposible. ¿Dónde tiene Doflamingo la confianza para luchar contra los dos piratas de los cuatro emperadores? Hinn dijo sorprendido. Antes de que te des cuenta, Kaido es suficiente para intimidar a Doflamingo, y mucho menos a Barbablanca. Por supuesto que es por mi cubo de Rubik de evolución. Quizás los dragones celestiales ya están detrás de Dolph Langming. El gobierno mundial está cooperando plenamente con él. Ace extendió las manos y dijo con indiferencia. De todos modos, tanto el gobierno mundial como los dragones celestiales son enemigos. Gula la latil de Ace, estamos esperando tu regreso. Barbablanca se rió. Mediodía después, Ace dejó silenciosamente a los piratas de Barbablanca. Había tres personas con él. Cocodrilo, Aix y Ajinbei, llama calamidad a Asquas. Cocodrilo, un matón feroz, ¿cómo podría Ace no estar con él? En cuanto a Ajinbei, realmente comenzó a pelear violentamente y todavía recuerda el combo Ace que jugó contra Barba Negra en ese entonces. En cuanto a por qué traes a Ajin, es todo por trabajo gratuito, no hay necesidad de nada. Estas cuatro personas casi están formando el prototipo de un equipo de los cuatro emperadores. El poder de combate de Ace es comparable al de los cuatro emperadores, y el nivel adjunto de los otros tres emperadores, el poder de combate de Ajinbei en el agua de mar será aún mayor. La razón por la que la acción se ha retrasado tanto es que Ace quiere tener suficiente fuerza y suficiente voz en el mar. Incluso sin el apoyo de los piratas de Barbablanca, él es suficiente para construir la versión japonesa. Yandijin mortal, o devoción Yandi. Justo después de que Ace condujera a los tres mar adentro. Isla fantasma. Gobernador. Noticias de Ace, te invita a tratar con Doflamingo. Auge. Kaido, enojado, arrojó la jarra al suelo y rugió. Ese niño está loco. Podría ser que la OCI no pueda lidiar con esa basura de Doflamingo. Frente al rugido enojado de Kaido, King, quien informó la noticia, permaneció en silencio. Fue ya quien habló. Gobernador, lo que hace quiere decirle es permitirle comprar la fruta del diablo artificial que nuestro grupo pirata necesita, y luego, cuando llegue el momento de luchar contra Doflamingo, invítenos a unirnos y compartamos una taza. Kaido jadeaba pesadamente, parecía muy enojado, pero sus ojos estaban muy tranquilos, ¿tratar conjuntamente con Doflamingo? ¿Dividir sus intereses? Esta propuesta conmovió un poco a Kaido. Ahora Doflamingo, confiando en el apoyo de Celestial Dragons, ignora directamente a Kaido, lo que lo enoja mucho. Después de que el negocio se disolvió, Doflamingo puso directamente la fruta del diablo artificial en el mercado negro y la vendió a diez veces el precio, lo que está provocando a Kaido. Pero la razón por la que Kaido no estalló fue porque estaba herido y Jin no estaba allí. La última vez que luchó contra los piratas de Barba Blanca, también perdió muchos miembros. En el país de Doflamingo ya se han estacionado soldados del gobierno mundial. Escuché que el almirante Toro Verde también llegó a Dres Rosa, el propósito es proteger a Doflamingo. Durante un tiempo, Doflamingo condensó las órdenes de los dragones celestiales y recibió una gran protección del gobierno mundial y la marina. Kaido, queriendo recuperarse, simplemente soportó este aliento en silencio. Pero inesperadamente, Aze le envió una invitación. ¿Este niño, es posible que esté planeando algo otra vez? Aunque Kaido quería participar en este asunto, no podía entender por qué Aze quería hablar con él. ¿Algo tan bueno que Aze querría compartir con los demás? Kaido frunció el ceño y pensó profundamente, dudando en su corazón. Realmente no puede ver a través de Aze. Mi señor, Aze también dijo que si planea unir fuerzas, dejará que Marco sane sus heridas, pero en ese momento, deberá actuar personalmente y liderar al menos dos desastres naturales, y esta transacción no cuenta. Contra las condiciones anteriores medias. Ja 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 ja, este niño. Quiere arrastrar a la Ocealagua. Kaido se rió de repente. Finalmente entendió lo que Aze quería decir. ¿Qué pasa con compartir beneficios? Se trata de encontrar un aliado que soporte las consecuencias. De lo contrario, el gobierno mundial tendrá como objetivo a los piratas de Barba Blanca, mientras todos los demás estarán sentados en la colina viendo pelear a los tigres. Una vez que Kaido haga un movimiento, serán los dos cuatro emperadores uniéndose para declarar la guerra al gobierno mundial. Este tipo de peso, incluso el gobierno mundial tiene que sopesarlo. Kaido, que había adivinado la idea de Aze, todavía no se negó, dile a Aze, la Oce está de acuerdo con su propuesta y actuaremos juntos en ese momento. Cuanto beneficio podemos obtener depende de nuestras propias habilidades. Primero, Kaido necesita aprovechar la oportunidad para desahogar su mal genio y hacer doflamingo para revivir la reputación de los cuatro emperadores. Además, es porque Kaido quiere ponerse en contacto con Aze y realmente lo aprecia. Un hombre joven. ¿Ah? Entonces puedo participar en la exposición. Dijo Yamato emocionado con una cara de fantasma prágina. Navegar, luchar, encontrar a Aze. No hay mucho distanciamiento entre padre e hijo, Kaido naturalmente está de acuerdo. Y doflamingo no lo sabía, dos fuerzas de los cuatro emperadores lo miraron fijamente hasta la muerte. Tres rosa. Hermano Min, todas estas frutas del diablo se han vendido y la ganancia es mucho mayor que venderlas a Kaido. ¿Pero realmente está bien que ofendamos así a Kaido? Torrebol emocionado. Había una pizca de preocupación en su tono. Kaido, esa es la existencia de los cuatro emperadores después de todo. Doflamingo miró por la ventana y dijo con una expresión loca. ¿Kaido? Él rompió el contrato primero, ¿por qué la Oce debería dejarlo? Cuatro emperadores. Se irá pronto. Siendo completamente derrotado por los piratas de Barba Blanca y aún sobreviviendo, ¿qué dignidad tiene el emperador del mar? Celestial Dragon se ha negociado, siempre que pueda conseguir el cubo de Rubik evolutivo, puedo hacer lo que quiera. Usar, hablando de esto, las cosas alrededor de Doflamingo rápidamente se convirtieron en hilos de seda blanca pura, y dijo con frialdad. El despertar de Stream Stream Fruit, junto con la evolución del cubo de Rubik y el gobierno marino y mundial. Con el apoyo de Kaido, Kaido es el primero en ser derribado. La Oce también quiere convertirse en el próximo emperador del mar. ¿Oye, bla, bla, bla? Doflamingo se rió, su ambición palpable. Torrebol sollozó y dijo con una sonrisa en su rostro. Realmente espero con ansias el día en que el hermano Ming se convierta en los cuatro emperadores. Para entonces, el hermano Ming tendrá más voz en los dragones celestiales. Oye, oye, oye Tilde ¿cuál es la preparación para el gobierno mundial? No puedo esperar para lanzar un ataque contra los piratas de Barba Blanca. Dentro del castillo, la risa de Doflamingo resonó. Tres días después. Un barco corriente navega por el mar sin siquiera bandera pirata. Tres días. Si no me dices a dónde vas, la Oce regresará inmediatamente. Cocodrilo tomó un sorbo de su cigarro y dijo con cara de disgusto. ¿Cuál es la prisa? Ya casi está aquí. Aze se levantó, estiró la cintura y dijo. Después de tres días de viaje marítimo, finalmente llegó a su destino. Ciudad Dorada. Este es el barco de entretenimiento más grande en el mar. Dorado Tetzolo. Es el gobernante aquí. El jefe de la ciudad de entretenimiento más grande del mundo y un artista de primera clase. Conocido como el emperador dorado. Posee el 20% de berri del mundo. El rey de los casinos reina en el casino. Incluso tener la capacidad de usar el mundo. Poder del gobierno. Al poseer el fruto dorado de la serie Superman, Liu Wan, puedes controlar el oro. El oro se convierte en un enorme cuerpo vivo para aniquilar al enemigo, pero el oro no se puede hacer de la nada. Pero, esta fruta dorada fue obtenida por Tetzolo quien robó la casa de subastas Doflamingo. Hablando de eso, las dos personas todavía tienen algunas quejas. También es el objetivo del viaje de Aze. Aze quiere a alguien que pueda sostenerlo en sus manos y pueda reemplazar a Doflamingo para controlar el mundo subterráneo. Por supuesto que este es el mejor resultado. Si Tetzolo no coopera o no quiere, no hay lugar para la negociación. ¿El chico de la ciudad dorada? Cocodrilo exhaló, escuchando un poco. Jim frunció el ceño y dijo. Entrar a la ciudad dorada es fácil de ser manipulado por Tetzolo, su fruto dorado ya ha alcanzado el nivel del despertar. Como diputado del grupo pirata de los cuatro emperadores, todavía sabe mucho sobre este lugar. Aze sacó cuatro capas y les arrojó una a cada uno, ¿todavía tienes miedo? Póntelas todas, estamos listos para entrar a la ciudad. Recuerda, si no puedes llegar a un acuerdo, no seas tímido, puedes conseguir todo lo que puedas, este tipo es realmente rico. Aze miró el gran barco dorado que parecía una ciudad y dijo con emoción. Despertando la fruta. Crocodile resopló con frialdad, con los ojos llenos de intención de lucha. Jim se puso la capa en silencio, cubriendo su figura y rostro. Ian Calamity de los piratas de las bestias vino a servir como matón para Aze, es mejor no mostrar la cara si estás avergonzado. Jim beitos yo dos veces, Aze, ¿estás seguro de que solo nosotros cuatro podemos arrebatar un barco pirata tan grande? ¿No es necesario quedarte afuera para responder? Aze cubrió todo su cuerpo con la capa, la voz vivo desde las sombras. Jim be, no te preocupes, en el peor de los casos le prenderán fuego, ¡qué gran problema! Tézolo, tal vez tenga la fuerza nada menos que la del emperador adjunto, pero aún tiene un gran conocimiento de Aze. Especialmente frente a las llamas devoradoras de Aze, el oro no es suficiente. ¡Vamos! ¡Arriba! Los cuatro condujeron el barco y navegaron hacia la ciudad dorada. Transbordador en el canal, el cielo lleno de polvo de oro flotando. A primera vista es hermoso. Deslumbrantemente hermoso, el oro deslumbra los ojos. ¿Hay algún problema con este polvo de oro? Dijo Cocodrilo con el ceño fruncido, el gancho dorado en su mano derecha casi se fusiona con este lugar. Su sensibilidad a la fruta del diablo le hizo darse cuenta de que algo andaba mal con este polvo dorado. Por supuesto que no está bien. Todo el oro aquí está bajo el control del emperador dorado, ¿crees que estás cubierto de oro mortal? Debajo de la capa, la voz de Jim salió claramente. Al mismo tiempo, el aura de Aze se hundió y el aura explotó como una ola de calor, barriendo directamente el polvo de oro circundante, haciéndoles imposible acercarse a ellos. Varias personas acaban de entrar a la ciudad dorada. Como se esperaba de la ciudad dorada. Este nivel de lujo es incluso incomparable al rico campamento de nuestras sirenas. La voz sorprendida de Jimbey provino de la capa. Desde fuera parece una ciudad dorada, pero cuando entras es aún más deslumbrante. Muy lujoso. El lujo de la ciudad dorada, para el emperador dorado, es la fuerza, y él puede controlar todo el oro flotante y colocado, ¿no es suficiente? Por lo tanto, el grado de lujo aquí, por otro lado, es también el control absoluto del emperador dorado sobre la ciudad dorada. Dado que este es el caso, primero actuemos por separado, investiguemos la situación aquí y nos reunamos aquí en mediodía, olvídalo, veamos la situación en ese momento. Aze se dio la vuelta y dijo lentamente. A mitad de hablar, obviamente hizo una pausa. Ya me he colado en el interior, así que es necesario volver a encontrarnos aquí antes de la batalla. ¿Qué hay que investigar? Mata hasta el final y no pasará mucho tiempo. Cocodrilo aspiró su cigarro y dijo con espíritu de lucha. Está bien, está bien, trátalo como un gasto público y relájate. Apostar algo de dinero, bañarte o algo así es más cómodo que pelear. Aze persuadió y ya se había marchado. Y lo que dijo Crocodile a continuación, se detuvo nuevamente a los pies de Aze, ¿quieres que me bañe? Laosha fumaba un cigarro y se sentía insultado. Sin mencionar que es una persona con habilidades, la clave es Sand Sand Fruit, que fue asesinada por Luffy que llevaba un balde de agua en la época en que no existía el Aki. Ahora que Aze dijo esto, si hay falta de confianza entre sus compañeros de equipo, podría pensar que lo atacará. Bella puesta. ¿No sería bueno ganar algo de dinero? El jefe de Jinbei es tan mayor que tomar más baños sigue siendo bueno para tu salud, ¿qué? Jinbei, ¿no dirías que le tienes miedo al mar? Agua incluso si eres un Murloc, ¿verdad? Aze miró la capa de Jinbei y dijo con algunas dudas. Jinbei tosió, Aze, no soy tan viejo ni siquiera entre los Murlocs, 697 libre circulación. Haz lo que quieras. Aze agitó la mano y no se detuvo ahí. No, si seguimos hablando, el equipo se disolverá. Al ver así irse primero, los otros tres también se unieron al banquete. Ciudad Dorada, el edificio dorado más céntrico. Esto es como un fare en el centro de la ciudad dorada y, al mismo tiempo, también es el centro de poder y el lugar de los gobernantes. Es difícil para la gente corriente dar medio paso aquí. Entraron algunos tipos más misteriosos, todos están escondidos en la capa, ocultando completamente sus identidades. El señor Tanaka, que comía fruta Chuan Chuan, emergió del suelo. Y de lo que hablaba era de un hombre vestido con ropas ricas y nobles. Cabello gris verdoso peinado hacia atrás, vestida con ropa y pantalones rosados, con gafas de sol moradas en el cabello. Oro para todo el cuerpo. Collares de oro, aretes de oro, anillos de oro, todos simbolizan poder y riqueza. Es el gobernante de la ciudad dorada. Gilder Tetzolo. Conocido como, emperador dorado. Es una existencia rica y poderosa, y también es una persona que puede comer tanto blanco como negro. Oh. El tipo misterioso. Esos tipos que bloquearon el polvo de oro, parece que están todos preparados. Tetzolo agitó la copa de vino tinto que tenía en la mano y se rió levemente. En ese momento, estaba apoyado contra los enormes ventanales del piso al techo, mirando hacia toda la ciudad dorada, admirando el éxtasis de los piratas. ¿A dónde fue ese marine después de entrar? Pensando en ese infante de marina ciego, la sonrisa en el rostro de Tetzolo disminuyó lentamente. No hace mucho, hubo un marine ciego que entró en la ciudad dorada sin ocultar su identidad como marine. Bajo la investigación de Tetzolo, la otra parte resultó ser el nuevo almirante de la marina, Fugitora. Esto realmente sorprendió a Tetzolo. Bien, ¿por qué vino el almirante de la marina a la ciudad dorada? Aunque Fugitora no mostró ningún propósito, ya ha provocado el pánico entre los gobernantes y cuadros de la ciudad dorada. Además, con respecto a la fuerza del nuevo almirante de la marina, el mundo exterior está en blanco. Es difícil especular sobre su fuerza. Posteriormente, a la ciudad dorada siempre entraban algunos tipos misteriosos que ocultaban sus identidades, lo que hacía que Tetzolo sintiera cada vez más dolores de cabeza. Mi señor, Fugitora ha entrado al casino, durante tanto tiempo, excepto para comer y dormir afuera, casi está en el casino, y, aunque no puede verlo, puede golpear todo, ahora ya ha generado mucho dinero. Dijo el señor Tanaka con una expresión de sorpresa. Tetzolo levantó la cabeza y se lo bebió, se dio la vuelta y dijo. No puedo esperar más, estoy muy preocupado. Dejemos que Dice intente poner a prueba a este almirante de la marina. ¿No es invisible y entonces no ganará? Investiga a las cuatro nuevas personas que entraron. Se siente diferente a los que entraron antes. Aunque los chicos que entraron antes ocultaron sus identidades, no lo hicieron tan claramente. Llevar una capa directamente, por miedo a ser reconocido. Resultó que había un tipo de capa que fue a casa de Fugitora, y otro que fue a otro casino, y le pedía a Bacala que revisara a este tipo, y había otro tipo que fue directo a la habitación a descansar, el tipo quien vino al centro, déjame hacerlo. Al mirar la información cargada, Tanaka finalmente pareció curioso. ¿Viniste a la ciudad dorada y realmente corriste a dormir? Respecto a su arreglo, Tetzolo nunca habló, por lo que se retiró contacto. Actívalo a través de la fruta y viaja libremente. Tetzolo miró la prosperidad debajo, su expresión se volvió indiferente. ¿Alguien vendrá a destruir este lugar otra vez? Auge. Una lámpara recubierta de oro explotó. La Ozi, te matará. Jinbei, que vestía una capa, pareció sentirse estimulado por las palabras de Ace, y no quería ir a la atención médica honesta en absoluto, y fue directamente al casino. Tal vez sepa que incluso si pierde, es posible que no necesite dar dinero. Por eso parece inescrupuloso. Después de ingresar al casino, Jinbei rápidamente se sintió atraído por un grupo de personas. En el centro hay un tipo vestido de marine. Tiene cabello negro corto, barba alrededor de la boca y una cicatriz en forma de X en el lado izquierdo de la frente, que se extiende a ambos ojos. Es alto y alto, viste un kimono lavanda, atado con un cinturón negro y morado, lleva un abrigo marino, el forro del abrigo marino es morado, una bufanda morada alrededor de su cuello, guanteletes blancos en sus manos, vendas en sus brazos. Y es pisar zapatos de malera. Por un momento, Jinbei estuvo aturdido y no pudo evitar murmurar. ¿Por qué crees que este marinete resulta familiar? Parece que lo he visto en alguna parte, pero no lo recuerdo, ¿podría ser que hace sea? Muy viejo y tiene mala memoria. En ese momento, Jinbei tenía dudas sobre sí mismo. Rápidamente sacudió la cabeza y caminó hacia adelante. Fujitora se centra en los juegos de azar. Hay sudor deslizándose por la frente visible a simple vista, se puede decir que de principio a fin estuvo ganando. Pero justo después de que llegó un tipo, los jugadores originales que lo rodeaban se dispersaron, como si tuvieran mucho miedo, y entonces, empezó a perder. Pequeño. Desafortunadamente, perdiste de nuevo. Dijo Daisy con una sonrisa en su rostro. Aunque su tono era de arrepentimiento, su sonrisa era extremadamente traicionera. ¿Fujitora quedó desconcertado, no? Por supuesto que no. Dime, ¿esto es grande o pequeño? Daisy gritó a su alrededor. Todos sus hermanos menores vitorearon juntos. Pequeño. Sí, parezco pequeño. ¿Puede un ciego ver mejor que yo? No, no importa lo mala que sea nuestra vista, no podemos ser peores que un ciego. Un grupo de personas se rió. ¿Escuchaste eso? Los ojos de todos son perspicaces, ¿qué sabes tú, un ciego? Daisy, a Cadre Under the Golden Emperor. Himbei miró al hombre que se reía y la información surgió en su mente. Mientras se acercaba, sus ojos de repente se congelaron. Porque en el mercado del juego, obviamente es el cielo. Pero toda la gente alrededor está gritando Xiao. Después de darse cuenta de esto, el rostro de Himbei se oscureció. Entonces, Ran tomó la iniciativa de preguntarle. ¿Este nuevo invitado juega dos juegos? No, el viejo solo mira con indiferencia. Himbei se negó. ¿Quiere ver qué quieren hacer estas personas con el infante de Marina ciego? ¿No jugar? Es una lástima, pero también espero que los invitados miren bien y no hagan nada más, de lo contrario, Wan, Zeb, Hitchin no es un lugar donde puedas ir y venir cuando quieras. Daisy aboceteó a Himbei. Sin que él lo supiera, el rostro de Himbei se volvió cada vez más sombrío. Incluso si los campos son diferentes, ¿no puede soportar que tanta gente intimide a un ciego? Pensando que hace los había guiado hace un momento, Himbei no pudo evitar resistir la tentación de hacer un movimiento. Y luego, fueron Daisy y sus hombres quienes hicieron trampa abiertamente, haciendo que Fujitora perdiera una y otra vez. El otro lado. Cocodrilo fue a otro casino. Y justo a tiempo para saludarlo apareció una hermosa mujer con un vestido negro con una figura encantadora y cabello largo y ondulado de color naranja. La figura alta y el rostro exquisito deberían obsesionar a la gente. Pero parecía que todos conocían su identidad y nadie vino a provocarla en absoluto. Bacará. Paramecía usuario afortunado de la habilidad de la fruta. Bienvenido este invitado, ¿qué te gustaría hacer? Bacará se torció la cintura y publicó a Crocodile con entusiasmo. Oh, invitado mío, ¿por qué llevas una capa en un ambiente tan animado? ¿Por qué no te la quitas? Mientras hablaba, la cálida palma de Bacará descansaba sobre el hombro de Cocodrilo y estaba a punto de arrancarle la capa. Debajo de la capa, el rostro de Cocodrilo estaba lleno de disgusto y dio una bocanada de humo de cigarro, Vete, no molestes a la Oci. Al escuchar esto, el rostro de Bacará se puso pálido y su sonrisa era un poco rígida. Y sus palmas tiraron de la capa, pero no se movieron en absoluto. Esto la sorprendió aún más. Pero en lugar de provocar a Crocodile, obedientemente se hizo a un lado. Se burló en su corazón. Cuando lo pierdas todo, te desnudaré y te arrojaré al mar para alimentar a los peces. Deja que pretendas ser misterioso conmigo aquí. En el momento en que toqué al Cocodrilo hace un momento, la habilidad de la fruta de la suerte se activó. En otras palabras, el Cocodrilo actual, mala suerte. A último. Efectivamente, antes de dar dos pasos, lo rociaron con jugo. Después de dos pasos más, el cigarro en su boca realmente encendió la capa. Afortunadamente, un puñado de arena amarilla extinguió el fuego, pero luego voló otra astilla, justo a la altura, y apagó el cigarro de Crocodile. Cuando se agachó para recogerlo, el candelabro que tenía en la cabeza se cayó de repente. Auge. La capa estalló. Una tormenta de arena llenó el aire. Cocodrilo miró a Bacalá con saña con una expresión infeliz en su rostro, «Oye. Es tu culpa». Al ver el rostro de Cocodrilo, Bacalá se quedó atónita y se tapó la boca con incredulidad. «Cocodrilo. ¿Por qué apareciste aquí? El cocodrilo se conocía originalmente como Shichibukai. En la guerra de Dingsan, una vez más brilló brillantemente. Lo más importante es la última batalla entre los piratas de Barba Blanca y los piratas de Kaido. Todo el mundo sabe que Crocodile se unió a los piratas de Barba Blanca, lo que lo convirtió en el centro de atención de todos. Objeto. No esperaba que conocieras a la OCI, pero si le disparas a la OCI, se te considera desafortunado. Cocodrilo aplastó el cigarro con un pie y salió corriendo como una tormenta de arena. Ya estaba muy molesto, pero me atreví a tomar la iniciativa para provocarlo, estoy realmente impaciente. H.M.P.H. Incluso si te unes a los piratas de Barba Blanca, ya has sido tocado por el poder de mi fruta. Mala suerte, pero no puede desaparecer». Bacalá entró en pánico desde el principio y luego adquirió confianza. Después de todo, cuando se activaba la habilidad de Lucky Fruit, Crocodile se ahogaba incluso se bebía agua fría, por lo que fingió ser provocativa y sonrió levemente. Incluso Ace no esperaba que Crocodile lo hiciera tan rápido, es realmente un hombre de acción. Mientras Ace caminaba hasta aquí, fue detenido por un grupo de personas que lo conducían, y muy amablemente lo invitaron a subir al auto, diciéndole que alguien quería hablar con él. Aunque la actitud es amistosa, es obvio que se puede sentir la hostilidad de la otra parte. Si Ace se niega, me temo que atacará directamente. Afortunadamente, Ace no tiene intención de hacer nada. «Tezolo es bastante capaz de encontrarme tan rápido». Pensó Ace mientras entraba al auto. «Pero Ace es más curioso, si la fruta dorada evoluciona con el cubo de Rubik Evolución, ¿podrá producir oro de la nada?» «Si ese es el caso, realmente puedes alcanzar un estado de riqueza que nadie en el mundo puede igualar». Esta invitación fue completamente inesperada. Yace pensó que Tezolo conocía su identidad y quería hablar con él. Inesperadamente, después de bajarse del auto en el lugar, siguió al personal hasta la sala de reuniones y vio a un tipo moreno. Se dio la vuelta lentamente, revelando el gran rostro de Ace que parecía familiar pero no podía ser nombrado. «Señor Tanaka. Este invitado, ¿necesita ocultar su identidad de esta manera cuando viene a la ciudad del entretenimiento?» «¿Qué tal si hablamos de ello abierta y honestamente?» Dijo Tanaka con una sonrisa en su rostro. Debajo de la capa, Ace frunció levemente el ceño, con una expresión de desconcierto en su rostro. «¿Quién eres? ¿Eh? Ni siquiera sabes quién soy. Soy el señor Tanaka, el guardia de esta ciudad». Había una mirada severa en los ojos de Tanaka, como si fuera difícil aceptar que la persona frente a él no lo conocía. «Tanaka, ah, lo recordé». Combinando los recuerdos en su mente, Ace finalmente tuvo algunas impresiones y de repente dijo. «Hablar está bien. Pero, ¿estás seguro de que eres tú quien puede hablar conmigo? ¿Dónde está Tezolo?» Dicho esto, Ace acercó la silla y se sentó. A la sombra de la capa, aparecieron un par de ojos dorados. Pero el señor Tanaka todavía no reaccionó. Después de sorprenderse por un tiempo, se sintió insatisfecho y se burló. «¿Qué calificaciones tienes para hablar con el emperador dorado? Vaya, parece que no tienes ninguna sinceridad, no me culpes por ser grosero si no vuelves a revelar tu identidad». Se oyó la voz y un grupo de matones apareció a su alrededor. La pandilla rodeó a Ace agresivamente, lo que provocó que Ace se riera a carcajadas. «Es demasiado vergonzoso, dejar que se ocupen de mí. Es demasiado despectivo. ¿Eso, Tanaka? ¿Verdad? Tanaka. Escucha con atención, te daré una última oportunidad para contactar a Tezolo, si no es sincero, entonces solo puedo decir que lo siento, esto es una pena que la ciudad dorada esté destruida». Mientras hablaba, un aura aterradora emanó lentamente del cuerpo de Ace. Los matones alrededor estaban temblando por este impulso. Tanaka pareció sorprendido y exclamó. «¿Quién diablos eres?». Pero lo que le respondió fue el silencio bajo la capa. Como resultado, Tanaka sintió aún más miedo, y cuando activó su habilidad para perforar frutas, estaba a punto de abandonar el suelo. «Auge. Elengo de Aki de Conqueror». Una capa de coraje centrada en Ace sorprendió a todos. Esos matones amenazadores pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. Tanaka estaba tan aterrorizado en su corazón que ni siquiera podía usar su habilidad fruta del diablo. Gritó de miedo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer?». Entró en pánico por completo. Incluso con la llegada del almirante de la marina, todavía sentía que Tézolo estaba cerca y podía lidiar con eso un poco, pero al sentir el aura de Ace, Tanaka de repente pensó. «Este tipo es mucho más fuerte que Tézolo. Tal vez incluso el almirante de la marina, no mejor que él. El punto es que, con una persona tan fuerte, nunca había oído hablar de nadie tan aterrador, excepto esos emperadores dioses del mar. ¿Podría ser la potencia oculta del gobierno mundial? Justo cuando Tanaka estaba sudando y adivinando, una sensación de calor golpeó su rostro. La llama dorada oscura era como la llama del infierno, lo que le hacía sentir un miedo infinito. ¡As! Finalmente recobró el sentido y se sorprendió al decir el nombre que ahora es el más difundido en el mar. Tanaka estaba realmente asustada. Nunca esperó que Ace apareciera en la ciudad dorada. Quería tomarme mi tiempo, pero no esperaba que vinieras directamente a mí. Llévanme a ver a Tézolo. La capa de Ace se convirtió en cenizas volantes y se acercó a Tanaka con un tono muy impotente. Originalmente quería relajarme aquí por mucho tiempo, pero mantuve un perfil bajo pero me encontraron. Si Tanaka supiera lo que está pensando, probablemente podría llorar. Hermano, ¿es discreto que uses una capa? Caminan desde la ciudad dorada, excepto ustedes cuatro que no usan capas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu relación con ese marine? ¿Qué quieres hacerle a la ciudad dorada? Tanaka estaba aterrorizado y lo primero que pensó fue en la llegada de Ace y Fujitora. ¿Tenía algún plan para la ciudad dorada? Ace frunció el ceño y presionó su palma sobre el hombro de Tanaka, que marine. Almirante de la marina Fujitora. ¿No sabes que él también está en la ciudad dorada? Ahora fue el turno de Tanaka de estar desconcertado. ¿Fugitora? ¿Por qué vino a la ciudad dorada? Ace se quedó helado por un momento, como si no lo hubiera esperado. Pero luego miró a Tanaka, llévame a ver a Tezolo o te enviaré al infierno ahora. Después de hablar, agarró firmemente a Tanaka, quien quería aprovechar la oportunidad para escapar. Este último quiere llorar pero no tiene lágrimas, por lo que sólo puede obedecer obedientemente. El otro lado. Después de que Jin entró en la habitación, fue atacado justo cuando estaba a punto de relajarse. Un grupo de matones desesperados entró corriendo, tratando de llevarse a Jin. Sin excepción, lo que los recibió fue la ira de Jin. ¿No te molesté, pero viniste a verme primero? Jin se puso el casco lentamente, cubriéndose la parte superior todavía calva de su cabeza, y salió. Enfadado, estaba a punto de matar. Como diputado del emperador, incluso si habla directamente con el emperador dorado, la otra parte tiene que ser respetuosa, y ahora este grupo de secuaces es presuntuoso frente a él. Aquí, Aze siguió a Tanaka al palacio dorado exclusivo de Tezolo. Los adultos. ¿Por qué estás aquí otra vez? ¿No te pediste que te ocuparas de esa gente? El tono de Tezolo era un poco impaciente, obviamente no estaba de buen humor. Él no pudo soportarlo, así que vine a buscarte. Sonó la débil voz de Aze. De espaldas a Aze y los demás que estaban sentados, Tezolo se levantó y miró a Aze con un toque de sorpresa. Al momento siguiente, las pupilas se encogieron de repente. Aze. ¿Por qué estás aquí? La voz de Tezolo se llenó de sorpresa. Después de todo, Aze es ahora una celebridad en el mar, ¿cómo podrían no conocerlo? Pero la clave es, ¿por qué apareció Aze en la ciudad dorada? Debes saber que si esas fuerzas saben que Aze se ha alejado del lado de Barba Blanca, probablemente se volverán locos y lo arrestarán. Evoluciona el cubo de Rubik. Es simplemente un artefacto. Pensando en esto, Tezolo chasqueó los dedos y el oro circundante fluyó, sellando directamente la habitación, convirtiéndola en un espacio hermético. Aze. ¿Dónde está el cubo de Rubik de la evolución? Tezolo tiene el control del oro en toda la ciudad dorada en este momento, es verdaderamente el emperador dorado digno de su nombre. Era como si toda la ciudad dorada hubiera caído unos centímetros. La gente en todo el barco sintió clara y claramente una caída. En ese momento, el emperador dorado tenía oro fluyendo a su alrededor. Instantáneamente se convirtió en innumerables cuchillos afilados y parpadeantes, apuntando a Aze. Para ser honesto, la primera vez que vio a Aze, estaba bastante emocionado, porque el cubo de Rubik evolutivo, que es algo que todos en el mar quieren, ahora apareció frente a él. ¿Cómo es posible que el emperador dorado no esté emocionado? Mi señor, tenga cuidado con él, antes de que Tanaka pudiera terminar su frase, hácelo yo. Qué lástima, no tendremos una buena charla. Después de que las palabras cayeron, Aze explotó en impulso. Aquí del conquistador, aplastado. Auge. El aura que parece estar entrelazada con luz dorada cubre directamente esta área. Tanaka, que acababa de caer al suelo, no había tenido tiempo de activar el poder de la fruta del diablo, fue directamente abrumado por el impulso y se desmayó. Sintiendo el aura aterradora y aterradora, el emperador dorado sonrió rígidamente. Pero aún así insistió y dijo, Aze. Este es mi territorio. No puedo tolerar tu presunción. Inmediatamente, todas las espadas doradas en el cielo corrieron hacia Aze en un instante. La comisura de la boca de Aze provocó una mueca de desprecio y murmuró en voz baja. Realmente tengo que obligarme a hacerlo. Golpe de fuego. Sigue siendo un movimiento clásico, Fire Fist. Pero el Fire Fist actual no es el Fire House anterior. Flame no solo ha experimentado dos evoluciones, sino que incluso las habilidades físicas de Aze han mejorado enormemente. Ondulantes llamas doradas y oscuras fluyeron por el brazo de Aze, formando un enorme brazo de llamas, quemando los alrededores. Al mismo tiempo, en el momento en que tocó la hoja dorada, la aterradora alta temperatura hizo que el oro se derritiera y también contenía el poder de devorar, convirtiendo directamente el oro en un polvo fino. Debes saber que la llama devoradora actual puede competir con Dark Fruit. Inesperadamente, su ataque se resolvería tan fácilmente y el rostro del emperador dorado estaba lleno de incredulidad. Pero entonces llegó el sonido del viento rompiendo. La figura de Aze se levanta del suelo y avanza de grandes zancadas. Las espadas doradas que lo rodean no pueden detenerlo en absoluto. Todo alrededor sus llamas, convertidas en cenizas. El rostro del emperador dorado estaba rígido y solo tuvo tiempo de cruzar los brazos frente a su cuerpo. Capas de oro fluyeron, formando un escudo directamente frente a él, para defenderse del repentino ataque de Hace. Momento siguiente. Auge. El escudo dorado se hizo ángicos. Los fragmentos dorados se dispararon por todo el cielo, mostrando la expresión extremadamente sorprendida del emperador dorado, como si sus ojos estuvieran a punto de estallar. Además, no hemos esperado su reacción. O tal vez Hace haya predicho sus acciones. Frente a los mejores conquistadores, la fuerza del emperador dorado simplemente no es suficiente. Hacer clic. Le dio un puñetazo al emperador dorado en el abdomen. Fue golpeado como una cometa con una cuerda rota, deslizándose en el aire avergonzado. Afortunadamente, se puso de pie al segundo siguiente. Hace. ¿Cómo puede ser tan fuerte? El tono es completamente increíble. No podía comprender el poder de Hace en absoluto. ¿Esta es la fuerza del diputado del emperador? ¿Podría ser que resistió el ataque de Kaido, es realmente suerte? Como si el emperador dorado se diera cuenta de algo, su cerebro estaba un poco en blanco. Hace se acercó a él tranquilamente, se sentó en el trono dorado que le pertenecía, «Este asiento es realmente lujoso, pero no es tan cómodo para sentarse». Dicho esto, Hace miró al emperador dorado. Al mirar la mirada temerosa del hombre frente a él, Hace no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Qué? No quiero evolucionar el cubo de Rubik, está en mi mano, así que no me atrevo a agarrarlo. El ataque, la fuerza y la calma mostrados por Hace hace un momento sorprendieron por completo al emperador dorado, e incluso le hicieron no pensar en resistir. Sin embargo, como estimulado por las palabras de Hace, controló directamente el asiento dorado y encarceló a Hace. Siguiente segundo. La llama dorada oscura explotó. Auge. El oro vuela. Este tipo de método, no lo uses. Hace miró al emperador dorado con una sonrisa, haciendo que este último se volviera cada vez más peludo. ¿Tú, qué quieres hacer? El emperador dorado se obligó a calmarse y preguntó con voz temblorosa. Hace dijo lentamente. Es muy simple, únete a la gran flota de los piratas de Barba Blanca y te dejaré controlar el mundo subterráneo. El emperador dorado se sorprendió cuando escuchó las palabras. ¿Controlar el mundo subterráneo? Ya veo, ¿quieres encontrar a alguien que reemplace a Doflamingo? ¿Pero por qué me quieres? ¿O por qué crees que te escucharé? Conociendo el propósito de Hace, el emperador dorado se fue calmando gradualmente. Mientras la otra parte no venga por él, todo es negociable. ¿Escúchame? ¿Convencerte? No pensé mucho en eso. De todos modos, si no obedeces, entonces tienes que matar, por los muertos, ¿qué te importa? Hace dijo con indiferencia. Las palabras ligeras y esponjosas interrumpieron directamente el impulso que el emperador dorado acababa de reunir. Esto es completamente irrazonable. Como resultado, el emperador dorado siguió pensando en cómo resolverlo. No tengo quejas con Doflamingo, además, sus antecedentes no parecen ser tan simples, y ni siquiera el dinero puede resolver el problema. Incluso ustedes, los piratas de barba blanca. No creo que puedas tocar al gigante detrás de él. Por las palabras del emperador dorado, Hace volvió a reír a carcajadas. ¿Sin quejas? Le arrebataste tu fruta dorada a Doflamingo, ¿verdad? Realmente pensaste que no saldaría cuentas contigo, pero debido a que el incontable dinero que entregabas cada año se convirtió en un medio para ganar dinero para los dragones celestiales, ellos no lo hicieron. No me moleste en prestarte atención. Mientras no sigas sus ideas una vez, me temo que esta ciudad dorada cambiará de dueño. ¿De verdad crees que el dinero tiene tanto poder? No es que los superiores te estén engañando. Lo que necesitan no es dinero, sino un perro que te haga sentir bien, pero que esté dispuesto a darles dinero en cualquier momento. No eres nada a sus ojos. Te olvidaste de Estella. Ella fue asesinada por los dragones celestiales y ahora estás sirviendo a los dragones celestiales. ¿Cambiar tu dinero por su protección? Estella es el dolor en la vida del emperador dorado. Tan pronto como se mencionó este nombre, el emperador dorado se volvió loco. No la menciones. Que, los puños del emperador dorado estaban envueltos en oro y golpeaba a Hace continuamente. Pero los ojos de Hace brillaron con una luz dorada, el observación Haki se activó, incluso si el emperador dorado usó Haki, Hace se convirtió en una llama y la esquivó fácilmente. Simplemente dar un paseo por el patio hará que el loco ataque del emperador dorado fracase. Pidiendo flores, cero. Emperador dorado, deja de engañarte. Únete a nosotros y te daremos la oportunidad de derrocar a los dragones celestiales. Hace emitió una invitación final. Ja 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 ja, no bromes. Esos tipos son los gobernantes de este mundo. ¿Derrocarlos? Nadie tiene la fuerza para competir con ellos. Emperador dorado perdido riendo, sacudiendo la cabeza y sentándose en el suelo avergonzado. En ese momento, su fe y su voluntad se vieron sacudidas. Los dragones celestiales son existencias con las que no puede permitirse el lujo de meterse. En cuanto a Hace, también parecía intocable y la presión que sentía era demasiado aterradora. No esperaba que ni siquiera tuvieras tanto coraje, y todavía te llaman el emperador dorado, hace reír a la gente. Hace sacudió la cabeza con una expresión de decepción en su rostro. Te doy medio día para pensar en ello. Espero escuchar una respuesta satisfactoria. Hace pareció darse cuenta de que había tomado demasiada medicina y le dio tiempo al emperador dorado para pensar. Porque, a cargo del mundo subterráneo, el emperador dorado es el mejor candidato. Los gigantes restantes, no pueden ser el líder. Por lo tanto, Hace le dio una oportunidad al emperador dorado. El emperador dorado estaba sentado en el suelo jadeando pesadamente, gotas de sudor rogando por su frente, mostrando su estado de ánimo inquieto. De repente, hubo una violenta explosión proveniente del exterior. Inmediatamente después, sonaron sirenas en toda la ciudad dorada. La ciudad dorada está bajo ataque. El emperador dorado se levantó del suelo, se calmó y caminó hacia la ventana que daba a toda la ciudad dorada. Cuando Hace lo derrotó hace un momento, ya había quitado el oro que los cubría a los dos. Parecía entender que con su oro, Hace no podía sufrir daño. Esa llama horrible y extraña nunca antes se había visto. Cero Marina. El emperador dorado frunció el ceño y murmuró. Desde abajo, vio equipos de marines invadir la ciudad dorada. Y la batalla más intensa fue entre el almirante de Marina Fugitora y Daís. Daís y está aplastada. Incluso Tezolo no puede obtener ningún beneficio del marini admiral, y mucho menos de él como cuadro. El tiempo retrocede unos minutos. En el casino. Vi varias rondas seguidas y Fugitora ganó, pero Daís y solo dijo que Fugitora perdió. Hinbei no pudo soportarlo más, reveló su identidad y dijo la verdad. Originalmente, Daís y quería pelear contra Hinbei, pero Fugitora la derrotó directamente. Luego está la escena que ven el emperador dorado y Hace, siendo golpeados por Fugitora, y serán asesinados a golpes en poco tiempo. Creo que primero deberías ocuparte de tus propios asuntos. Si necesitas ayuda, depende de tu sinceridad. Hace dijo significativamente. La aparición de Fugitora aquí significa que Marina está apuntando a la ciudad dorada. En este momento, es posible que el emperador dorado realmente no pueda defender la ciudad dorada. El rostro del emperador dorado estaba sombrío y, de hecho, estaba un poco inseguro sobre el movimiento del almirante. Sin embargo, el golpe golpeó la puerta, ¿cómo pudo tragarse su ira? Dejó un fuerte resoplido frío y salió corriendo. Tan pronto como el emperador dorado apareció en el escenario, todas las miradas se centraron en él. Era como si todo el oro lo rodeara. Mira. Ese es el emperador dorado. Finalmente salió a la luz, ¿pero por qué Marina atacó aquí sin ningún motivo? Ese es el nuevo almirante de la Marina, toda una vida. Uno con muchas habilidades frutales. ¿Qué? El almirante ha sido enviado, este lugar no puede quedarse más. Correr. Vamos, no podremos huir si estamos ocupados por Marina. De repente, innumerables piratas acudieron en masa para salir corriendo. El emperador dorado se quedó frío y dijo bruscamente. Vamos. Incluso si mueres, serás enterrado con la Oci. Bum bum bum. La enorme puerta dorada cayó, sellando la salida de toda la ciudad dorada. El emperador dorado no dejó que nadie se quedara sin nada. Jejeje, tezolo, todavía tienes ese mal genio. De repente hubo una risa en el cielo. Inmediatamente después, un hombre que parecía una pancarta floto. Lleva un sombrero con ala de piel, tiene dos líneas en el rostro y usa una capa roja, vestido como una tribu aborigen. Diamantes. Uno de los cuatro mejores cuadros de la familia Don Quixote. Con el nombre en clave bloque, comanda el grupo de lucha de la familia Don Quixote. Una persona con la capacidad de volar frutas, un abanderado. Diamantes. El emperador dorado quedó desconcertado, como si Pink no hubiera esperado la aparición de la otra parte. Pero la siguiente expresión se volvió enojada, porque el emperador dorado finalmente entendió por qué apareció Marine. Ustedes están detrás de escena. Fue Dolph Langmin quien trajo a Marine aquí. El rugido resonó en la ciudad dorada y todo el oro comenzó a acumularse hacia el emperador dorado. Estaba muy enojado, pero también se dio cuenta de que hoy es definitivamente un escenario de inmortalidad. De ninguna manera, Tezolo, has sido arrogante con la fruta del diablo que nos robaste durante demasiado tiempo, es hora de devolverla. Diamantes se burló. Esta vez, Dolph Flamingo prometió entregar toda la ciudad dorada a los dragones celestiales, pero se necesitaba la ayuda de Marine para esta operación conjunta. En cuanto a por qué comenzó con el emperador dorado, fue porque Dolph Flamingo se sintió amenazado o para limpiar a los enemigos anteriores. De todos modos, fueron el gobierno mundial y la marina quienes contribuyeron, y no fue en vano. No hay necesidad. Porque el emperador dorado arrebató la fruta dorada en la subasta de Dolph Flamingo antes y luego la escondió. No fue hasta que ganó fuerza que el emperador dorado encontró a Dolph Flamingo y comprendió los agravios del año. En ese momento, bajo la persuasión del emperador dorado que sobornaba a los dragones celestiales, Dolph Flamingo también accedió. Pero esta vez sólo se puede decir que coinciden entre sí. Ace y Dolph Flamingo pusieron sus ojos en el emperador dorado al mismo tiempo. La aparición de diamantilla indicó que Dolph Flamingo estaba involucrado, lo que sorprendió bastante a Ace. Cuando supo que Fugitora apareció aquí, Ace tuvo una vaga premonición de que tal vez este asunto también fuera inseparable de Dolph Flamingo. Pero inesperadamente, la otra parte se apresuró a matar al emperador dorado. Después de ver el objetivo del oponente, Ace tuvo más confianza al reclutar al emperador dorado. Mientras pensaba en Ace, de repente notó a un conocido en la batalla de abajo. Crocodile cayó en desgracia por Lucky Fruit, pero bajo la habilidad de Sand Sand Fruit, no hubo daño real, y esas infinitas formas hicieron que Crocodile se molestara cada vez más. Por otro lado, Vaim vestido con una capa caminaba por las calles. Todos los que querían matarlo fueron asesinados por él. En esta ciudad dorada, estar en la cima de su fuerza, pero siempre encontrarse con un grupo de oponentes parecidos a Punks, le hace perder el interés. Todo fue por el rostro de los piratas de las bestias que no participó en la batalla en el cielo, de lo contrario, tan pronto como apareciera Jin, ninguna fuerza se atrevería a subestimarlo. Uno de los tres desastres de los piratas de Kaido. Este es un peso que nadie se atreve a subestimar. Sin mencionar 167, toda la atención ahora está en el emperador dorado y Fugitora, y Jin no ha sido notado en absoluto y, por supuesto, Ace no ha sido notado. De lo contrario, con la popularidad actual de Ace, definitivamente causaría un shock bastante fuerte. En la batalla en el cielo, cuando el emperador dorado apareció y se enfrentó a Diamanti, Dice ya no pudo soportarlo. Auge. Bajo el ataque del gravity knifetiger, el oro que rodeaba a Dice se hizo anicos centímetro a centímetro y no había nada de qué esconderse. Bajo el ataque del almirante, él mismo se desmayó sin siquiera emitir un sonido cómodo. Al ver la figura de Dice caer lentamente en el cielo, el emperador dorado tenía una expresión fea en su rostro. Tenía un mal presentimiento en su corazón. Hoy, Marina y Doflamingo lo calcularon. Y ahí está Ace, la repentina afluencia de varios budas gigantes a la ciudad dorada hizo que el emperador dorado no pudiera reaccionar por un tiempo. Sin embargo, Diamanti no le dio oportunidad de reaccionar. El centro de la mano baila y el corte se balancea hacia afuera. El filo llegó al emperador dorado en un instante. ¡Maldita sea! Ustedes vinieron a provocarme primero. Luego entiérrenlo en la ciudad dorada. Junto con el rugido, se activa la capacidad de despertar de la fruta dorada. En un instante, el oro envolvió a Tézolo, envolviéndolo por completo, formando un gigante dorado incomparablemente alto en un abrir y cerrar de ojos. El oro en toda la ciudad dorada está dentro del rango de control del despertar de la habilidad del emperador dorado. Debe ser oro extremadamente duro e inquebrantable. Bajo el control de la habilidad de la fruta dorada, es como un chorro de agua, como un brazo. El ataque cortante de Diamanti fue bloqueado en el oro sin ningún efecto. Útil de habilidad complicada. Diamanti murmuró en voz baja, luego miró a Fugitora detrás de él, Señor Fugitora, actúe. Esta es una orden de arriba. Fugitora permaneció en silencio por un rato, luego lentamente sacó la espada que tenía en la mano. El viejo va a hacer un movimiento, espero que la gente que no tiene nada que ver con eso se mantenga alejada de aquí. Fugitora, vestido con la capa de justicia marina, habló lentamente. Aunque invisible, el poderoso Observation Aki puede reemplazar completamente a Wan. En cuanto al juego, es puramente un pasatiempo personal de Fugitora, y el Aki de Observación no se utilizará. Almirante Fugitora. El gigante dorado transformado por el emperador dorado rugió, su enorme cuerpo abrumando el cielo. La ciudad dorada es la decisión final de la OCI. Los marines no merecen entrometerse aquí. Bomba dorada. La bomba dorada protege el puño y lo envuelve alrededor de Aki, y logra el efecto del cañón de oro fundido, utilizando la enorme onda de choque, la radiación de calor y las piezas de oro rotas generadas por la explosión para causar daño al objetivo atacante. El enorme puño cubrió el cielo como si cubriera el sol y cayó rápidamente. Sin embargo, Fugitora todavía se está tomando su tiempo. La gravedad se condensa gradualmente y todo se acumula en el cuchillo. Tigre cuchillo de gravedad. Momento siguiente. Saca un cuchillo. La trayectoria del cuchillo oscilante libera una enorme gravedad horizontal, aplastando y destruyendo todo lo que tiene delante. Incluso si el objeto no se destruye, será arrastrado por la enorme presión del viento generada por su gravedad. Auge. Los ataques de los dos chocaron. Bajo el estallido de la gravedad, el espacio se hizo añicos directamente, provocando una serie de explosiones. El puño del emperador dorado retrocedió, incluso con la enorme figura del emperador dorado, siguieron retrocediendo. Esta es la fuerza del almirante. Para el emperador dorado, incluso si se despierta la fruta dorada, todavía no es rival para el almirante. Especialmente Fujitora, que tiene muchas frutas, es un espadachín y su poder de ataque es el más fuerte entre los tres almirantes actuales. Controla la gravedad a su alrededor a voluntad. En el enorme cuerpo del emperador dorado, sintió la fuerza gravitacional indistinta, como si formara un campo de fuerza descendente, y la fuerza gravitacional se fortaleciera constantemente. Brigada del infierno. La voz de Fujitora sonó ligera. Son completamente dos conceptos con la gravedad que hizo estallar. Vi que su vaina se cerraba lentamente y, cuando el cuchillo se retraía, la presión de la gravedad sobre el emperador dorado se hizo varias veces más fuerte. Bajo este tipo de presión gravitacional, es difícil de soportar para la gente común. Fuego divino dorado. Aunque fue reprimido al principio, el emperador dorado no se rindió. En el estado del gigante dorado, Usaaki como fuente de energía, lo calienta a través de la transmisión mecánica en el cuerpo del gigante, genera energía de alta temperatura y alta densidad y se expande rápidamente, y luego usa los ojos del gigante para emitir el alcohol. Muy poderoso. Mientras tanto, Fujitora envainó su espada. Hacer clic. Hubo un sonido nítido. Auge. El enorme cuerpo gigante del emperador dorado colapsó directamente. Pero al mismo tiempo, su fuego divino dorado también estalló. Viajó a través del espacio en un instante, disparó frente a Fujitora, fue bloqueado por Fujitora con un cuchillo y luego salió volando. Después de todo, es el despertar del fruto, nadie puede subestimar su poder. Hace miró esta escena y no pudo evitar asentir con la cabeza. La fuerza de Gold todavía es digna de reconocimiento, pero es una lástima que todas las personas que conoció fueran incluso más monstruosas que él. ¿Es esta la fruta pesada? El poder que es lo suficientemente aterrador como para aplastar huesos humanos es realmente difícil de resistir. El gigante dorado se levantó lentamente. Debido a que es un cuerpo dorado, puede resistir la presión gravitacional en este momento. Luego, fue bombardeado continuamente por los cortes ilusorios detrás de él, y el gigante dorado se tambaleó. La persona que disparó fue Diamanti. Como cuadro de Doflamingo, no es débil, y mucho menos un ataque furtivo, incluso si el emperador dorado está cubierto de oro, pero frente al corte repentino mezclado con Aki, no tiene ninguna defensa, excepto una fuerte resistencia. No hay otra manera. Al mismo tiempo, la figura de Fujitora salió corriendo de las ruinas. La hoja está cubierta con armamenta ki de color negro como la tinta, que rodea el campo gravitacional como una hoz Shinigami. Tigre cuchillo de gravedad. Esta vez, Jinno estalló. El campo de fuerza detrás de él formó la forma de un tigre feroz, la fuerte sensación de opresión hizo que el suelo directamente bajo sus pies colapsara. Y este golpe hizo que hace sintiera el más mínimo peligro. Como se esperaba del almirante, los ojos de hace brillaron intensamente y la llama dorada oscura en su palma ardía como si fluyera, estaba listo para hacer un movimiento. El emperador dorado soportó el ataque por detrás, apretó los dientes e hizo todo lo posible para realizar su último movimiento. El castigo dorado de Dios. El movimiento más fuerte de Tézolo, en el estado despierto, reúne varios pilares dorados en una cabeza de misil y fusiona el extremadamente poderoso armamenta ki para atacar al oponente. Intrépido y valiente, el gigante dorado atacó directamente a Fugitora. No hay retirada. Fugitora estaba inexpresivo, pero había algunas auras misteriosas en su conocimiento, que lo hicieron fruncir el ceño, pero no le sobraba fuerza en sus movimientos. Gastar. El sonido entrelazado de oro y piedra estalló. Auge. El tigre en el campo gravitacional colapsó y o en otras palabras, se condensó en la hoja en un instante, produciendo un corte más intenso y agudo. Y el ataque más fuerte del emperador dorado, acompañado de la explosión del campo de fuerza, ya se ha disipado en la nada. Toda la ciudad dorada estaba alborotada. Hacer clic. El oro se agrieta. El corte de Fugitora penetró directamente el cuerpo del gigante dorado, o en otras palabras, lo dividió y lo dividió por la fuerza en el pecho del emperador dorado, guau. El gigante dorado se desintegró. El emperador dorado salió volando avergonzado y cayó al suelo luchando medio arrodillado, tosiendo sangre de su boca. Bajo el estallido de Fugitora, incluso el emperador dorado que realizó un ataque total sigue siendo un juego corto. La espada de Fugitora y sin dudarlo ni esperar, cayó directamente del cielo. El emperador dorado ardía de ira agraviada. No esperaba que Doflamingo conspirara contra él, y los dragones celestiales también lo abandonaron. ¿Será que el dinero que pagó fue para alimentar a los perros? Él no está reconciliado. La vida del emperador dorado se perdió una vez, ya no quiere arrepentirse, quiere vengarse. Y la persona que puede darle esta oportunidad está menospreciando toda la batalla. Adelante. Acepto tus términos. Doflamingo. Marine. La oci no te dejará ir. El rugido del emperador dorado aún no se ha disipado y oscuras llamas doradas se elevan del suelo. Como balas de ametralladora que estallan, obligando directamente a Fugitora a resistir con un revés con un cuchillo en lugar de continuar atacando al emperador dorado. Tiroas. Suaki de observación ya ha juzgado la posición donde Fugitora puede esquivar, por lo que en el ataque de ahora, no hubo ninguna brecha y Fugitora fue calculado hasta la muerte. Siguiente segundo. Aze se convirtió en una llama, viajó por el aire y bloqueó directamente a Fugitora y al emperador dorado. Lo siento, deberías haber escuchado lo que acaba de decir, de ahora en adelante, la ciudad dorada pertenece a los piratas de Barba Blanca. Los holgazanes esperan. Sal de aquí. Aze está rodeado de llamas y Aki queda expuesto. Su repentina aparición hizo que toda la ciudad dorada quedara en silencio. ¿Qué? ¿A los piratas de Barba Blanca? Esa llama me resulta familiar, ese es, Aze. El capitán de la segunda división de Barba Blanca. La sangre de Luaujie. El yang indestructible a quien Marina le ofreció una recompensa de 3.000 millones. ¿Por qué apareció aquí? ¿Aze llegó a algún acuerdo con el emperador dorado? La ciudad dorada también pertenecerá a los piratas de Barba Blanca en el futuro. Ese no es el punto. El punto es, Aze dejó a Barba Blanca. Es, es decir, debe haber innumerables personas que quieran atacarlo. Finalmente alguien respondió. Pero acérquese a las fuerzas detrás de la participación de Aze, casi todo el mundo codicia al cubo de Rubik Evolución. La tez de Fugitora se puso seria. Por un lado, fue por la identidad de Aze, y más, fue por el sentimiento opresivo que le dio a la fuerza mostrada por Aze. Antes, Aze no era tan fuerte. Ha pasado mucho tiempo y Aze ya tiene la presión del 4-9 de Four Emperors. En la retaguardia, Diamanti parecía sorprendido. Aze. ¿Por qué estás aquí? Debido a que esta vez la operación es en cooperación con Marine, y la fuerza principal es Fugitora, sólo los cuadros de Doflamingo vinieron aquí. Si se hubiera sabido que Aze aparecería antes, tal vez Doflamingo llevaría a todos los cuadros a estar allí, y los tres almirantes de Marine probablemente no estarían ausentes. Pero ahora todo es cuestión de más tarde. La repentina aparición de Aze tomó a todos con la guardia baja. Al escuchar la exclamación de Diamanti y el fuerte viento detrás de él, Aze resopló con frialdad y lo ignoró por completo. Todos salen a trabajar. Después de que la voz cayó, una figura de tono negro se elevó hacia el cielo. Teranodón. Desastre de llamas dólar. Auge. Llamas misteriosas estallaron, lo envolvieron y descendieron en picado hacia Diamanti. Por la repentina aparición de Jin, cuando este último apenas reaccionó, el ataque ya había llegado frente a él. La velocidad del Teranodón sigue siendo aterradora. Jin. De verdad ayudas a Aze. Haz que los piratas de las bestias se rindan. Diamanti rugió enojado. Pero lo que le respondió fue la fría voz de Jin. Háblame, deja que el hermano Ming venga en persona. Sólo un cuadro bajo el mando de Doflamingo, Jin no le prestó atención. Allí Fugitora también se dio cuenta de la gravedad del problema. Rápido. Envié un mensaje al cuartel general. Informe la situación. En el momento en que apareció Aze, la situación estaba completamente fuera de control. Quizás esta noticia estallara y el mar se alborotaría. La tentación de evolucionar el cubo de Rubik, es el veneno mortal. Fugitora, que solía estar tranquilo en el pasado, también se puso pálido después de ver a Aze, con una sensación de gravedad visible a simple vista y un débil campo gravitacional alrededor de su cuerpo. Fugitora, vamos a por el nuestro, no te importa llamar a la gente. Antes de que cayeran las palabras, la figura de Aze había desaparecido del lugar. Todos escucharon el sonido del boom sónico y luego el gran agujero que Aze dejó en su lugar. La evolución física ha llevado a cabo cambios bioquímicos cualitativos en Aze. En este momento, es como un monstruo de fuego, aullando hacia Kuo. La llama devoradora lo controló como él deseaba, y se convirtió en dos largos cuchillos en llamas envueltos alrededor de Aki, cortando. El rostro de Fugitora se detuvo y blandió descaradamente el cuchillo que tenía en la mano. Se derramó un corte lleno de gravedad. Auge. Las llamas destellaron, y el cuchillo de fuego de la llama devoradora frente a Aze destelló una luz dorada brillante y emitió sonidos metálicos y entrelazados, bloqueando los golpes cortantes de Fugitora. El siguiente momento. Justo cuando Aze estaba a punto de hacer un movimiento, las llamas de su cuerpo comenzaron a extenderse y, de repente, un campo gravitacional superfuerte cayó del cielo, oprimiendo directamente su entorno. Las furiosas llamas ardientes y parpadeantes fueron directamente aplastadas en láminas y pegadas al suelo. El propio Aze también estaba bajo una tremenda presión, e incluso se sentía incómodo para moverse, como si tuviera una gran carga sobre él. Fruta pesada. Realmente es una habilidad complicada. Aze levantó la cabeza, miró a Fugitora, que estaba rodeada por un espacio casi opresivo, y 24 produjo un profundo campo de fuerza emocional y no pudo evitar suspirar. Aunque la fruta pesada pertenece a Paramecía, el rango de liberación de esta habilidad es comparable al de Logía, especialmente el propio Fugitora es un espadachín y sus habilidades físicas no son débiles. En conjunto, es un hombre fuerte en todos los aspectos. Aze, sabes lo que Marine quiere, entrega el cubo de Rubik evolutivo y Marine puede retirarse, y la ciudad dorada es para ti. Dijo Fugitora con voz pesada. Al mismo tiempo, la gravedad ejercida sobre Aze sigue aumentando. Casi es Fugitora con toda su fuerza. Sin embargo. Sin embargo, Aze se puso de pie bajo la presión de decenas de miles de gatos, sonrió y dijo. Fugitora, el tono de tus palabras me hace sentir irreal, además, ¿por qué crees que puedes impedirme liderar la ciudad dorada? Auge. La llama cae. Aze irradia infinito Zanjang. Las llamas que fueron reprimidas en ultimate se elevaron hacia el cielo, ardiendo ferozmente. La sonrisa en la comisura de la boca de Aze aún no había desaparecido y de repente dio un paso. Hacer clic, el suelo se agrietó centímetro a centímetro, mostrando el horror de la gravedad alrededor de Aze. También fue este paso, como un martillo pesado, que golpeó los corazones de todos. Entonces, los movimientos de Aze se volvieron suaves y su figura de repente se movió, trayendo las llamas a su alrededor y se convirtió en una llama en el cielo. Traga Shiranui. Las llamas de los brazos convergen y se entrelazan para formar dos jabalinas en llamas, que se extienden en las manos de Aze, a puñala a Fugitora. Fugitora es ciega, pero Observacionaki es increíblemente poderoso. Es más, las personas normales que están aquí pueden sentir el aura abrasadora corriendo hacia sus rostros, y hay dos luces nítidas que perforan el vacío. Cepillar, saca el cuchillo de mano y córtalo. Formó directamente un corte de luz de espada, que aterrizó en el ataque de Aze de manera imparcial. Apareció una escena sorprendente. La figura de Aze siguió acercándose, y en el momento en que el ataque de Fugitora entró en contacto con Aze, el poder inmediatamente se debilitó un poco, como si algo en el aire absorbiera la energía. Fugitora frunció el ceño y murmuró, absorbido, al momento siguiente, cayó el ataque de las llamas. Los fuecos de madera ejercieron fuerza y saltaron en el aire de repente. Aze lo persiguió y su cuerpo se convirtió en llamas. En ese momento, era como un tornado de llamas, barriendo el campo de batalla, persiguiendo a Fugitora, y no se contuvo en absoluto. Al mismo tiempo que sucedió esta escena, los compañeros de Aze ya habían atacado. Himbei detuvo solo al equipo de Marina y Goflamingo. Cocodrilo entró en pánico, pero ya había decapitado a Bacarat y el cuadro era brutal y sangriento. ¿Cómo pudo la Oshá, que estaba de mal humor, mantener su mano? Casi mata todo el camino, cualquiera que lo bloqueara, ya fuera Marina o las personas que estaban a punto de ser incorporadas al emperador dorado, cortaba melones y verduras y los empujaba. En manos de Him, Diamanti estaba en estado de pánico al principio, pero después de eso, no tuvo fuerzas para defenderse. Al ver que estaba a punto de ser derrotada, ahora estaba luchando por aguantar. Debo decir que los cuadros del hermano Ming siguen siendo incomparables con los de Him. Eso es, cocodrilo. A Ix y a Himbei. Him también está con ellos. Dios mío, Aze realmente se va a apoderar de la ciudad dorada. Blue, Blue, oye, oye. Sede. Esta es la ciudad dorada, Aze ha aparecido, él, en medio de la confusión, todavía había un infante de Marina que marcó el micrófono del teléfono. Tan pronto como el infante de Marina dio la noticia, fue asesinado por una cuchilla de arena. Maldita sea. Vaquero naranja y dijo impotente. Demora en obtener una respuesta, entraron en pánico e informaron de la incidencia a Sengoku. Aze, en la ciudad dorada. La primera vez que escuchó este informe, Sengoku no reaccionó y su discurso estaba un poco entrecortado. Util de esto no es una buena noticia. Kizaru estaba en la sala de reuniones y suspirió de emoción. Aze en realidad dejó a barba blanca. Vamos. Reúne tus fuerzas. Polusalino, reúne a los toros verdes y corre hacia la ciudad dorada lo más rápido que puedas. No te pierdas ni un momento. Sengoku se levantó de su asiento con una voz apresurada y solemne. De inmediato se dio cuenta de que se trataba de una oportunidad que había ganado con mucho esfuerzo. Aze deja el lado de barba blanca, y el cubo de rubi que evolución equivale a estar expuesto al mundo. Sin la protección de barba blanca, Aze no es suficiente para desuadir a los señores supremos en el mar. Sin embargo, Kizaru, que contactó a Green Bull, reapareció repentinamente en la sala de reuniones con un destello amarillo y dijo solemnemente. Mariscal, algo anda mal. Tilde Toro Verde fue atacado por el capitán de los piratas de barba blanca y no pudo escapar por un tiempo, justo ahora los soldados exploradores de la marina informaron que vieron la bandera de los piratas de barba blanca apareciendo en el aguas cercanas. ¿Eh? Sengoku se sorprendió, entrecerró los ojos y estalló con una explosión de intención asesina, y dijo enojado. Pero, ¿aparecieron piratas de barba blanca en las aguas cerca del cuartel general naval? Está provocando a los marines. Para evitar que capturemos a Aze, barba blanca está realmente dispuesto. Pagar. En el momento en que 023 recibió la noticia, Sengoku se dio cuenta de que la aparición de Aze en la ciudad dorada fue premeditada, de lo contrario, barba blanca no habría hecho los preparativos para interceptar a Marine. Pero cuanto más, más se enoja Sengoku. ¿Cuándo se volvieron los piratas tan poderosos que podían conspirar contra Marine sin ninguna restricción? Por supuesto, si no fuera por Doflamingo esta vez, tal vez Sengoku no hubiera prestado atención a Golden City en absoluto. Ahora que lo sabe, es naturalmente diferente. Dado que barba blanca decide hacer un movimiento, debe estar preparado. Con la fuerza actual de Marine, puede quedar enredado. El rostro de Sengoku estaba lleno de vergüenza. Porque no solo los capitanes del equipo pirata de barba blanca enredaron a Marine, lo más importante es que barba blanca aún no ha hecho ningún movimiento, él es la clave del resultado. Difundamos la noticia. Marine no es el único que mira el cubo de Rubik de la evolución. Debajo del viejo rostro de E, había un atisbo de determinación escondida. Al escuchar su propuesta, la sala de conferencias de repente quedó en silencio. Están Sengoku, Kizaru, Momousagi, Thea Porky y otros vicealmirantes de la Marina. Solo Garb no está allí. Ya se ha desempeñado como instructor que entrena a soldados de la Marina y selecciona talentos para la Marina. Para decirlo sin rodeos, es logística y no le importan las batallas en el frente. Notificar al mundo. Sengoku parpadeó y murmuró. Entonces sus ojos se volvieron firmes, entonces pásalo a otras fuerzas. Quiero ver, si barba blanca tiene la fuerza para detener a Marine, aún podrá detener al mundo entero. Sengoku se vio obligado a no hacer nada más que elegir este método. Inmediatamente, Ace dejó a barba blanca y la noticia de su aparición en la ciudad dorada se extendió por el mar. La tormenta que azota el mar se está desarrollando por completo. ¿Ace está en la ciudad dorada? ¿Dónde están las noticias? Después de escuchar la noticia sobre Ace, la figura parecida a una montaña estalló con un aura palpitante, como un demonio en el infierno, intimidando a la gente. Al ver la figura salir de las sombras, todos no pudieron evitar temblar. Este hombre no es otro que Douglas Bullitt. El tipo aterrador conocido como el descendiente del diablo es también el criminal más cruel que jamás haya escapado de Impel en la guerra de la cumbre. Noticias de Marina, frente a los piratas, se encontraba un hombre con el cabello despeinado y una sonrisa siniestra, buena festa, actual pareja de Bullitt. Se estima que Marine estaba indefenso con los piratas de Barba Blanca, por lo que publicó esta noticia deliberadamente, pero no nos la transmitieron deliberadamente, debería anunciarse al mundo. Festa dijo lentamente, con un brillo astuto en sus ojos. No es difícil adivinar sus intenciones ante el comportamiento aparentemente exasperado de Marine. Y la noticia es buena para ellos. Bullitt miró fijamente a Festa y dijo con una sensación de opresión. ¿Entonces la noticia es confiable? Las noticias deberían ser correctas, pero es posible reunir a muchas personas poderosas del mar. Podría ser malo para nosotros si nos vamos ahora. Festa fue mirado fijamente y un sudor frío le brotó de la frente. Al enfrentarse a personajes diabólicos, nadie puede estar tranquilo. Ja 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 ja, ¿un hombre fuerte en el mar? La OCI les hará saber a esos mocosos lo que significa ser un hombre fuerte. El hijo del Wauji está apegado a Barba Blanca, es tan ingenuo. En este mundo, solo su propia fuerza puede probarlo todo. Deje que la OCI ayude al Wauji a comprender esta vergüenza. Ja 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 ja. Cuando se trata de los fuertes, Bullitt se burló una y otra vez y su tono era arrogante. A sus ojos, pocas personas pueden considerarse oponentes. Entonces, ¿dónde está la ciudad dorada? Bullitt hizo una pausa y no pudo evitar preguntar con duda. Después de estar encarcelado en Impel durante tantos años, Bullitt no conocía el mundo exterior en absoluto. Después de salir, no tenía ningún interés en comprender la ciudad dorada o el emperador dorado. Lo que le importaba son todos Barba Blanca, Gap y otros. La ciudad dorada es... Di la ubicación directamente. Justo cuando Festa estaba a punto de presentar la ciudad dorada, fue interrumpido por Bullitt levantando la mano. Bullitt no estaba de humor para conocer la historia de un niño. Está bien, vámonos ahora. Festal conocía el carácter de Bullitt, vio que se impacientaba y dijo directa y claramente. Bullitt, lo único terrible es la fuerza. Él cree que la fuerza es la raíz de todo y que los débiles no tienen derecho a vivir. Bullitt, el descendiente del diablo, parte hacia la ciudad dorada. Fuerza roja. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Aparecer en la ciudad dorada sin ningún motivo? Beckman apagó su cigarro y no pudo evitar preguntarse. Ni siquiera él entendía la operación de Ace. Tezolo, Ace debería estar preparándose para lidiar con Doflamingo, pero no esperaba chocar coincidentemente con las acciones de Marine. Shanks dijo en voz baja con ojos profundos. La palma estaba colocada sobre el mango de Griffin, apretada y aflojada, como si dudara. Jefe, ¿qué haremos? ¿Puedes enviar un mensaje? La que hirió un gran mordisco a la carne y dijo. Todos los piratas de Red Air Pirates parecían emocionados y listos para moverse. El pelirrojo de repente dio un suspiro de alivio, quitó la mano del mango y lentamente ordenó. Envía un mensaje a Barba Blanca y dile que lo ayudaremos a detener a los marines u otras fuerzas piratas. ¿Ah? ¿Por qué? Cabeza. Capitán, ¿no es esta una buena oportunidad para obtener el cubo de Rubik evolutivo? ¿Por qué quiere ayudar a los piratas de Barba Blanca? Además, hace ya ha trazado una línea clara con nosotros, así que no hay necesidad de preocuparse por él, ¿verdad? Yasod, Lucky y otros cuadros expresaron su incomprensión. Ya sea que Barba Blanca sea el hombre más fuerte o no, son el grupo pelirrojo de los cuatro emperadores y no le temerán a Barba Blanca incluso si no pueden vencerlos. Beckman dijo a los cuadros. Hagan lo que les dice el capitán. Aquellos que quieran desobedecer, levántense. En ese momento, Beckman reveló un aura indescriptible, que hizo que todos los que estaban debajo se callaran de inmediato. La majestad del capitán adjunto se mostró vívidamente. Sí, sí, no dijimos que no, ¿por qué te enojas? Aquí del conquistador, ¿en cuanto a qué? Vice capitán, actuaremos ahora. Al ver que Beckman hablaba en serio, ninguno de los cuadros quedó insatisfecho. Simplemente murmuraron algunas palabras y comenzaron a actuar una tras otra. Así es, el aquí del conquistador lanzado por Beckman hace un momento. Como primer oficial de los piratas pelirrojos, también posee el aquí del conquistador, uno entre un millón. Beckman sabía lo que estaba pensando Retead cuando escuchó la orden de Retead. En esta etapa, no conviene ofender a Barbablanca en absoluto y el cubo de Rubik de Evolución es algo bueno, pero... Hasta ahora, nadie excepto hace sabe qué es, lo que añade misterio e incertidumbre al cubo de Rubik Evolución, y la pelirroja no quiere apostar una incertidumbre sobre esto. En lugar de eso, venderle un favor a Barbablanca, recuperar el brazo de Marco primero, ese es el plan principal. Recuerda, no te enfrentes a los piratas de Barbablanca sin mi orden. La voz pelirroja llegó desde atrás y los cuadros respondieron uno tras otro. Al igual que los piratas pelirrojos, los piratas Kaido que estaban lejos en la isla Oni también recibieron información rápidamente. Jim también lo siguió. ¡Qué tonto! Kaido, que se estaba recuperando de sus heridas, de repente abrió los ojos cuando escuchó la noticia. ¿No parecía esperar que Ace se atreviera a actuar imprudentemente en este momento? ¿No sabes que todo el mundo lo está mirando? Aunque desconcertado, Kaido todavía tiene cierta comprensión de Ace, sabiendo que dado que Ace se atreve a actuar así, entonces su mayor confianza definitivamente no es Barbablanca. Gobernador, estamos todos listos para luchar, traer de vuelta a Jin y recuperar el cubo de Rubik Evolutivo. Ya dijo con una mirada de espíritu de lucha. El último fracaso siempre lo ha estado rondando, lleno de desgana. Pero esta vez, todavía no pudo cumplir su deseo. ¿Qué cubo de Rubik Evolutivo agarrar? ¿Crees que ese niño puso el cubo de Rubik allí para que tú lo agarrarás? Además, no podrás usarlo si lo agarras, solo Ace conoce el secreto del cubo de Rubik Evolutivo. Cubo. Kaido no pudo evitar suspirar de emoción. Cuando pienso en Ace, es como caminar hacia la niebla. Aunque Kaido parece tener extremidades bien desarrolladas y una mente simple, en realidad es bastante inteligente y huele algo diferente al movimiento de Ace. Además, Jin todavía está al lado de Ace. Yamato, Ace aún no ha venido a reclamarlo. En términos generales, Kaido siente que ahora tiene una buena relación con Ace y no quiere romper esta relación armoniosa. Kim. Jack. Tú diriges a la gente a vigilar Nord Blue, y no se permite que ninguna fuerza se mueva. No importa cuál sea el motivo, una vez que dejes Nord Blue, la OCI lo destruirá. La comisura de la boca de Kaido se curvó en una sonrisa y dio la orden claramente. Este movimiento ya está ayudando a los piratas de barba blanca. Gobernador, esto. Jack también expresó su incomprensión. Kim lo arrastró hacia abajo, bastardo, solo sigue la orden del gobernador, ¿todavía quieres cuestionarlo? Mientras los dos se alejaban, Kaido miró a Fe y Liubao, que se quedó donde estaba, y frunció el ceño, ¿qué estás haciendo ahí parado? Vamos a proteger a Nord Blue juntos. Además, mantente atento a las acciones de Doflamingo, el día del juicio final no está muy lejos. Cuéntale a barba blanca lo que hizo la OCI. Tiene que aceptar este favor. Ja 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 ja, Kaido estaba de muy buen humor y su carcajada resona en Onígima. Sin embargo, al poder evaluar la situación y buscar lo que es beneficioso, solo Onkza y Kaido emitieron un juicio. El resto de las fuerzas ya tenían los ojos rojos cuando se enteraron de la evolución del cubo de Rubik. Los piratas de Big Mon, que también son cuatro emperadores, los cuatro generales son enviados. En este momento, el general no ha sido desafiado por el extraño monje, por lo que la tía todavía tiene cuatro generales. Cepir lidera al ceo marine, llevando la roca explosiva acechando en la oscuridad. Barba blanca segundo, mostrando signos. Doflamingo convocó directamente a los cuadros para que partieran y, junto con Virgo, que estaba al acecho en la marina, todos se dirigieron a la ciudad dorada. Sin embargo, esta vez Shichibukai casi no envió fuerzas. Porque se están uniendo para matar a una persona, el esparachín número uno del mundo, Aukeye. Comparada con la turbulenta situación exterior, la ciudad dorada tampoco está tranquila. En ese momento, el emperador dorado miró a las dos personas que luchaban ferozmente en el cielo y se quedó sin palabras. Al ver a sus subordinados, Daisy y Bacalaya habían recibido sus loncheras, se quedaron aún más sin palabras. Hay un dicho que dice. Cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Después de esta batalla, los subordinados del emperador dorado sufrieron grandes pérdidas, pero esto ya no es importante. Lo que más le importa ahora es el resultado de la batalla en el cielo, que está relacionado con la ciudad dorada y su futuro. El aura gravitacional única de Fugitora cortó alrededor de la hoja capa por capa, resistiendo perfectamente las rugientes llamas devoradoras. Sin embargo, Fugitora también pudo sentir más claramente el poder devorador de las llamas, e incluso la energía formada en el campo de fuerza fue absorbida. Fugitora se dio cuenta de que sería difícil derrotar a Aze en una batalla prolongada. Pensando en esto, la hoja del sable era pesada, se erigió frente a él y se cortó de repente. Auge. No es sólo un cuchillo. Es más, un campo de fuerza decenas de veces más fuerte presionó hacia abajo, cubriendo completamente a Aze. Como montañas, fluyen sobre Aze. Oye, ¿crees que puedes derrotarme simplemente confiando en el poder de la fruta? Aze, que bajó la cabeza para soportar el peso de una montaña, de repente sonrió en voz baja. Flores en llamas. Con un golpe cuando levantó la cabeza, las llamas devoradoras del cuerpo de Aze estallaron. Atravesando el campo de batalla, Fugitora fue rodeada en un instante, y las llamas oscilantes eran como flores en flor, extremadamente coquetas. Como la flor de la otra orilla nacida en el infierno. Por un tiempo, que todos se den el gusto. Pero Fugitora no puede verlo. Lo que ha visto y oído es peligro. Las llamas que lo rodeaban ardían ferozmente y la fuerza devoradora interminable lo tiraba, debilitando constantemente su zona de energía del campo de fuerza. Las llamas de la batalla feroz y devoradora son las primeras. Además, según la percepción de Fugitora, todos los marines en la ciudad orada también fueron asesinados, dejándolo a él solo con la retirada. Sin embargo, la justicia en el corazón de Fugitora no retrocede, él no es tanto justicia sino benevolencia. Cuchillo de gravedad. Fugitora saltó, como un tigre que desciende de una montaña, picando y devorando a cualquiera. El aura de todo el cuerpo ni siquiera puede acercarse a las llamas devoradoras, todo lo que puede hacer es devorar energía y consumir a Fugitora. Este es también el método de lucha único de la llama devoradora. La llama devoradora continúa consumiendo y reponiéndose, pero significa que el enemigo seguirá consumiendo, uno disminuirá y el otro, y está destinado a tomar ventaja. Es por eso que Fugitora decidió atacar con fuerza y no quería enredarse más con Ace. En cuanto al cubo de Rubik evolución, para ser honesto, Fugitora nunca pensó que podría quitárselo, no. Es por su falta de confianza en sí mismo, sino porque detrás de Ace hay tres tipos que son tan poderosos como el lugarteniente del emperador y lo están mirando. Un cuchillo cayó del cielo. El cielo palidece y la tierra se resquebraja. Si Ace no hubiera controlado las llamas, podría haber aterrizado en el suelo derrumbado. Incluso el suelo se comprime de forma inalámbrica, lo que demuestra la fuerza de la gravedad. Tilde emperador Ian. La figura de Ace se elevó en el aire y, a medida que su figura continuaba elevándose, las llamas de todo el cielo convergieron en sus manos. Ahora que elige al emperador Ian a voluntad, Ace nos molesta en llamarlo por su nombre completo y simplemente estalla claramente. Armament aquí se libera, mezclado con las llamas. Luego, el hilo del conquistador se une directamente a la bola de fuego Entei. Con la bendición directa del Aki de dos colores, la bola de fuego de Yandy se vuelve más oscura a simple vista, oprimiendo el espacio circundante y colapsando centímetro a centímetro. La tez de Fujitora cambió, sintiendo el terror del ataque de Ace, e inmediatamente estalló con todas sus fuerzas. Graverá de amplificación definitiva. Armament aquí está envuelto alrededor de la hoja, lo que lo convierte en un cuchillo negro poco común en el mundo. La gravedad del aumento final se superpone capa tras capa. Fujitora ha desatado el poder de la fruta en ultimate. ¿Cien veces la gravedad? ¿Mil veces la gravedad? No puedo decir nada. Auge, superexplosión de choque. En el enfrentamiento a gran escala entre la llama devoradora y la fruta pesada, dos fuerzas completamente diferentes se entrelazaron, chocaron locamente y luego explotaron en el impacto continuo. Una tormenta devastadora arrasó la ciudad dorada. Los edificios fueron arrancados de raíz, e incluso el oro se deformó desordenadamente en esta tormenta, completamente incapaz de soportar las consecuencias de la batalla. La ciudad dorada va a ser destruida. El emperador dorado palideció de sorpresa. Estos son simplemente dos monstruos. Pensando que estaba siendo el objetivo de ellos, Wangindi todavía sentía el viento fresco silbando detrás de él mientras celebraba. Tanto Crocodile como Jim parecían dignos. Este tipo de ataque superó su límite superior de fuerza. Confiando únicamente en la fuerza del impacto en el centro, la alta temperatura de las llamas, la gravedad desordenada, varias fuerzas que convergen, rompiendo el espacio, pero aquellos que no son fuertes en habilidades físicas explotarán directamente. Que venga Jack, me temo que terminarán gravemente heridos. Ya no se puede entender con sentido común. La tormenta duró varios minutos. Y no había nada alrededor del campo de batalla de las dos personas, solo quedaba el suelo dorado derrumbado, proclamando la ferocidad de la batalla. La ciudad dorada no puede ver la antigua apariencia exuberante en absoluto, es como un pedazo de ruinas doradas, está sin palabras. El humo y el polvo se disiparon, revelando lentamente dos figuras. Una de las figuras abrasadoras estaba rodeada de llamas, de pie en el aire. Esas. Después de este ataque, parecía poder hacer un trabajo con facilidad. Buen dinero para caballos, al menos, no es tan vergonzoso como cuando peleaba contra Kaido. La respiración de Fujitora se hizo más pesada y su condición general parecía buena. Solo ellos mismos conocen el cansancio de estas dos personas que lucían tranquilas y pacíficas. Fujitora, parece que no puedes evitar que me haga cargo de la ciudad dorada. Hace dijo sin rodeos. Fujitora es uno de los pocos marines que es razonablemente bueno, pero Hace no tiene buenos sentimientos por él. ¿De qué sirve marine? La hoci es un pirata. Fujitora abrió sus ojos cerrados por cicatrices, revelando el blanco de los ojos que aún eran invisibles, luciendo un poco aterradores. El viejo no admitirá la derrota y te dejará hacer lo que quieras. Mientras decía eso, la hoja fue sacada lentamente y la débil fuerza gravitacional irradió. Hace negó con la cabeza, ya no interesado en enredarse. Ya que eres terco, no me culpes por ser grosero. Todos, arriba. Hace dijo a la ligera. Entonces tres, no, cuatro figuras salieron corriendo por detrás. Aixia Jinbei, Flame Calamity, Cocodrilo, y Emperador Dorado. Diamantia ha caído en manos de Jin, y Jin tiene la oportunidad de hacer un movimiento nuevamente, y la razón por la que Jin está trabajando tan duro es gracias a Beas Pirates y Doflamingo. Conflicto. ¿No vendernos fruta del diablo a los piratas de las bestias y venderla al doble de precio? Eao se encontró nuevamente con los hombres del hermano Tassou, Jin tuvo que desahogar su ira, digno de los piratas bestia? ¿Digno de Kaido? ¿Digno del nombre de Flame Calamity? En cuanto al Emperador Dorado que acababa de experimentar la batalla, también reconoció claramente la situación. Lo más importante es que las semillas del odio que había escondido durante muchos años finalmente germinaron en este momento. Quiere venganza, venganza contra los dragones celestiales. Yace es el único que le dio fe, ¿cómo no seguirlo? Ya sabes, en todo el mundo, sólo el ejército revolucionario se atreve a decir tal cosa, pero todavía se esconden en secreto y no hay forma de luchar contra el mundo. Pero Aze es diferente, todavía está en el regimiento de Barba Blanca, tiene la protección del hombre más fuerte y su propia fuerza está infinitamente cerca del nivel del Emperador, todo lo cual hace que el Emperador Dorado decida rendirse a Jin. Los cinco estallaron juntos y reprimieron por completo a Fugitora. El rostro de Fugitora estaba pesado y su corazón indescriptiblemente amargo. Al comienzo del plan de Marine, nunca se esperaba que Aze viniera, no podía ser Aze u otra persona quien interviniera. Así que se trajo la alineación, Fugitora lideró a Marine y un cuadro bajo de Flamingo. Además, Diamante aún no era un nivel de combate, lo mataron antes de que terminara la batalla y ni siquiera podía demorarse. Ahora, por un tiempo, sintió el aura de la explosión no tripulada de la otra parte y quiso rodearlo por todos lados, por lo que parecía que se iba a quedar aquí. Fugitora pensó en dejarlo. Ambos ojos se abrieron, revelando el aterrador blanco de los ojos, y la habilidad de la fruta pesada se liberó indistintamente, yendo directamente hacia el cielo, atravesando las nupes y llegando directamente a un lugar desconocido. Capas sobre capas de meteoritos gigantes flotan silenciosamente en el espacio. Cepillar, de repente surgió una poderosa fuerza de gravedad. Era como un par de grandes manos invisibles, aprisionando el enorme bloque de meteorito y arrastrándolo hacia abajo. Retumbar. Un fuerte sonido vino del cielo. El enorme tamaño del meteorito rozó violentamente las nubes, generando chispas, y todo el cuerpo se puso rojo, como un trozo de hierro cocido, dejando un rastro de llamas en el aire. ¿Qué es eso? Alguien en la ciudad dorada tragó y dijo con incredulidad. La roca supergrande es casi tan grande como una isla pequeña, ¿cómo podría aparecer en el cielo? La gente quedó estupefacta. ¿No los mataron los tipos que cayeron del cielo? ¿Se trata de destruir por completo la ciudad dorada? Es un meteorito, los ojos de hace parpadearon y murmuró suavemente. Las llamas ardientes y devoradoras de su cuerpo se acumulan y convergen constantemente, produciendo un poder de compresión sustancial. Lleno de espíritu de lucha. A su lado, Jin, Jinbei, Crocodile y Golden Emperor están listos para partir. ¿La habilidad de este tipo puede incluso controlar meteoritos? La voz de cocodrilo estaba un poco sorprendida, pero no, Zepf, asustada. El resto de la gente también tenía expresiones descaradas, su aura flutuaba violentamente y todos mostraban varios movimientos como karate, oro, tormenta de arena y llamas. Hace se transformó directamente en un mar de llamas tan grande como un meteorito, elevándose hacia el cielo. El meteorito cayó y, bajo el efecto de la gravedad múltiple, la velocidad del descenso pareció espantosa. Auge. Las llamas devoradoras temblaron violentamente, las llamas flotaron y las llamas estallaron. Sin embargo, la caída del meteorito también se vio obstaculizada y su velocidad se detuvo lentamente. En el momento en que los dos lados entraron en contacto, la superficie del meteorito quedó cubierta por una llama completamente diferente, que era la llama devoradora. Al mismo tiempo que estalló la poderosa fuerza devoradora, la alta temperatura más aterradora quemó el meteorito y lo derritió continuamente. Después de un tiempo, el meteorito ya no amenazaba a la ciudad dorada, y Hace y los demás arrojaron fácilmente el residuo restante al mar. Fugitora, se escapó. Himbei miró a su alrededor y dijo con el ceño fruncido. Hace ya había notado la partida de Fugitora, pero no hizo ningún movimiento para molestarlo, así que dijo. Vamos, y la pelea con él no es en este momento. Tezolo, reúne a tus hombres, integra la ciudad dorada, repara los lugares que necesitan ser reparados y date prisa hacia la estación de los piratas de Barba Blanca. Hace entonces exhortó. Ahora que su noticia ha sido expuesta, habrá muchos problemas en el futuro. Naturalmente, no tendrá miedo, pero la ciudad dorada es demasiado grande y es fácil convertirse en blanco de fuego. El emperador dorado fue muy sensato y no dijo tonterías. Él asintió y comenzó a reunir a sus subordinados restantes, navegando con todas sus fuerzas en la ciudad dorada de vez en cuando. Esta no es una pequeña riqueza y Hace no puede simplemente renunciar a ella. Máxima velocidad adelante. Los piratas de Barba Blanca. Papá, Shang-Chi Kaido tienen noticias de que nos están ayudando a interceptar al enemigo, después de que Marco recibió el informe, informó inmediatamente a Barba Blanca. Gula la latil de Diles que la OCI no necesita ayuda. ¿Qué subestimado a la OCI? ¿Cómo pudo el orgullo de Barba Blanca permitir que otros lo ayudaran? Pero allí, Kaido y Hongfa comenzaron a pelear y no pudieron hacer nada por un tiempo. Padre, hay noticias de Hace de que ha regresado. Sin embargo, enviamos al equipo circundante a explorar, pero la mayoría de ellos perdieron el contacto. Marco dijo con aprensión. Un grupo de chicos inquietos. Vamos, la OCI va a recoger a Hace en persona, no quiero que nadie se atreva a dispararle a Hace frente a la OCI. Barba Blanca se puso de pie, tomó a Konyunkie con una mano y salió. Marco rápidamente convocó a los capitanes. Moby Dick, zarpa de nuevo. Pero poco después de que los piratas de Barba Blanca partieran, fueron bloqueados por el gobierno mundial. Kizaru, Zanmomaru lideraron a los pacifistas, y el oso tirano se alineó, y el mar estaba lleno de buques de guerra densamente poblados hasta donde alcanzaba la vista. Barba Blanca, nos volvemos a encontrar. Pero el camino por delante no está permitido. Un destello amarillo cruzó el cielo y Kizaru apareció no muy lejos, recordándole hipócritamente. Gula la latil de mocoso. No estás calificado para decirle esas cosas a la OCI. Barba Blanca soltó una carcajada. Un simple almirante de la marina y Shichibuka quieren bloquear sus pasos, lo cual es simplemente caprichoso. Es más, sin que Barba Blanca dispare, Marco y los demás son suficientes para lidiar con ellos. Pero en ese momento, una furia atronadora sonó en el cielo. Barba Blanca. Mira si este viejo está calificado. Inmediatamente después, se escuchó el sonido de una ruptura en el aire y una figura corpulenta descendió del cielo y aterrizó directamente sobre el buque de guerra no muy lejos. Comandante en jefe. Con. Vacío. Una generación de leyendas. Aunque ya es un anciano, nadie se atreve a subestimar a este anciano que está en la cima de sus habilidades físicas. Este hombre, tiene un aura tan fuerte. Marco quedó desconcertado y sintió una fuerte sensación de opresión sobre Con. Gula la latil de Com, no esperaba que vinieras aquí. Barba Blanca se rió generosamente. Padre, ¿es el comandante general de Com? ¿Gobierno mundial y marine? Marco se sorprendió. Com, incluso Marco nunca ha conocido realmente a esta figura legendaria, y esta vez debido a que hace dejó a Barba Blanca, incluso este salió del armario personalmente. Barba Blanca puso pesadamente a Con. Yunkie en la cubierta, con los puños envueltos en una máscara blanca, sonrió y dijo. Viejo, nadie puede detener a la ocio y... Hacer clic. Ambos puños cayeron. Lanzamiento de choque aéreo. Las olas están rodando y los barcos piratas y buques de guerra marinos en el mar tiemblan y flotan. En el espacio, hay fluctuaciones aún más destructivas. El rostro montañoso de Com permaneció inmóvil, solo sus puños cubrieron armamenta aquí, y la figura salió corriendo, más como una montaña. Auge. El impacto de aire causado por Jock Thruitt chocó con el indestructible puño de hierro de Com. Causó ondas en la superficie del mar. Pero los dos poderes se anulan mutuamente. Gula la latil de Com, no te he visto en tantos años, sigue igual que antes. Barba Blanca dijo con emoción. Si no fuera por hace, nunca habría tenido la oportunidad de volver a luchar contra Com. Y Com es más de 20 años mayor que Barba Blanca, tal vez nadie pueda creer que Com todavía pueda tener tanta fuerza a los 100 años. Barba Blanca. Tu Shock Thruitt no está mejorando. Ja ja ja, Com se cruzó de brazos y se rió. Al escuchar esto, Barba Blanca no hizo un escándalo y la sonrisa en la comisura de su boca gradualmente se volvió presuntuosa, ¿en serio? La voz bajó y la figura salió corriendo de repente. Esta vez, Barba Blanca estaba desarmado e incluso con Junkie permaneció en la cubierta del Moby Dick. En el aire, se escuchó un chasquido en el cuerpo de Barba Blanca, como si un grillete estuviera cerrado. En este momento, Barba Blanca se encuentra en la cima de las habilidades físicas. Controlar el cuerpo físico bloqueó por completo el poder de la fruta del diablo en el cuerpo y se convirtió en una persona común y corriente. Auge. Explota con un puñetazo. Los músculos explotaron, con un impulso de romper montañas y romper rocas, y la superficie del mar fue golpeada por fuertes vientos y quedó comprimida a un estado de temperatura del agua. La expresión de Com se congeló ligeramente y también lanzó un puñetazo. Auge. Pura colisión de puños, sonido sordo. Al momento siguiente, la figura de Com cayó incontrolablemente, estrellándose directamente contra el agua como un caparazón. Justo ahora fue Barba Blanca quien saltó y tomó la iniciativa de atacar, por lo que el mar está detrás de Com. Silbido tilde. No me equivoco, ¿verdad? ¿Lanzaste al mar con un puñetazo al mariscal general? Los soldados del gobierno mundial quedaron estupefactos, mirando fijamente la escena frente a ellos. Rugido tilde tilde. Viva padre. Los piratas de Barba Blanca son invencibles. Por otro lado, los piratas de los piratas de Barba Blanca estaban extremadamente emocionados. Aunque vieron a Com por primera vez, no afectó su conocimiento del prestigio de Com, pero ahora Barba Blanca los arrojó al mar. ¿No vale la pena? ¿Alegría? Al momento siguiente, el mar explotó. La figura de Com salió corriendo de nuevo. Barba Blanca. Te subestimé. Pocas personas pueden decir este tipo de palabras. Com realmente no esperaba que Barba Blanca no usara el poder de Shock Fruit, sino que simplemente confiara en sus habilidades físicas para luchar contra él. Además, esta técnica física ya es un poco inusual. Fue un momento de descuido que provocó que saliera disparado al agua del mar, pero no causó ningún daño sustancial. La energía y la sangre en el cuerpo de Com surgieron como una estufa, evaporando directamente el agua de mar en su cuerpo, y golpeó a Barba Blanca. Gulala la tilde. Barba Blanca está feliz y sin miedo, ríe y pelea. En esta batalla, utilizará las habilidades físicas más puras para competir con Con. Bum bum bum. Cada golpe es como una bala de cañón, y las figuras de los dos se elevan constantemente sobre el mar, sin necesidad de hacer palanca, y sus habilidades físicas se ponen en pleno juego. Las figuras de estas dos personas se pueden ver en el cielo, en la superficie del mar y bajo el mar. Son como dos máquinas llenas de destrucción, la gente no se atreve a acercarse a ellas en absoluto. Y Barba Blanca todavía tiene un superpoder de lucha en el agua de mar, lo que sorprendió aún más a Con. Resultó ser cierto, él puede controlar el poder de la fruta del diablo. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Con nunca lo habría creído. Aunque Barba Blanca estaba luchando contra Barba Negra en ese momento, usó este movimiento para restringir la influencia de la fruta negra sobre él, pero Con creía más que era la habilidad física la que resistía el poder de la fruta negra, en lugar de poder controlar el poder de la fruta negra. Esto da demasiado miedo. ¿Por qué? ¿No es Barba Blanca un usuario capaz de utilizar Jock Fruit? Él es el poder de la fruta demoníaca. ¿Por qué todavía puede luchar en el agua de mar? Dios mío. ¿Cómo puede ser esto? Este hombre puede incluso controlar la fruta del diablo. Algunos soldados del gobierno mundial finalmente recordaron la actuación de Barba Blanca en la guerra de la cumbre y exclamaron en voz alta. El movimiento de los soldados del gobierno mundial también hizo que Marco se recuperara lentamente de la batalla de Barba Blanca. Mirando a los enemigos que bloqueaban su grupo pirata, saludó en voz alta. Pequeños. No os quedéis ociosos, vamos también. Arriba. Deshazte de ellos. Síguelas. Matar. Moby Dick lideró el grupo pirata y corrió hacia allí. Los actuales piratas de Barba Blanca, incluso si no hay ningún Barba Blanca al mando, Hace y Marco pueden estar solos. En cuanto a Hothie, es más adecuado para pelear. Hoth. Marco gritó, y luego una brillante llama verde esmeralda brotó de todo su cuerpo, exudando una vitalidad creciente, saliendo del aire. Al escuchar la voz de Marco, Diamon Kiaoth se rió a carcajadas y presionó las palmas de las manos contra el suelo, la capacidad de diamantación se despertó y explotó. Deslizar, deslizar, en un abrir y cerrar de ojos, los piratas de los diez escuadrones que corrían hacia el frente, exactamente mil personas, se convirtieron por completo en hombres de cristal. Una armadura de cristal se formó en la superficie de sus cuerpos, cubriéndolos con una defensa indestructible, y lo que es aún más sorprendente fue que no afectó sus acciones, percepción, vista, etc. Simplemente la armadura más perfecta. Me temo que esta tecnología ni siquiera puede ser desarrollada por Vegapunk. ¿Util de qué es eso? Se ve tan extraño. Kizaru entrecerró los ojos, mirando a los piratas que de repente se convirtieron en hombres de cristal, sintiendo un mal presentimiento en su corazón. Viejo, me voy. Y pedir flores y... A su lado, Zan Momomaru con el hacha de guerra en el hombro saludó en voz alta y corrió hacia adelante. Pacifistas. Ataquen con láser y derriben a esos piratas. Bip bip bum bum bum. Los pacifistas abrieron la boca, condensaron terroríficos rayos láser y luego atacaron el lugar donde brillaba la luz cristalina sin escatimar esfuerzos. Explosión, 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 explosión. Los piratas que fueron alcanzados quedaron impactados por la fuerza y se retiraron, y algunos incluso perdieron su centro de gravedad y cayeron al suelo. Pero inmediatamente se puso de pie, sacudió la cabeza y volvió a subir corriendo. Ante esta escena, los soldados del gobierno mundial estaban aturdidos. Zan Taouan quedó estupefacto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos piratas bloquean los ataques de los pacifistas? Este es un pacifista combinado con un oso tirano y un ataque de fruta Kizaru Sparkling, desarrollado por el propio Vegapunk, un genio científico del gobierno mundial. Las pupilas de Kizaru se encogieron y se dio cuenta. Esa habilidad, la brillante fruta de Paramecía ha despertado. Después de tal episodio, los piratas y los soldados del gobierno mundial, que no estaban muy separados, ya se habían encontrado. Cero. Durante un rato, el sonido de los gritos y los asesinatos fue fuerte. Los piratas desembarcaron en el buque de guerra del gobierno mundial y los soldados del gobierno mundial fueron a matar a los piratas en el barco. Fue un sangriento tumulto. Marco, que llama más extraña. Un destello amarillo apareció frente a Marco. General contra general, rey contra rey. Ambas partes tienen un entendimiento tácito y no permitirán que potencias de combate de alto nivel participen en la batalla. De lo contrario, ¿cómo pueden los piratas comunes estar calificados para resistir al almirante? Soldados ordinarios del gobierno mundial, ¿cómo pueden estar calificados para resistir al Fénix? El cuerpo de Marco ardía con llamas verde esmeralda, y corrió hacia Kizaru con una sonrisa en la comisura de su boca, las cosas interesantes aún están por venir. Fénix, Marco y Kizaru se enredan. La razón por la que Marco tomó medidas esta vez en lugar de usar llamas para curar a los piratas fue porque la capacidad de despertar frutas de diamón y hoz y redujo en gran medida las bajas de los piratas. Los mil piratas que corren hacia el frente son la fuerza principal absoluta. La loca matanza de barcos enemigos y la defensa invencible sorprendieron directamente a los soldados del gobierno mundial. Antes de que pudieran reaccionar, los mataron apresuradamente. El oso tirano estaba condensando la capacidad de la fruta de la bola de carne y quería aplastar al Moby Dick directamente, pero fue bloqueado directamente por diamón y hoz y. Ja ja ja, deja que la hoz y vea el poder de las armas humanas. Ambos poderes de combate de alto nivel fueron bloqueados. La situación del gobierno mundial es aún más caótica y es difícil apoyarlo solo con Zanuan. Esos monstruos. No se los puede matar en absoluto. Porque tienen los mismos métodos defensivos que hoz. No pueden hacerles daño en absoluto. Maldita sea. No puedo detenerlo. ¿Qué está pasando exactamente? Zantauan llevaba un hacha enorme y Bannon pirata se fue volando. La enorme fuerza de la conmoción hizo que el pirata se sintiera muy incómodo. Se puso de pie aturdido, pero no resultó herido de muerte debido a la armadura de cristal. Tan pronto como lucharon, la flota del gobierno mundial fue derrotada por la habilidad del Shining Fruit despierto. Maten. Pequeños. Diamón Kiaoz controló la cristalización de la cubierta del barco y lanzó directamente un ataque, derribando al oso tirano que estaba cargando y gritó en voz alta. Habilidad despierta. Fue algo extremadamente alegre. Hace. La hoz y te ama mucho, Chuan. Hay que decir que desde que comenzó la guerra de la cumbre, hace siempre ha sido la mecha de la guerra. El área marítima alrededor del cuartel general naval está dirigida por 10 capitanes de piratas de barba blanca y 20 flotas piratas, que son especialmente responsables de bloquear a la marina. Debido a esto, marine no pudo movilizar tropas para enviarlas. Después de que se informó este incidente a Kong, él eligió directamente liderar las tropas del gobierno mundial para atacar. Además, el nuevo grupo de pacifistas liderados por Senmon Maru todavía estaba en el gobierno mundial, por lo que pudieron unirse a la batalla a tiempo. En cuanto a Kizaru, un hombre con la velocidad de la luz, se mueve libremente. Sin embargo, en general, las guerras estallaron en no solo unos pocos lugares. Después de recibir la orden, el toro verde del almirante de la marina se dirigió a la ciudad dorada. Sin embargo, fue bloqueado por los subordinados de barba blanca. Después de deshacerse finalmente de él, fue interceptado nuevamente por el pelirrojo. Frente al pelo rojo de los cuatro emperadores, el toro verde retrocedió. 743 En Nord Blue, todas las fuerzas son reprimidas por los piratas de las bestias, e incluso las fuerzas subterráneas de Doflamingo no pueden movilizarse. La zona marítima donde Leas Blue se encuentra con el nuevo mundo. ¿Ace apareció en la ciudad dorada? ¿Cómo pudo este tipo actuar de repente? Buggy se sorprendió cuando recibió la noticia. Y es imposible apresurarse con su distancia actual. ¿Todos van a dispararle al Aze, nosotros? Se acercó una figura que sostenía una espada famosa. Shiryu de la Lluvia. Uno de los siete señores de la guerra del mar actuales. Y fueron él y el payaso Buggy quienes recibieron la orden de cazar juntos a Aukeye. Originalmente, Buggy no estaba interesado en este tipo de cosas, pero debido a que la otra parte era Aukeye, el espadachín número uno del mundo, Shen tuvo la idea de solicitarlo. Y con respecto a la lesión de Aukeye, Buggy también especula que los cinco ancianos pueden haberle disparado él mismo, y puede que haya más de uno. Pero en el proceso de luchar contra Aukeye, no salió nada, lo que dejó a Buggy muy desconcertado, ¿qué precio pagó Doflamingo para que Celestial Dragons no escatimara esfuerzos para ayudarlo? Incluso los cinco ancianos están fuera, algo inaudito. Buggy miró en la dirección en la que Aukeye estaba escapando y dijo pensativamente. Aukeye está gravemente herido y no hay tiempo para recuperarse, además, es muy probable que la lesión sea causada por Oiche de primera generación. Entonces te lo entregarán, volveré para hacer algunos preparativos. Buggy trata a Shiryu de Rain como a un subordinado. Sin embargo, sorprendentemente Shiryu de la lluvia nunca lo refutó. Shiryu, contactado por Buggy Barba Negra. Los piratas de Barba Negra escaparon con gran dificultad y fueron perseguidos por Aukiji, dejando poca mano de obra disponible. Sin embargo, el método de Buggy para cultivar mano de obra en secreto también es muy misterioso. Después de todo, ¿quién dudaría de un chico que se convirtió en Shichibuka y por suerte? Posteriormente, los dos se separaron. Y en el camino por el que debe pasar Shiryu, una figura con el aliento entrecortado huyó avergonzada. El mejor espadachín del mundo, Dracule Niauk. Ojo de Ávila. En ese momento, no era tan majestuoso como el espadachín número uno, sino más bien como una persona que huía. Al ex-Aukeye le encantaba mucho el vino tinto y ese tipo de elegancia no puede ser imitada por otros. Ahora lo están persiguiendo. Originalmente, la disposición de Aukeye podría optar por luchar hasta la muerte. Pero enojado. Va a matar al culpable, Doflamingo. Pero las sucesivas persecuciones y asesinatos ya lo han llevado al límite. Si realmente no hay remedio, el espadachín número uno del mundo acabará sufriendo. Obviamente es el espadachín número uno del mundo, pero se convirtió en lo que es hoy gracias a un villano, sin mencionar a Aukeye, pero cualquier persona normal no sería capaz de tragar este aliento. Quiere venganza. No es tan fácil para el as principal. Interceptado por Marine, que se encuentra en una misión dirigida por Sengoku. Sin embargo, el lugar que encontraron fue una isla deshabitada, que parecía un campo de batalla natural. Quizás porque sabía que él era el objetivo de todos, Aze les pidió a Wanhindi y Jinbei que se fueran primero y tomaran un desvío. Trajo a Crocodile y Jin para que dejaran rastros a propósito y vino a esta isla. Aze tenía miedo de una batalla naval y la ciudad dorada que obtuvo sería destruida, lo cual no podía soportar. Así que elige un campo de batalla con las manos y los pies libres. Al igual que Barba Blanca y Kaido la última vez. Lo encontré. Están justo delante. Informe al mariscal, encontramos rastros de Aze y otros. Un sonido de notificación finalmente hizo que Sengoku se acercara a Aze. Al mirar a Aze y a los demás que estaban festejando, el corazón de Sengoku se elevó de ira, como si lo hubieran engañado. Aze. Entrega el cubo de evolución. Aze dio un gran mordisco a la carne y reveló el cubo de Rubik evolución en su mano, haciendo un gesto provocativo. Marine llegó a Aze en la isla un paso adelante, guió a Crocodile y Jin, capturó animales salvajes y los quemó para comer. Al mismo tiempo, esto también demuestra la determinación de Aze en esta batalla. Si los cuatro emperadores no salen, ¿quién peleará? Es más, hay dos generales a su lado. Al ver el cubo de Rubik evolutivo de Aze, Sengoku se sorprendió por un momento, y antes de que pudiera dar una orden, una figura salió corriendo detrás de él, eso es mío. El zumbido y el rugido sacudieron los árboles circundantes. Al mismo tiempo, una voz áspera sonó detrás de él. Retíralo, es tuyo. Barba Blanca se lo dio a Aze, y tú, su hijo, tienes derecho a ello. Señorita Bajin. Barba Blanca II. Los alumnos de Aze se contrajeron, no esperaba encontrarlos aquí. Pero luego se le revolvió la garganta, se tragó la carne asada en la boca, las llamas brotaron de su cuerpo y el cubo de Rubik de la evolución fue fácilmente recibido en su cuerpo. Frente al rugido de los largos cuchillos que caen del cielo y el fuerte viento que viene, Aze sólo puede hacer una cosa. Derrotarlo. Barba Blanca II. ¿Qué ruina para el nombre de Barba Blanca? Aze nunca lo tolerará. La llama dorada oscura se envolvió alrededor de su brazo, y junto con armamenta aquí envuelto alrededor de él, el puño de fuego estalló. Estallido. El ataque de Barba Blanca II fue bloqueado y voló boca abajo. Aze sufrió el impacto y fue parcialmente absorbido por las llamas devoradoras, pero aún así cayó al suelo, formando un gran pozo. Afortunadamente, se convirtió en una llama y apareció fácilmente a la vista de todos. Un poder extraño y aterrador. Incluso Aze no pudo evitar sentir el extraño poder de Barba Blanca II, era realmente incomparable. No es de extrañar que a Cepir, conocido como Black Arm, le mataran un brazo a manos de Wittebeard II a pesar de que poseía la fuerza de un marine general 5-6. Barba Blanca II aterrizó de nuevo con un ruido sordo. De hecho puedes bloquear mi cuchillo. El chico dejó escapar una exclamación increíble, como si pensara que era algo increíble. No te preocupes por esto, mátalo primero y recupera el lado de la evolución. Sonó la voz de la señorita Bajin, sus ojos estaban ardientes y llenos de codicia. Siguió lavándole el cerebro a Barba Blanca II, diciendo que el cubo de Rubik Evolución pertenecía de Barba Blanca y debería entregárselo a su querido hijo, Barba Blanca II. Inesperadamente, Hace la interrumpió, lo que sin duda despertó el odio de Barba Blanca II hacia Hace. Hace agitó su muñeca y dijo con una sonrisa. Es una sorpresa tan inesperada conocerte. Al momento siguiente, el espíritu de lucha se disparó y todas las llamas estaban en llamas. Soy invencible bajo los cuatro emperadores. Uno por uno encima de cuatro emperadores. Barba Blanca II. Eduardo Weigull. Tenía la misma Barba Blanca en forma de media luna vuelta hacia arriba que Barba Blanca, pero más delgada y más larga. Gordo, gordo, feo, con la nariz siempre sin mocos y el labio grueso. Más alto que Barba Blanca, con mucha carne en la parte superior del cuerpo, pero piernas delgadas. Su cabello creció hasta sus piernas y el cabello de ambos lados estaba atado en trenzas. Había tres cicatrices impactantes en su cuerpo. Parecía que había sufrido heridas graves en las que le habían decapitado o cortado toda la mano izquierda y la cabeza. Y es más, tiene el mismo poder que Barba Blanca. Sosteniendo un cuchillo grande con superletalidad. Sin embargo, Hace todavía lo consideraba un monstruo, no por su fuerza, sino por la forma de su cuerpo, que no era nada normal. Auge. Barba Blanca II salió corriendo de nuevo, su cuerpo rozando el suelo, mostrando un poder superdestructivo, su expresión era de enojo y tenía una intención asesina manifiesta hacia Hace. Armament aquí se activó, envolviendo directamente la espada en su mano. La figura de Hace era errática, moviéndose entre las llamas como si fuera a aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Barba Blanca II, que activó el color del conocimiento, pareció sorprendido y dijo con incredulidad. ¿Cómo es posible que el color del conocimiento no tenga ningún efecto? ¿No entendía por qué Observation Haki no funcionó en Hace? De hecho, Hace ha liberado el Haki de Conqueror y el aura circundante interrumpe el Haki de Observación del oponente. Déjenlo en paz. Simplemente mátenlo. El cubo de Rubik de evolución es un tesoro más allá de cualquier tesoro. La señorita Bajin gritó con arrogancia. De gruesos labios rojos, gafas de sol y apoyada en un bastón, es baja, arrugada y viste un abrigo con estampado de leopardo, pero su postura revela su ambición. Hace retiró un gran trozo de llamas devoradoras, comprimidas y condensadas en su brazo, y las llamas devoradoras doradas oscuras, que ya mostraban un color dorado oscuro, ahora mostraban un color más profundo, al igual que las llamas de los nueve Países Bajos, misteriosas y llenas. Depresión reunida hasta el límite de fuerza. Fuerza corporal evolucionada y armamenta quien vuelto a su alrededor, sal corriendo directamente. Los brazos son como hierro forjado por Dios, invencibles, chocando y bombardeando constantemente con la espada que Barba Blanca Segundo blandía con todas sus fuerzas. Din din bam bam. El sonido resonante es interminable. Especialmente esas dos figuras locas deslumbraron a los ojos. Pudo bloquear el extraño poder de Weibull. ¿Cómo lo hizo hace? Los ojos de la señorita Bajin se desviaron y de repente perdió la confianza. Se puede decir que Edward Weibull es la pieza de ajedrez más fuerte que tiene en la mano, pero cuando jugó contra Ace y era completamente inferior al oponente. Es precisamente porque está familiarizada con Weibull que la señorita Bajin sabe que el estado más fuerte de Weibull es similar al de esta vez, pero a Ace obviamente le está yendo bien e incluso divide su mente para seguir prestando atención a los movimientos de Marine. Se está volviendo más complicado. Ace. No deberías haberlo dejado ir. En solo unos meses, se ha convertido en el confidente de Marine. Su factor de riesgo no es más débil que el de Beard. Sengoku comentó que la luz dorada en su cuerpo brillaba de vez en cuando y que en realidad se estaba preparando para hacer un movimiento. Witte Beard II fue reclutado como Shichibukai, y Sengoku lo convocaría para luchar por Marine, pero no esperaba ver a Ace cuando vino aquí, y reveló su propósito, y no estaba con Marine en absoluto. De repente, alguien de la marina anunció. Mariscal Sengoku. El admirante Fujitora está aquí. ¿Fugitora? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó con la ciudad dorada? Sengoku miró a Fujitora que se acercaba paso a paso y preguntó con el ceño fruncido. Fujitora observa Tionaki sintió la batalla en el campo y suspiró levemente. Este viejo realmente no es el oponente de Ace. No esperaba que tuviera tanta fuerza después de pelear con este viejo. Es realmente aterrador. Mariscal, la ciudad dorada ha sido ocupada por Ace. ¿Qué dijiste? La voz de Sengoku se elevó y no podía creerlo. La ciudad dorada fue ocupada por Ace, ¿pero dónde está ahora? A Fujitora no le importaron sus dudas, sólo contó los hechos honestamente. El emperador dorado se rindió a Ace, Marine y Doflangming, y ninguno de ellos abandonó la ciudad dorada excepto el anciano. Hubo silencio por todas partes. Cualquiera puede sentir cómo la atmósfera opresiva se va apoderando poco a poco. Otra aniquilación total. Cuando la señorita Bajin escuchó la noticia, se retiró silenciosamente a la distancia, manteniéndose en un estado en el que pudiera retirarse a tiempo. Ace, Sengoku apretó los dientes. En este momento, entendió por qué pudo interceptar a Ace aquí, era enteramente la intención de Ace. Ace dejó que la ciudad dorada regresara al residente de los piratas de Barba Blanca y pudo preservar la ciudad dorada. Dejó pistas para atraer al enemigo para que lo siguiera, evitando perfectamente la ruta de conducción de la ciudad dorada. Y cuando Ace hace esto, parece que va a luchar contra muchos enemigos. Parece ser una oficina. Entradas de los Aces. Invite a la multitud a subir al escenario gradualmente. ¡Qué buen chico! Resultó que conspiraste contra mí durante mucho tiempo. ¿Pero de verdad crees que hoy será tan simple? Incluso la pelirroja y Kaido no ayudarán. Es todo el mar el que codicia al cubo de Rubik de evolución. Sengoku brilla intensamente. Aparece Buda Sengoku. Todo el cuerpo del Buda brillaba con una luz dorada y las plantas de sus pies pisotearon el suelo, provocando que la tierra colapsara. Al ver la figura del Buda gigante corriendo hacia adelante, Gin y Crocodile salieron corriendo al mismo tiempo con un entendimiento tácito. Un ovino del cielo, se convirtió en un teranodón y fue derribado, con llamas misteriosas rodeando su cuerpo, amenazadoras. Cocodrilo puso sus manos en el suelo, hizo estallar directamente pilares de arena del suelo y disparó oblicuamente al Buda. Sengoku fue bloqueado, el impulso del Buda de repente disminuyó y gritó con frialdad. Brasas de fuego. Cocodrilo. Te enviaré a Impelo hoy. Oh Van. Se levantó la palma dorada del Buda y se generó una feroz onda de choque que estalló en un instante. La columna de arena se roció finamente, pero se convirtió directamente en arena y grava volando en la onda de choque. Gin inmediatamente cambió de dirección, bloqueando directamente la onda de choque en el aire. De lo contrario, habría afectado a Ace, que estaba luchando contra Barba Blanca II hace un momento. Incluso si el oponente es Sengoku, la combinación de Flame Calamity y los 7 Warlords of Nesea originales aún le permite afectar a Ace. Eso es realmente una broma para estas dos personas. No subestimes a la Ozi. Crocodile apagó su cigarrillo con insatisfacción, y al momento siguiente el cielo lleno de grava estaba bajo su control, girando alrededor de Sengoku a gran velocidad. Como cuchillos de arena, a velocidad ultra alta, frotaban constantemente contra el cuerpo del Buda, emitiendo continuos sonidos penetrantes. Sengoku disparó con una palma, pero sólo esparció una mancha de arena, que inmediatamente se llenó con otra arena. Al mismo tiempo, estas arenas movedizas se formaron bajo sus pies, tratando de tragarse el cuerpo del Buda y sujetar firmemente a Sengoku aquí. Aunque todos los ataques en la tormenta de arena fueron bloqueados por el cuerpo dorado del Buda, todavía estaba Jin mirando. Al ver a Cocodrilo controlar la figura del Buda en el medio y transformarse en una forma humana en el cielo, respiró hondo y la espada samurai en su mano quedó envuelta en llamas, condensándose gradualmente. Fugitora. En la tormenta de arena, salió la voz baja y osca del Buda. En el segundo siguiente, Fugitora desenvainó su espada y saltó. Cuchillo de gravedad. Es cuando. Una voz hizo que Hace se pusiera rígido. Ese marine, no intentes intimidar a mi hermano. Puño de garra de dragón. Aunque no nos hemos visto en mucho tiempo, Hace inmediatamente reconoció la voz y giró la cabeza para mirar. Frente a Fugitora que disparó, el gravity knifes fue bloqueado por un joven que llevaba un sombrero punk. El joven tiene el pelo rubio ondulado y una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Los cinco dedos tienen forma de garras, envueltos en armamenta que, sujetando con fuerza el cuchillo de Fugitora. Sabo. La voz de Hace estaba llena de sorpresas y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Así es, el chico rubio es Sabo. Hace, hermano jurado de Luffy, jefe de personal del ejército revolucionario. La sorpresa de Hace fue que no esperaba encontrarse con Sabo aquí. Realmente no se han visto en muchos años. Aunque Hace sabe que Sabo no está muerto, debido a demasiadas cosas enredadas, no hay posibilidad de encontrar a Sabo sin mencionar que el ejército revolucionario no es tan fácil de encontrar. Sin embargo, conocer a Sabo aquí fue una agradable sorpresa. Hace esquiva para esquivar el ataque de Wittebeard II, las garras de dragón de Sabo ejercen fuerza y Fugitora se retira al mismo tiempo. Esta vez, mirando a los hermanos que estaban cerca frente a ellos, los dos se dieron un gran abrazo. Hace. Ha pasado mucho tiempo. Dijo Sabo con lágrimas en los ojos, sus ojos enrojecidos por la emoción. Con los ojos rojos, Hace se rió a carcajadas. Señor Sabo. Lo siento Hace, perdí la memoria por algo que pasó cuando era niño. No hace mucho, descubrí que fuiste ejecutado por Marine. Afortunadamente, no tienes nada que hacer, de lo contrario moriría de culpa. Sabo miró al joven de cabello negro frente a él, dijo con sentimiento de culpa. Aunque hace muchos años que no nos vemos, el vínculo entre hermanos nunca se romperá. Hace le dio unas palmaditas en el hombro a Sabo, no te preocupes. No moriré. Pero de todos modos, ¿por qué estás aquí? Sabo es el jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario, la figura del segundo Armando, cada movimiento afecta el corazón del gobierno mundial, si no hay un evento importante, nunca aparecerá. Por supuesto que sé que serás atacado por todo el mundo. ¿Cómo no voy a estar a tu lado en este momento? Somos hermanos. Sabo se rió, su espíritu de lucha estaba aumentando. Una corriente cálida atravesó el corazón de Hace. Efectivamente, el vínculo entre hermanos nunca se desvanecerá sin importar cuántos años pase. Los dos hermanos contaron los viejos tiempos, pero otros quedaron atónitos. Incluso la pelea entre Sengoku y Crocodile se detuvo temporalmente. ¿Ese tipo, es Sabo? El segundo al mando del Ejército Revolucionario. También es el hermano de Hace. Sengoku se sobresaltó. Aunque sé que Hace tiene una sólida formación, y también hay un hermano jurado, Luffy, un chico de sombrero de paja con una formación igualmente sólida, pero no sé si el segundo al mando del Ejército Revolucionario es en realidad su hermano. ¿Quiénes son sus hermanos? Sea pirata, sea pirata, sea un ejército revolucionario, ¿cómo educa Garpa la generación más joven? ¿El tipo con aliento de dragón es el jefe de personal del Ejército Revolucionario? Fujitora se retiró al lado de Sengoku y dijo solemnemente. En la pelea de ahora, sintió la fuerza del oponente. También es un tipo con habilidades físicas extremadamente aterradoras, y el aura de su cuerpo tiene una voluntad firme e inquebrantable, la ira de aplastar a Wang Quan. No esperaba que participara ni siquiera el Ejército Revolucionario. Parece que esta vez el mar se va a estropear. Sengoku murmuró con miedo persistente. Hasta donde él sabe, los cuatro emperadores han sido enviados, el mariscal general Kon también está en movimiento, varias fuerzas piratas y el actual ejército revolucionario, casi todas las fuerzas poderosas están involucradas, todo gracias a ese hombre. El emperador de la llama inmortal, hace. Más precisamente, es por su secreto, la evolución del cubo de Rubik. Sin embargo, Sengoku siempre siente que las cosas no serán tan simples, porque el poder existente del gobierno marino y mundial no es suficiente para suprimir todas las fuerzas, por lo que es muy probable que la máxima autoridad, los cinco ancianos, tomen algunas decisiones importantes. Sabo. ¿Vas a declararle la guerra a Marina en nombre del Ejército Revolucionario? Sengoku, el Buda, cuestionó en voz alta, y el impulso aumentó en medio de la brillante luz dorada. Sabo puso su dedo en el ala de su sombrero, miró la imagen de Buda de Sengoku y se burló. El Ejército Revolucionario ha estado luchando contra el gobierno mundial y la Marina, y siempre estamos declarando la guerra. ¿Eres el primer día para ser un mariscal? Esta frase inmediatamente enfureció a Sengoku. Pero entonces Sabo cambió de tema, pero esta vez, es mi propia acción, no tiene nada que ver con el Ejército Revolucionario, estoy aquí por mi hermano. Aquí soy el hermano de Ace, no el jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Después de escuchar esto, Sengoku dijo directamente enojado. Su identidad no depende de usted. Este anciano los eliminará a todos ustedes, los criminales más atroces del mundo de hoy. Cuando la voz cayó, surgió la onda de choque del Gran Buda. Por otro lado, los ojos de la señorita Bajin parpadearon, todavía estaba digiriendo la noticia que acababa de recibir y su corazón se decepcionó cada vez más. Finalmente se dio cuenta de que la situación definitivamente no era algo en lo que nadie pudiera influir, al menos Weibull no. Originalmente, planeaba usar el nombre de Marine para robar el cubo de Rubik Evolución en secreto durante la batalla, pero ahora parece que es simplemente una fantasía. Por no hablar de la fuerza de Ace, hay demasiados tipos detrás de él, el jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario, los piratas de las bestias Fire Calamity, Crocogile, estos son sólo los que participaron en esta batalla. ¿Cómo podían los piratas de Barba Blanca estar inactivos en un lugar que no conocían? Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, la señorita Barkin le gritó a Barba Blanca II. Weibull. Regresar. No, mamá. Quiero recuperar lo que me pertenece. Barba Blanca II estaba lleno de impulso y también estaba enojado en su corazón si nunca había golpeado a Ace y no estaba dispuesto a detenerse. El rostro de la señorita Barkin cambió y lo regañó. Ni siquiera escuches mis palabras. Te dejaré retirarte. Al verla enojada, Weibull tuvo la intención de retirarse. Al ver esto, Ace estalló en llamas y dejó una frase. El lado de la marina quedará en tus manos primero. Ahora que conoció a Weibull aquí, este tipo que se llama Barba Blanca, ¿cómo pudo Ace dejarlo ir? No te preocupes. Nadie puede interrumpir tu batalla. Sabo sonrió, levantó el ala de su sombrero y luego se convirtió en una imagen secundaria y salió corriendo, atacando directamente a Fugitora del ataque horizontal de Ace. Disculpe, disculpe, ya dije que otras personas no pueden participar en su batalla, deberían mirar aquí honestamente. Ejército revolucionario, ok. Fugitora resopló pesadamente, con mala voz. La gravedad explotó, envolvió la espada y salió corriendo de nuevo. Dejarlo mirar aquí. ¡Qué broma! Sabo envuelve sus palmas alrededor de Aki, y sus palmas oscuras parecen garras de dragón, destrozando todo con las garras de dragón de Wan Wan. Los dos pelearon juntos. Crocodile apagó su cigarrillo, la hoz y tampoco puede estar inactivo. Después de que las palabras cayeron, él y Jin corrieron hacia Sengoku al mismo tiempo. La batalla es cada vez más feroz. Lejos. Bullet lideró a sus hombres y condujo a toda velocidad en el barco pirata. Como una espada afilada fuera de cuerda, que atraviesa el mar. ¿Ya comenzó la batalla? Ja 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 ja, vamos a toda velocidad. Tira al mar a todos esos tipos interceptados para alimentar a los peces. Bullet se rió. Sintió el aliento de la lucha en la isla, y el factor de lucha inquieto en sus huesos explotó, y toda su persona se emocionó.